Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 116, lo que es que no, ni me acuerdo de mirarlo, programa en el que vamos a estar, en un principio, el equipo médico habitual, porque aunque la basura lazarina no está todavía, o sea es pequeño, pero no tanto, es que todavía no está, no le busquéis ahí por el suelo, pero vamos a contar con un invitado, vas a ser cinco, nuestro querido Borjita, ¿qué tal, macho? Pues bien, muy bien, aquí me hallo, tío, en el mundo de Yakuza. Sí, sí, mejor que el de Red Bull, también te digo, que eso luego... Bueno, bueno, o no, eh, cuidado. O sí, o sí, y te pueden dar, te van a caer hostias, tío, yo te lo voy anticipando ya, Borja. A mí no sé por qué motivo, la verdad. O sea, yo... Que además mola porque en el chat estoy viendo que como no está Lázaro, no sé qué le ha puesto, como no está Lázaro, que voy a dirigir mis insultos a Aureal, solo. No entiendo muy bien por qué, o sea, no entiendo ese sesgo. ¿Solo? Sí. O sea, como si se lo pudiera... No lo sé, no lo sé, no sé, no sé. O sea, como si no te pudiera dar hostias a ti con todo el motivo del mundo y a Galleta porque los jugadores... Vamos a ver, tío. Sería la primera vez. Correcto. Yo, antes de que esto vaya a mayores, quiero dejar claro lo primero. Sí, cristalino. Que yo no he hecho Red Bull tampoco, eh. O sea, que sí, que tampoco me podéis cargar a mí el muerto. Bueno. Ojo de Red Bull ni de ningún otro juego bueno o malo, eh. O sea, tampoco he hecho yo Super Mario, o sea, que decir... No sé, yo... No quieras poner la tirita antes de la herida. Dejad lo que queráis, dejad lo que queráis. Ya está con su disclaimer, que eso es muy de Aureal, ya está con su disclaimer, antes de empezar... Eso es novedad. Es un disclaimer antes de empezar en un solomillo, sino antes de empezar un programa. Bueno. O sea, tal cual, ¿no? ¿Algo más que añadir, Borjita? No, no, que adelante, que... Yo estoy abierto, yo soy una persona abierta, tío. Estás preparado, ¿no? Ya eso dices. Sí. Pues nada, vamos con el... Vamos con la jaleta. Lógicamente, hay que empezar con Red Bull, título que acaba de aparecer para Xbox en exclusiva, tal y cual, y le están dando hostias por todas partes, con o sin razón, que sí que verlo, según Borjita, es discutible. No sé, ahí... A ver por dónde sale. Hombre, yo no he dicho eso. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Vale, vale. Sí, correcto. Yo te apunto. Tú todo lo que... No, no, no. Está, tío, lo que te digas, lo que te digas. Yo soy como tu secretaria. También. Sí, sí, sí. Y además con carácter retroactivo, que ya te... Ahora te lo recuerdo, si... Venga. Estas cosas a mí no se me escapan. Siguiendo con Red Bull, hay que hablar de nuestro querido Phil Spencer, porque ha estado ahí haciendo... Ha salido ahí a la palestra, lo cual es digno de admiración, y ha puesto el escudo y ha empezado a decir de todo, que si no tiene, pues eso, que hay que pedir disculpas, y no sé qué. Desclaraciones importantes de las que luego vamos a dar buena cuenta. Y de ahí vamos a pasar a Ubi. Ojo al programa que vamos a tener hoy, eso es una cosa... Ya te digo, todo grande es éxito. Todo bien. Sí, sí, sí. Todo hits del pasado, diría. Hits del pasado con Ubisoft, que hay rumores del Ubisoft Forward este, que en principio tiene que ver con Assassin's Creed y esas cosas, con lo cual nuestro querido Aureal estará muy contento con sus jueguecitos habituales. Estoy chupi. Sí, no sé ni lo que ha dicho Tutti. ¿Te has dicho Tutti? Frutti. Encima está sorda la tía. Es que la abuela, ¿no? Nada, nada. Venga. Frutti. Me he quedado para... ¿Ha dicho Tutti? Desde que eres Lil Sergio con los tatuajes estos talederos en la cara, no oyes una mierda. Correcto. Ya sabes que los tatuajes en la cara tienen que ver con la audición. Efectivamente. Muy bien, Aureal. Y luego vamos con el Solomillo. Sí, no, el Solomillo y así. No, 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 coño, que me dejo los gameplays. Vamos con gameplays... ¡Ajá! De todo un poco. Es que son tan buenos, tío, que se están olvidados, claro. Joder, ya te digo, tío. Es que no los vine a nombrar. Bueno, hay alguna cosa buena, también digo. Y luego vamos con el Solomillo. Vamos con el Solomillo, que va a ser un top con nuestros modos de juego favoritos. Cuanto más concretos, mejor. Pero como siempre podéis hacer lo que os haga del rabo. En fin, pero bueno, vamos a empezar con... ¿A qué estamos jugando? Aureal. Venga, dale. Como no está la salida, con tu mierda. Tus tres jueguecitos, va. No, te iba a avisar que como está jugando a Redford, no sé si quieres enlazarlo luego con el tema. No, no, no. Te lo saltas. Bueno. Te lo salto, tío. ¿Me lo salto entonces? Vemos, claro. Hay que ir al meollo de Redford, la vamos después. Vale, pues entonces lo único que estás jugando, aparte de ese maravilloso juego, que ha sido una sorpresita. Ups, un momento. ¿Qué pasa? ¿The last case of Benedict Fox? ¿De hambre? Dime. No sé si tú has podido probar, pero... Poquísimo. Pero cuando yo poquísimo, muy buena pinta, pero me he quedado ahí. No sé si va más o menos. Pues, joder, no se quiere poner esto ahora. Pues, ahí está. Pues, tampoco le podía dar mucho, pero me ha sorprendido para bien. Porque le habían dado bastantes palos y no sé qué esperaba exactamente la gente. Se ha criticado mucho que si el control, que si la variedad de enemigos, pero me parece hilar muy fino. Para que no lo sepa, es un Metro Ibaña, el género favorito de Sergio. ¿Qué es eso, tío? Eh, eh. Género, es que ya estás, ves, es que no te enteras, Aurea. Una cosa es el género que es, pues es uno de mi género favorito. Y otra cosa es la palabra en sí que me asquea, pero no es lo mismo. Es como la cebolla. La cebolla me gusta, pero me sienta mal. Perdón por aquí sacar a relucir tu talk 1287. Pero es que además, ¿qué vamos a usar? ¿Una palabra, una frase larguísima cada vez que queramos decir esto? No, o usas juegos tipo Metroid. Que la hacen dos años los coibitos. Que por eso lleva esos cascos, para que no le llegue a Metro Ibaña aquí y le rebote. Ya, juegos de recilón. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho el Vosquita? Que no me he enterado. No, no, que si en el Vania no suena bien, tío. Yo, es un juego tipo Metroid. Bueno, pues tampoco es exacto, tío. Es más exacto Metroidvania. A ver, que nosotros estamos dispersando aquí con... Sí, sí, te lo digo. Cállate. Básicamente eso quiere decir que te calles. Pues es un Metroidvania de ambientación loxtasiana de años 20 y tal. De un detective que va buscando pistas sobre su padre. Y mola mucho porque tiene... Me ha recordado a The Darkness. Tiene una especie de alter ego, una sombra que la acompaña y le va hablando en tiempo real y esto. Y quitando eso, pues las mecánicas son sencillas. Lo que es el combate muy accesible. De esquivar, de bloquear y de usar una serie de ataques. Pero a mí lo que me ha resultado mayor aliciente es el apartado técnico. Me ha sorprendido muy gratamente. Está todo muy trabajado, las 2-5 que tiene. Y que es muy... Abundan mucho los puzzles. Que son puzzles... No son aquí súper desafiantes, pero pican un poquito. No son muy sencillotes. Tienen que buscar pistas. Y en general está muy bien. ¿Cuánto juegas más o menos, Aureal? ¿Eh? ¿Más o menos? ¿Cuánto has jugado más o menos? Pues ha prestado unas 3 horitas o así. No da mucho. Vale, vale. Y pues eso, en general muy bien. Bueno, también tienes historia en plan de dimensiones alternativas. Lo que es la ambientación está muy cuidada de los años 20 donde transcurre. Y ha sido una sorpresita del Game Pass, la verdad. Me parece que la gente ha sido un poquito injusta con él. Pero bueno, es lo que toca en estos tiempos. Ya. Hay muchos haters, ¿eh? Sí. Genusa, tío. Que yo es que le he dado muy poco. Y me ha gustado bastante, pero no me he quedado ahí. Y entonces no le iba ni a comentar el que está jugando. Sí. No me parece. Pero sí que es cierto que había visto alguna crítica un poco negativa y dijo, joder, por eso te he preguntado cuánto llevas. O sea, si me dices que llevas 3 horas y pinta bien todavía, me vale. Sí, sí. Yo no... Las cosas que se han fijado en él, que si se repiten enemigos, que si el control y esto no... O no las he encontrado relevantes como para... O sea, que se le piten enemigos en un juego de este estilo, que yo creo que deben ser todos. O sea, el 99% básicamente. Pero bueno. No, pero ese tipo de miserias que... No sé. Yo creo que muchas veces hay medios que tratan de justificar que no quieren analizar un juego a fondo y que le dedican un ratito y se lo ventilan así, tirando de cosas para hacerle de menos y sacan aquí del cajón de desastre. Pues, ¿qué digo? El control no es perfecto. Pues mira, tiro por ahí. Estos enemigos que se repiten como en cualquier juego de este género, esto mismo. Ya está, ¿no? Vas a abrir tu melón ahí muy serio, ¿eh? Sí, no, no. Yo ya, como no estoy en el sector, ya me... No, 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 pero no, pues yo que sí estoy, tío, lo suscribo. O sea, me sumo a ti. Es así. Qué bien, qué compañerismo, ¿eh? Muy bien, poza. No, así es que como por el apartado técnico no le pueden atacar ni nada así, pues tiran de esa género. Y porque hay mucha tirria aquí vos, dilo, dilo. Hay mucha tirria y... ¿Cómo? Se le critica muy fácilmente aquí vos. En fin. Bueno, hoy no vamos a hablar apenas de esa empresa, pero en general se le está haciendo mucha caña. Hostia, pues yo ahí no sé. Yo creo que en el Punching Ball por antonomasia, por lo que yo veo, yo creo que es más Sony. Yo creo que le dan más hostias a Sony en general, pero no lo sé. Estamos en una tendencia ahora, en una etapa un poquito... ¿Eso en qué universo es eso? No, no es eso. Vale, vale. No, no, pregunto. No, no, no lo sé, ¿eh? Que vamos a ver, que ya hablaremos luego, que Xbox se merece todo, ¿eh? Pero que joder, no sé. No, no, pero a ver, te digo, o sea, yo... O sea, que no voy a defender aquí a unos y a otros porque me da igual. Bueno, a Nintendo un poco, pero no hace falta porque Nintendo se defiende sola. Ya sabéis que... Oh, qué bonito, qué bonito, tío. Ya estamos. A que sí, ha quedado bien. Pero bueno, en fin, que luego vamos con las... A ver, continúa, Ureal, que luego dices que te interrumpe Borja, tío. Eso es todo. Ah, bueno, por Red Bull y tal. Vale, vale, correcto. Me vale, vale. Yo tampoco juego demasiado, ¿eh? A ver, Cayeta, ¿a qué estás jugando? Oh, me toca. A ver, a ver, un momento. Pues, teniendo en cuenta que la semana que viene, bueno, el viernes sale Zelda, pues no he querido empezar ninguna cosa tocha. Igual que ya. O larga. Pero no he podido resistirme a Dead Island 2 porque tenía muchas ganas de un juego de zombies, tenía muchas ganas de un juego que por fin fuera bien en PC, porque últimamente no sé qué coño está pasando, pero los triple A salen como medio revirados en PC y en contra, pues este es todo lo contrario. O sea, está súper bien optimizado. Yo que estoy acostumbrado a juegos tipo Vampire, me parece de PlayStation 7, 8 quizás, estos gráficos. O sea, me tiene flipado. De hecho te molesta, supongo, ¿no? Un poco. Me parece un poco ya alardear. Alardear, es demasiado, ¿no? A dedicar tiempo al apartado gráfico a ti te molesta, entiendo, ¿no? Sí, porque digo, coño, pues lo podíamos haber tenido unos años antes si fueran cuadraditos, voladores y si dispararan píxeles y ya está. Y sería lo mismo. Pero bueno, el caso es que me está molando mucho. Es justo además lo que me apetecía de un juego, pues que sin reinventar la rueda, pues un doble A que funciona, que va al grano, que tiene mucha sangre, mogollón de armas más diferentes. Y sí que también quiero apuntar a que, como tú has dicho en alguna ocasión, me mola mucho el planteamiento de mundo semiabierto, en vez de plantarte ante escenarios repetitivos y que son enormes, ¿no? En este caso, ya no solo por el ritmo del gameplay, sino por la atención al detalle que tienen los escenarios, me parece una pasada. Me parece flipante. Así que la verdad es que me está flipando. No sé si me va a dar tiempo de terminarlo antes del viernes, porque llevo muy poquito jugado, pero hace muy poquito que he conseguido las armas de fuego y tal. Estaba con todo a melee hasta hace nada. Así que bueno, a ver qué tal, pero vaya, es un juego que ya me llamaba la atención, pero encima con los chusteros que están saliendo otros, como que de repente ha pegado un despegón, por lo menos por mi parte. Sí, es un juego sorprendente en el sentido de que con el desarrollo que ha tenido, dices, joder, esto apuntaba mal, muy mal, de hecho. Sí, tiene que ver las armas, sí. Sí, ha salido bastante notable para mí. O sea, yo lo he dicho mil veces, es un juego de en torno a 7 y en función de si te gustan más o menos los zombies, pues incrementas o al contrario. Un 7 en la crítica más pura y dura de la palabra, ¿no? Porque la crítica de videojuegos de un 7 es como no te lo pondrías. Ya, bueno, te digo 7, estoy de acuerdo en 7. En tu... En mi... O sea, un 7, coño, en la casa. No sé vosotros. O sea, cuando somos 7. Pero si mañana tuvieras que ponerle nota en un medio, no le pondrías un 7. Sería un 170 en España. Sobre 400. Es que las escalas de Sergio son un poco extrañas, ¿eh? No sé cómo va esto. Pero bueno. Pero nada, muy contento, muy contento con el de Dailan 2. Además, lo que tú dices, que yo el Day by Daylight esperaba mucho de él y también salió Chustera la segunda parte. O sea, que llevábamos una rachita un poco de juegos de zombies un poco regular. Dailan 2. No quiero mentar a la bicha de los vampiros tampoco recientes. Pero la verdad es que guay. Contento y bien. Ahora, no ha sido lo mejor que he jugado esta semana. Lo mejor que he jugado, lo digo totalmente en serio. Fuera coñas y memes y demás zarangazas. Redfall, ¿no? Venga, pues venga. Pase el siguiente. De Procession to Calvary. ¿Lo conoces, Aureal? Sí, sí. Es increíble. ¿Habrás que tal vez te voy a tener que ver el juego este? Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por dirección artística, además. Pregunto. ¿No podéis jugarlo todos a la vez? A lo mejor. Como así escalonado para dedicarle el máximo de tiempo posible. Qué asco, ¿no? Pues yo estaba con muchas ganas de aventura gráfica, que es mi género favorito. Vi en Twitter que este notas, que es un desarrollador de estos, como hijo único, ¿no? Desarrollador único de estos, que él solo se lo viste y se lo come. Va a lanzar otra aventura gráfica un poco en este rollo, utilizando obras renacentistas, recortándole y un poco el estilo Monty Python, el humor que tiene y las animaciones. Y es que traeremos aquí. Hombre, es una copia total. Es una copia total. Day one. Pero vi que tenía este y otro juego. Yo, la verdad, es que Aurean no lo conocía. Y, joder, me lo descargué y en una misma tarde, y eso que me ocupó al final sus seis horitas porque me atranqué en un par de puzles bastante, pero me lo pasé de una sentada, tío. O sea, me lo flipé en la Steam Deck, además, súper relajadito. Tengo todavía una pequeña luz acción aquí en la muñeca. Y lo recomiendo muchísimo. Procession to Calvary. Aparte, tiene una cosa muy divertida y es que la protagonista... Pero solo una, ¿no? Una, una. No por comentar solo una, sino porque es la única que tiene. La protagonista es una asesina loca y una psicópata, ¿vale? Y cuando el juego empieza, cuando termina la... ¿Cómo se le llama esto? La matanza esta que hacían los religiosos. ¿Cómo se le llama? Que no es la Guerra Santa, es la... Inquisición. Inquisición. La Inquisición. Pues el juego comienza justo al final de la Inquisición y ella se ha hinchado a matar durante toda la Inquisición y quiere seguir matando y no la dejan. Y entonces emprende un viaje, pues, para matar a un objetivo, a una persona que se ha escapado y que es la única persona que le permiten matar. ¿Cuál es la gracia? Tú en cualquier momento puedes desenvainar tu espada y matar a un personaje saltándote la mitad del juego o saltándote un montón de puzzles. Pero eso afecta al final del juego. Y entonces es bastante... Yo me he hecho los tres finales, por cierto. Es bastante curioso el asunto. Venga, cambió otra vez de postura, Sergio. Ya no sabes cómo ponerte. Además, esto es lo que dijo Lázaro en su día. Que no... Yo no he dicho nada. No, no. Más que nada, para que ahora se le fijo del alma. A ver si acaba rapidito. Y ya por último, he estado jugando un poquillo, aunque ya le metí un montón de horas en su día, pero en el streaming galletín que hice ayer, esto no es autopromo, esto es... Es una realidad, es una realidad. Exactamente. Pues estuve jugando con un coleguita, con Alejandro A. Satisfactory. Bueno, la gente alucinó, porque un gameplay arrebatador, con un ritmo apasionante. Es un juego de hacer fábricas, vaya. Es un poco turra. Es un poco cafetero, pero la gente se lo pasa bien. Esto que estamos viendo en el video, ¿no? Si no... Sí, exactamente. Pregunto desde mi ignorancia. Bien, bien. Sí, tú eres... A ver, es un futuro... Un apasionante juego de supervivencia. Joder, tío, pero ¿por qué le pregunta? Porja, tío, ¿por qué le pregunta? Un futuro alternativo en el que el feminismo ha ganado y en el que el mundo solo está poblado por ingenieras, que son estas mujeres, que son las que tienen que explotar este planeta a rabiar para extraer de él el máximo número de recursos naturales posible. Es tipo factorio, no sé si os suena, o Dyson Sphere Program, pero con gráficos bonitos, más accesibles, y la verdad es que estuvo muy divertido. Así que... Así que eso, lo pasamos muy bien, y así. Le recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo. ¿Qué tal tu familia? Las tres personas que lo han visto hasta ahora, y de las cuales dos son primos míos, satisfechos al 100%. O sea, sí, sí, sí. 100% de crítica positiva. Sí, sí, qué bien. Apasionante. ¿Qué te parece, Borja? Deseando jugar, ¿eh? Llegar ahí, o sea, terminar el Hadoken y darle ahí a saco. Bueno, a mí es que me encantan, tío, los juegos de supervivencia. Me parecen súper entretenidos. A mí lo de supervivencia y gestión, yo creo que es top. Para mí es top. No me... Bueno, oye, cuidado que estoy viendo coches aquí ya, y acción y todo, ¿eh? Habría que verlo, habría que verlo. Sí, desgraciadamente mi gameplay no fue tan guapo como el tráiler, pero... Voy a puntualizarlo. Sorteé tres jueguitos y quiero decir que uno de ellos le tocó al primo de Lázaro y es el único que no lo ha agradecido. Ya he repartido los tres códigos, dos personas, oye, muchas gracias, muchas gracias por el gameplay. El primo de Lázaro... Putis, por lo tanto. Yo creo que ni se ha dado cuenta lo primero y lo segundo es que... Sí, hombre, que se ha dado cuenta. Se la debe de sudar tantísimo lo que le ha tocado. O sea, no queréis saber lo que ha sorteado, que, en fin... Un club del Vampire, ¿qué va a ser? Pues lo de siempre. Una puta báscula. Muy bien. En fin, hasta aquí, ¿no, Galleta? Hasta aquí. Muy bien. Aquí puedo leer. ¿Qué te parece, Borja? Bien, ¿no? Sí, yo respeto todo, tío. Ya, ya, ya. Muy bien. Eso es muy ofensivo, eh. Si tienes que decir eso... No, no, no. Es que me quieres sacar cosas que yo no quiero decir. No, no, si las piensas, si no pasa nada, si lo pensamos todos. No, no, yo ya he dicho, a mí los juegos de experiencia no me gustan, tío, en general. Pero estará chulo, seguramente. Sí, sí, una cosa chula, chula. Qué bueno acá que has estado jugando, Borja, espero que sea algo más dinámico. Pues tío, yo... Después de Redfall, tío, me he quedado traumatizado, entonces no he podido volver a jugar a la consola. Pero es que llevas traumatizado bastante tiempo, entonces tampoco deberías pillarte de sorpresa, ¿no? No. Bueno, mira, he jugado de The Island 2, tío, como vosotros. Bueno, como algunos de vosotros. Sí. Y me ha encandilado. O sea, me parece súper chulo el juego, me ha encantado. Me ha encandilado, dice. Qué término tan apropiado. Muy bien. Bueno, es que me ha encandilado. O sea, no veía y me iluminó. O sea, me ha gustado mucho, me gusta todo esto que decís del medio mundo abierto a los Metro Exodus y todo esto de mapas grandes, pero no demasiado. Y... Y nada, y luego me ha parecido muy divertido, que es cierto, se puede decir, como en muchos otros, que es repetitivo, que no sé, que yo me lo he pasado pipa. O sea, que bien. No tengo nada más que añadir, más allá de que efectivamente se ve de la hostia, nadie parece darle mucha importancia a ese tema. Sí. Y salen otros... La sangraza y tal, bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y los escenarios, tío, los escenarios tienen unos detalles, tío, que flipas, y un texturismo y una cosa que eso no se ve mucho en consola, ¿eh? Un reto de la iluminación, que está bakeada y han hecho un trabajo increíble. Incluso en consola, Sol, bien. Claro, está guay, porque, claro, ellos, como dice Aureal, yo le traduzco, como no han... Es que es un término muy técnico, yo creo, para la audiencia media, ¿no? Sí. Como no hay tiempo real que pase en el juego, pues pueden decir, la iluminación es esta porque quiero yo. Estamos a las nueve de la mañana y cuando vuelvo al nivel estamos por la noche y lo cambio yo como yo quiero. Y entonces, está hecho fetén. O sea, no tienen que hacer ese paso tan cutre que vemos en muchos otros juegos. Bueno, lo he jugado... Perdón, sí, dime, ¿qué? No, 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 que bien, que bien, si me parece bien. Iba a decir que lo del ciclo, o sea, el ciclo este día-noche está muy bien cuando se aprovecha y si no para mí está sobrevalorado como tantas cosas, lo digo así de claro. Hombre, si lo ideal es que tenga alguna utilidad y eso, ¿no? como en Dying Light 2 que ha sido vilipendiado previamente y no diré nada, pero... Un pleno de lanzamiento... No, sí, sí, bien, bien. Bueno, que te calles. Pero que ahí en la noche y en el día tenían su gracia y tenía... O sea, que estaba pensado, pero bueno, bien. Luego he jugado Heavy Survivor también, que... Yo he jugado poco, tío. Ha salido Regulín en cuanto a gráficos, la verdad. Bueno, Regulín tirando a mal, tío, yo no acabo de entender muy bien eso, pero en PS5 ni con el nuevo parache, este último que salió, a mí me parece que se sigue viendo horrible. Es verdad que hay menos Thearing, que ese es otro término complicado. ¿En serio? Bueno, tenía muchísimo, eh, de inicio, pero muchísimo, 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 hasta el punto de ser muy molesto. Joder, ¿qué te parece, Aurea? Yo quiero mi medalla. Quiero aquí mi medalla. Los juegos, ojo, la generación esta es que nos están timando, o sea, los juegos que salen en exclusiva para esta generación es peor, porque es porque no lo quieren optimizar, entonces lo quieren meter ahí a copón como sea y a tomar por culo, no para exprimirlas, es que es muy triste. A ver, yo creo que es un problema también, tío, de según qué motores, o sea, yo creo que es que Electronic Arts lleva mucho tiempo perdida en este asunto y muchos otros, o sea, porque luego ves motores que funcionan de la hostia, o sea, yo, Horizon Forbidden West, que tampoco es mi juego favorito ni el décimo octavo ni el ciento trece, pero es alucinante cómo se ve, y dices tú, bueno, pues si puede hacer esto, ¿por qué no puede hacer Heavy Survivor? Hombre, también te ha sido para mí al top, también te digo. Bueno, bueno, es cierto, es cierto, pero bueno. Pero sí, sí, que un término medio tira. Da igual, tío, incluso juegos de Play 4, de... Yo creo que es una cuestión de estar encima de estar encima, sí que salvo casos aquí que son desarrollos externos desde Japón o cosas así, tipo... joder, ahora no me... no me acuerdo el nombre. El juego este de Square Enix, el último que sacaron con el único. Fost Poken. Fost Poken. Cosas así que no pueden, quizás no pueden estar tan encima, pero en el resto sí que hay una supervisión más intensiva y se aseguran de que salgan en condiciones. el problema es que... Bueno, pero no es solo una cosa de Sony, ¿eh? Sí, no. Que hay juegos muy bien hechos en otras plataformas. Sí, pero Borja, pero al final depende casi del buen hacer del estudio. Hay algunos que se ponen en la fila para asegurarse de que está bien y otros que les pilla el toro y eso ya enlaza con otra cuestión. No, eso por si les ayudan efectivamente las first party a enderezar según qué cosas, es cierto, pero yo de verdad que creo que lo principal, hoy en día, bueno, hoy en día no, porque yo presupongo que todos los tíos son profesionales o saben de lo suyo, los que trabajan en los estudios y más si son tan gordos, pero la herramienta, tío, es fundamental, o sea, Resident Evil Engine este es que parece que salen los juegos, tío, que no creo que tengan que trabajárselo tanto como otros, o el Decima Engine o los de Forza, tío, que tienen un motor de la hostia también, que sacan juegos pues tío, muy bien acabados y el Frosty, ha sido una estafa. Hubieron que hacer nueve antes de que le saliera bien, ¿eh? No, no, eso es verdad. Hasta que sacaron el Decima, el... Claro, es verdad. Creo que ha tenido que explicar el chiste, tío, pero malo, sí, ha visto el compañero. digo, Sálvano, porque yo seguía, sí, porque yo seguía. Sí, tú. Vale, No pensaba en Decima, estaba pensando yo ya en mis cosas, tío, de Unreal y eso. Pero bueno, que yo creo que hay otros que se meten a Unreal y no saben muy bien cómo manejarlo, pero bueno, dicho eso, el juego está chulo, ¿eh? O sea, más allá de que es una castaña tremenda a nivel gráfico y no entiendo por qué tiene ese rendimiento y por qué tiene esos defectos y por qué todo se ve con esa resolución blu-reada, difuminada, vamos, sí, o sea, se ve fatal, pero el juego es divertido. A mí me ha parecido bastante entretenido sin ser tampoco la gran revolución. Yo es que pienso jugar dentro de unos cuantos meses cuando lo arreglen y esas cosas, porque para eso... Bueno, eso sería lo ideal, a ver si lo hacen, ¿eh? Pero bueno, luego he jugado a Redfall que no vamos a hablar de tema. También a Topance Wars, tío, que me he quedado flipado porque no lo recordaba yo así, de lo difícil que era ese puto juego en comparación con otros similares. O sea, sobre todo la primera barrera, tío, yo empecé a jugar como de... A mí me gustan mucho los juegos de tácticos y roleros, ¿no? Sí. Y de combates por turnos y toda esa mierda. Y entonces me veía yo como, bueno, yo con la chorra afuera, encantado, facilísimo, tal. La primera misión, tío, es que me mataron siete veces seguidas. O sea, pero vamos a ver, tío, que no estoy entendiendo. Dice Borja, tío, por favor. Claro, bueno, pues tal cual. Lo mismo era culpa de todo. Eso te iba a decir, ¿eh? No, esto es más grave todavía porque ya había hecho el tutorial que es bastante extenso y explicativo de qué funciona cada unida, que no sé qué. O sea, no era que no tuviese yo los conocimientos, no se me hubiesen otorgado los conocimientos necesarios. Pero bueno, o sea, luego viene una vez pasado el muro inicial, bien. Pero ¿quieres que te llame un normal o cómo? Lo digo por saber. hombre, yo si puede ser que no, pues casi que lo quisiera, pero esto sí se puede elegir, nada más, ¿eh? O sea, que si vas a decir igual, pues no. No, yo te lo digo porque ya le estás jugando y no es el muro que... Bueno, pero tú eres mucho más listo, tío, que yo. No, yo creo que te lo estás inventando, o sea, te estás inventando la movida esta de la dificultad, no sé muy bien por qué, en un juego de Nintendo de Interviewee. Bueno, tío, por destruir a Nintendo desde dentro. Eso es, yo creo que es para que luego cuando hablemos de Redfall no parezca tan malo. Habla mal del Che. No, pero si este juego está guapísimo. Este juego está guapísimo. Yo no estoy hablando mal. Me parece un pedazo de juego agarral. O sea, me ha gustado mucho. Yo es que él está jugando y ya me lo quito para luego para la intervención para ser rapidita. ¿No te parece que desde el punto de vista estético es un poco, eh? O sea, ¿tú no lo hubieras dejado en 2D? Pregunto. Bueno, en un mundo ideal quizás sí. Sobre todo porque si no vas a dar el salto a algo más realista, pero el toque cartoon quizá no está muy bien hecho en el modo 2D. En el modo 2D, eso te iba a decir. Un poco, es que me ha dado un poco la sensación de que es un poco cutrín, ¿no? Técnicamente cutrillo. Sí, ¿no? Sí, Sí, vale. La se puede decir es un poco iPhone-escas, ¿no? A veces, pero bueno. Siendo generoso, te diría incluso, sí, vale. Lo compro. Y por lo demás, muy bien. O sea, yo estoy diciendo que soy un gran defensor de este juego, la verdad. Muy bueno. Sí, está muy chulo. Luego, jugaba también a Street Fighter 6, que yo creo que tú también. No, tío, no. Todavía no. Yo ya, es que ya he pensado que voy a jugar hasta, voy a jugar cuando salga el juego y a tomar por culo. Cuando esté entero, ¿no? Cuando esté entero. Sí. Bueno, pues, pues, oye, bien. A mí me ha gustado, a mí me ha gustado. El modo arcade bien, el modo World Tour, ¿sí? Tengo más dudas, tío. Hay cosas que me gustan mucho y cosas que no tanto. O sea, me parece que está bien y que por lo menos Capcom haya dicho, oye, os estabais quejando de que no había contenido en mi juego, pues os vais a joder ahora. Y entonces, pues ha metido mucho contenido, eso no se le puede negar. Pero no sé quién, no sé si me voy a enganchar yo a eso, la verdad, de estar soltando hostias a la gente por la calle en un mundo virtual. O sea, pero bueno, tío. Yo, vamos, no es lo que más me llama la atención, ya sabes, a los modos estos y tal. Pero yo, mi idea es dedicar tiempo a Street Fighter 6 en plan, viene. Luego, evidentemente, no jugar una mierda, pero es una pena que este juego no salga en Switch, déjate lo que te digo. Para poder jugar ahí, es que me viene bien. Porque el mando de Switch es el suyo, ¿verdad? Para este tipo de juegos. los Joy-Cons estaría guay. Para hacer el giro de sanguía. El Daigo juega en los torneitos estos que hacen ellos juntos va con el Joy-Con. O sea, que... Pero te pillas el... Es que están los Joy-Con estos de cruceta que yo lo tengo. Pero, joder, lo digo porque para jugar este en el metro cuando voy a ir al trabajo pues me viene muy bien, sinceramente. Me habéis invocado. Me habéis invocado. ¡Uh! Cuidado. No, tío. No, tío. Street Fighter. ¡Ja, ja! Me he dicho invocado. Me estaba ahí esperando pacientemente, pero ya está bien. Ya está bien, ¿no? Es de decir que ni te he visto, Lázaro. No te he visto la ventana. Ya, tío. Sé que has hecho bien. Interrumpes ahí. Si no se queda aquí toda la tarde. Está ahí, todo el rato ahí. ¡Cadey! ¡Cadey! Yo también quiero decir que yo quiero decir cosas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Street Fighter 6? A ver. No, que muy bien, muy bien. Ese personaje cuyo nombre no sé quién es, me ha gustado. Esa chica. Lili. Lili, ¿no? Lili, que no se ha dicho... Bueno, no sé si se ha dicho oficialmente, pero tiene... Lleva un halcón cuando gana, hace un ataque como el de Thunderhawk, hacia arriba. Sí, hija. O sea, estima. Porque son de la misma... Sí, claro. Es familia y de la misma tribu y sale, ¿eh? El colega también. Ah, perfecto, perfecto. Es que no sabía si se había confirmado ya definitivamente, pero vamos. Sí, sí, confirmado. La primera vez que el ataque ese que salta hacia arriba, digo, ya estaría. Esto ya estaría. Sí, sí, sí. Y muy bien, muy bien. En el modo arcade, también te digo que se pueden enrollar un poquito más con las cinemáticas, ¿no? Que son unos dibujos con diálogos. Y dices, joder, no te digo yo secuencias todo el rato CGI, en plan... ¿Se está jugando de la versión final? ¿Se ocurre algo? Bueno... ¿La versión final ya o qué? Yo no... Yo juraría que sí, pero esto lo podrá decir mejor Ryan, tío. Que son los que saben de esto. Vale, pásame un WhatsApp con tu dirección. Juraría que sí. Vamos a echar una partidilla así hasta las cinco de la mañana. Lo normal. Lo normal. No, claro, esto fue en un evento, desgraciadamente no lo tengo en mi poder. Ah, vale. Vale, vale. No, no, no. Hombre, es que me preocuparía si lo tienes tú antes que yo, también te digo. Bueno, yo creo que... Yo te debería preocupar, porque yo soy una persona mucho más respetada. O sea que... Hombre, eso por supuesto, pero... Hombre, tampoco hay que correr mucho, en ese sentido. No, es verdad. Pero me preocuparía más en el otro. Pero bueno, en fin, continúa. Y luego el último, ya, pero del que no puedo hablar, solo puedo decir que he jugado, que también tal, es Final Fantasy XVI. Andá, que es Martínez. Yo eso ni lo he puesto, o sea, te hago... Muy bien. Hombre, si puede. Pero porque gusta presumir. ¿Quieres tu repercusión? Claro. ¿Cómo repercusión? No, tío, yo quiero saltarme el embargo, tío, diciendo, no puedo decir nada. Entonces, mirar mi cara. El embargo gestual, tío. Claro. A ver cómo se viene ahora Squirtia a decirme que he hecho un gesto. Correcto. No podrán. Sí, sí. Vaya tela. En fin, ya podemos correr, ¿eh? Con el Zelda. Hay que joderse. Porque me lo tengo que acabar antes del 22, pero vamos, sí o sí. Sí, dudalo. Lo haré mucho en el metro. Yo creo que voy a dar vueltas en el circular como un gilipo ya. Y ya está. Ahí va. Hasta aquí mi mierda. Ya está. Ahí tu mierda. Muy bien. Mira, Lazarin, que llegas el momento, el momento justo. Pues, hombre, yo puedo seguir hablando de... 40 minutos de rigor. Yo tampoco sé lo que... Yo juego a Street Fighter 6. He jugado a mierdas, realmente. Pero bueno, a ver, espérate que pillo los en los... Más o menos lo... Sí. Más o menos. Yo el otro día te vi jugando algo, tío, ahí en el mundo de los intereses, en Internet es... The Division. Tu usuario te vi jugando. Sí, efectivamente te iba a decir, te vi jugando algo raro que no comprendí porque estaba jugando. Ahora mismo, efectivamente, es The Division, tío. Tío, pero ¿por qué ha vuelto The Division? Pues, tío, nunca se fue. Mi corazón... Ah, bueno, bien, bien. Yo también le echa horas, a eso, te diré, pero... Pues, yo tengo como 140 horas o algo así, tengo muy poco, pero es que lo disfruto mucho, tío. Lo disfruto mucho. Es un juego que... Tengo un gameplay, tío, que me divierte mucho. ¿Era el 1 o el 2? El 2, el 2, el 2. Están haciendo siempre la misma mierda, pero, uy, tengo ahí... Me mola mucho, tío. Me parece bien. Apasionante. Bueno, ¿vas a hablar de algo que no se ha de The Division o cómo va esto? Sí, pero esto, aquí, The Division lo ha sacado el otro campo. Yo no he sido nada. Yo no iba a decir la The Division. Bueno, yo me tengo que chivar, tío, de lo que veo. Es verdad. Es verdad. Lázaro, ¿quieres que pinche yo tus juegos para que no, como acabas de llegar y estás un poco ahí... No te preocupes. Estoy aquí dando al... haciendo clicker. Pero para que veas que buen compañero soy, ¿eh? Ya te digo, ¿eh? No te preocupes. No te preocupes. Espérate, que ahora tengo que lanzar el... Un poco de whisky. Bueno, para el que no lo sepa, si no lo habéis dicho ya, es que estaba en una reunión de curro y era imposible acudiarse antes, lo siento. El ser importante. O sea, el resto no, ya sabes, no curramos, no tenemos reuniones, claro. Es que no estoy diciendo que tú no seas importante el pedazo de gilipollas. Estoy diciendo por qué llega tarde. Pero que además es verdad, que además es verdad, o sea, que puedes decirlo, que no pasa nada. Es que solo he dicho por qué he llegado tarde. Qué asco da, tío. Qué cabronazo. ¿Te vas a poner hoy, lastra, o hoy a mañana? Tío, la que me está dando. En fin, que he estado jugando con Street Fighter 6, he estado jugando a dobles, además, ahí va a sacarle todo el juguito. Y esto es la polla, chicos. Esto es la polla. Estoy leyendo en el chat ahí, que si os estáis quejando, no tenéis ni puta idea. Pero bueno. ¿Quién se ha quejado? Hay gente en el chat. Ah, en el chat, he dicho en el chat. Madre mía, tío. Sí, bueno, en el chat ya sabes que se quejan de todo. Sí, de verdad. Todo malo. Y no sería el chat correcto. Que este juego va a ser la polla. O sea, va a ser la hostia, pero vamos. Tiene muchas posibilidades. Creo que online vamos a sufrir un poquito, pero no tanto, pensaba, ¿eh? Está molando mucho. Hemos estado practicando ahí el Rush Drive, que es una cosa nueva. O Drive Rush, Drive Rashes, ¿no? Bueno, da igual. Sí. Que te sirve para hacer unos combos muy locos. De esos que no me gustaban la semana hace dos semanas. Ahora es así, ¿no? A mí el sistema Drive en general me ha parecido cojonudo, ¿eh? Es muy guay. Es muy guay. Cinco cosas o no sé cuántas que puedes hacer me ha parecido guay. Sí, porque además no te permite abusar mucho de lo más potente que tiene el Drive, con lo cual tienes que ir... Y todo se puede contrarrestar, o sea, está bien. Sí, 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 sí. Tiene... Siempre hay un roto para un descosío, ¿no? Que dicen las madres. Sí, sí, se puede contrarrestar todo, o sea, nada es infalible. Es muy guay, es muy guay. O sea, habrá que ver luego, pues habrá cuatro cabrones que le saquen ahí los exploits al combo de turno y te enganchen y te destruyan. Pero por ahora es que no tengo nada malo que decir, tío. Es que me jode, tío. O sea, es que estáis jugando, estáis practicando y eso no vale, tío. ¿Y eso era la beta o qué era? Pues estáis la demo y quiero jugar con un colega. Ah, eso la demo, la demo. La demo que está para todo el mundo. Claro, no sé, pero que no vale, tío. Sí, 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 no, no, era para preguntarte si qué te habían parecido determinados personajes luchadores, pero claro, no estaba en todo. Pues a la beta 2 estuve jugando un poquito con Jamie y es un personaje que me mola mucho, es muy complicado porque tiene unos movimientos un poco raros y todavía no he entendido cómo funciona lo de la botella de licor, la típica calabaza llena de saque o lo que sea, que se va rellenando y como que le damos potencia, no sé muy bien dónde está el rollo, pero bueno, también Ryu tiene, si haces abajo, abajo puño, se potencia para hacer los movimientos más potentes, con lo cual a mí eso nunca me ha gustado los juegos, pero bueno, como que te puedes potenciar ahí para hacer cosas más tochas. Así que nada, probadlo, el que no haya probado que lo pruebe, os sentiréis abrumados, pero os le voy a probar, coño. Técnicamente, ¿qué tal? Porque lo que he visto del World Tour, eso me parece ya más chatarrero. Yo eso ni lo he probado, tío. Hombre, eso... No lo he probado porque me da mucho miedo. De hecho, ahí nos dijeron ponernos en modo rendimiento porque el World Tour ya se ve un poco más y efectivamente, si ya los fotogramas se iban un poco de madre. Pero sí, es una ciudad muy normal lucha, no está hecho así muy allá. Pero tiene, joder, un juego de lucha tiene cosas muy locas, ¿eh? No, 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 los combates sí, digo el World Tour, la ciudad. Metro City, Metro City. Sí, bueno. Metro City tiene un metro de texturas, no tiene más. No. Atrocity, es Atrocity, tío. Que muy bien el juego, ya estaría. que técnicamente, no sé si os habéis fijado, bueno, aparte de que los brazos y los músculos ensanchan y encogen y tal, es una cosa ahí. Hay gente muy deformada, sí. Y realismo. Hombre, realismo, realismo, pero es algo, yo creo que es algo que no se había, yo lo vuelvo a poner, por si se ve algo. Yo creo que eso todavía no se había explorado, ¿no? Los juegos de lucha. No, eso es verdad. El cuerpo, ¿sabes? No sé, los músculos ahí, reacciones y tal. Y bueno, y al final, el final de los combates, pero bueno. ¿Los UFC? Claro. Lástima que como juego sean una putísima vida. Lo de arte marcial rara, tío. Los que van con marcarillas. Gracias por explicar lo que es UFC. Gracias, Oreo. Aunque digo, lo mismo, se cree que es una enfermedad venerea, que es un juego. Está bien, está bien. O sea, juegas esa mierda y no juegas a Tekken. Es que es para arte. No, 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 yo no juego a nada, o sea, ni a una cosa ni a otra. Yo solo lo comentaba, apuntaba, ¿no? Venga, vale. Que al final de los combates, si te han dado dos hostias ahí buenas en la cara, sale con el ojo morado y tal. Que esto sí que se había hecho, pero bueno, cuidado. Como aquí se ve como muy realista, mola bastante. En fin. Bueno, va, venga. Más cosas. A ver. Juega alguna cosita retro para que te alegres, tío. Ve. Sí, tío. Pero lo haces por él, ¿no? Más que nada. Sí, sí. Si en realidad tú no quieres jugar, no dices... Bueno, esta vez lo hice por un colega que dijo, ¡Ahora recreativa! Y después del partido del Madrid no fuimos a jugar a mi recreativa porque somos así de peculiares. Para hacer algo divertido, ¿no? Para hacer algo divertido. Sí, sí. Que vaya para otra vez. Hombre, ya que por lo menos ganamos, ¿eh? Pero joder. Sí, eso sí. Vaya coñazo. Pero bueno. Nada, total. Estuvimos ahí... Ahora está en chiringuita. Qué bien. ¿Qué te parece? ¿Dónde está el hostil? ¿Dónde está el hostil? Estuvimos jugando a esta mierda, tío. Hostia, macho. Que a mí siempre me gustó bastante. Esto se llamaba aquí Two Crude Dudes. Y salió una versión de Medadrive que no estaba mal. Joder, pedazo de nombre, ¿eh? Y yo creo que... Dos tíos... Sí, sí. Los dos chumbos, ¿no? Dos colegas pandilleros. Y yo creo que en Japón era Crude Buster. Que es como... Que mola más todavía. Sí. Menos sentido todavía. Crude Buster. O sea, es que es como... Es un juego... Pues no sé. Ya veis. Y esos jorobados de Notre Dame, tío. ¿Qué te parece? O sea, es que el juego es todo absurdo pero elevado a la máxima potencia. Yo no sé qué tiene esta recreativa que la he jugado en recreativa... O sea, en arcade, en Super Nintendo, en Mega Drive... En Super Nintendo yo creo que no salió, ¿eh? No salió, ¿eh? No. En Super Nintendo no salió. Afortunadamente, porque me parece... Ya que lo tengo que decir. Una pedazo de mierda de juego... Yo no sé cuántas versiones se juega de esto... A ver, el rollo es que... A ver, si lo he hecho... La he hecho Data East. Yo creo que cogieron el concepto de Dragon Ninja este, ¿no? Sí, de Dragon Ninja. Sí. Vale. Y con otras skins. Más lento. Sí, mucho más lento. Un poco más lento, dice. Pero un poco, ¿eh? Mucho más lento. Mucho más lento. Y con la posibilidad de agarrar cualquier cosa que haya en el escenario. Coches, cubos de basura, enemigos incluso. Y lanzarse a los otros enemigos. Que eso era realmente lo que le daba calidad al concepto del juego. Bueno, eso y la pintada que hemos visto tan macarra, tío. Que ponía banana en una pared. No sé qué quieren decir con eso. Hay que ser chungo, ¿eh? Hay que ser chungo para pintar banana. Hay que ser colgado, tío, para poner banana, ¿eh? Fíjate el enemigo este que tiene una boa ahí enrollada en el cuerpo. Y lleva las botas. Y es un poco Kiss, ¿eh? Es como el cuerpo de Jake the Snake Roberts y las botas y la máscara de Gene Simmons, tío. Y una boa ahí enrollada que... O sea, es... Y mira la estatua. La estatua que se ha hecho a dormir. Se ha hecho a dormir. Está ahí acostada. A juego con el color de la boa constrictor que lleva el... Efectivamente. Bueno, pues entre otras cosas jugamos a estas mierdas. ¿Y por qué? Pregunto, ¿por qué jugaste a estas botas? Bueno, pues, íbamos eligiendo ahí a qué jugamos, a qué mierda jugamos. Y salió este y dijimos, pues, vengamos a jugar un rato. Me parece. Un rato que dijimos, vamos a acabarlo. Y en el tercer nivel dijimos, vamos a poner otra cosa ya, ¿no? Vaya basura, tío. Qué manera de perder tu vida. ¿No has pensado que una vez la otra? Bueno, peor era antes que estaba en un bar bebiendo tercios viendo el partido del Madrid. Ahí sí que la perdía, de verdad. También, también. Correcto. Sí. Muy bien. En fin. Bueno, también he jugado a esto. Espérate. No hay nada más. Sí hay más cosas. ¿Retro o actual? Actuao. Bueno, actual. De PlayStation Plus. Que actual, actual, tampoco te creas. Es que no había probado esto. ¿Y qué es esto? Es que no lo dice hasta que no sale el vídeo, tío. Es que me toca a los cojones. ¿Por qué no lo pueden decir? Es como el Aureal, tío. Es que, no sé. Bueno, yo siempre... El Aureal. El Aureal. ¿Qué pasa? ¿Te molesta el artículo delante de tu puto nombre o qué? Hombre... Que ni siquiera es tu nombre, de verdad. Joder. Es incorrecto, gramaticalmente, tío. En Cataluña, que dice la no sé qué. O no, aquí. Vale, nuestro cambio. El puto Aureal. Así te gusta. Vamos, Sergi. Sergi. El Sergi. ¿Qué has jugado esta semana, Sergi? El Sergi. Bueno, va. He estado probando Grid Legends. Que no había probado. Y es como muy bonito, pero muy vacío, ¿no? De la vida. No sé, es como... Me jugué como nueve niveles seguidos del modo historia. Es apasionante, ¿eh? Como si hubiera estado comiendo pipas. Es como una película, ¿no? De coches, tío. Sí, una película muy mala. No, no. Es alucinante, tío. No, no. El juego tiene un control de puta madre. Y es súper bonito. Es súper realista. A mí me parece divertido también, ¿eh? Es divertido. Lo que pasa es que a mí me falta un poco el rollo Dirt. Porque a mí el Dirt 5 me gustó muchísimo. Lo acabé en tres sesiones. Bueno, pero es que eso es un juego de agarras en comparación con esto. Claro, pero esto... A mí cuando empiezan que si los superdeportivos, que se ponen a 300 por hora y esas mierdas, me aburro. Pero bueno. Algún derrapín se puede hacer y se puede jugar. Es que yo ya me hago el lío, ¿eh? Entre tanto juego parecido. Pero este es el que tiene escenas de personas, actores reales, el pavo de Sex Education y esa peña. Que sale un señor que se supone... Que estás como en un equipo y... Que sale un tío que es como el mecánico ahí, dice... Vamos a entrevistar al mecánico de la actudería. Es acojonante el guión de esa móvida, o sea... Pues yo cada vez que salía un vídeo ponía a saltar. Pues te has perdido, tío, una cosa que... Aureal te mata. Ya sabes que eso te los tienes que tragar siempre. Joder, aunque sí. No, hombre, evidentemente. No, 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 no. Esa es la secuencia. Tío... Luego me acusas a mí de reciclar, ¿eh? Todas las semanas tienes que decir la misma gilipolle. Me estoy acordando del vídeo que me he subido a Twitter, que sale una... ¡Ay, voy a coger el libro de los chistes! ¡El chiste de 1923! Pero es cierto o no? Es la puta de la verdad. Es que dices tantas tonterías que ya me pierdo, ¿ok? Sí, sí, la secuencia, sí, que yo las veo todas, venga. Esa sí. Venga, hala. En fin, y bueno, pues como juego... Hay que ver las cojones, para eso las han hecho. Es verdad, es verdad. Como juego, pues eso, he jugado solo en modo historia, ocho circuitos, y bueno, sí, el manejo es exquisito, eso es verdad. Y poco más, puedo decir. Mucha gotita, ¿no? Mucha gotita en pantalla. Sí, es lo que tiene la lluvia, Carlos. Pero es todo el rato así, es todo el rato en Londres a la cita. Siempre que llueve, es así. Siempre que llueve en el juego, se ve así. ¿Qué te parece? Lo más disparatado de ese juego, tío, a mí lo que me sacaba completamente, es que claro, el modo historia, tío, está eso, pensado como que se supone que tú llegas a un nuevo equipo, hay unas rivalidades de la hostia con los otros equipos, y no sé qué. Y bueno, te parece que hay unas películas, tío, y que esto es algo que pasa en muchos juegos, ¿no? Pero en este era todavía más heavy, que te están diciendo, por ejemplo, objetivo, a ver si quedas entre los catorce primeros, y tú claro, quedas primero, ¿no? Llegas primero, pero con la polla. Claro, pasan tres carreras, tío. Me subí un nivel, incluso al siguiente, digo. No, no, claro, es que es súper fácil, tío, y la historia da por sentado que tú todavía no has quedado primero, entonces, guau, este resultado ya, estás entre los diez primeros, ha sido la hostia, digo, comenta el diez primeros. Venga, queda ahora entre los nueve primeros. Cuatro putas carreras seguidas ganando, tío, si soy el puto mejor piloto de esta pandilla. Voy a poneros un vídeo que está explicando de que es aburrido, voy a poner algo un poco más... Yo creo que le estamos dedicando demasiado tiempo a este juego tan normal. Sí, hombre, pero yo que sé, mira, uno de los vídeos, ¿eh? Mira, 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 tío, qué calidad. ¡Toy un conductor buenísimo! Me encanta. Este es tu jefe, si no recuerdo mal, el jefe del equipo. Le he contratado porque tiene una pinta cojonuda. Este chaval es mucho futuro. Derrocha carisma, el chaval, ¿eh? Sí, a ver, lo de los vídeos... Ya sabes qué tal. Bueno, a ver, vamos a ver el juego ahí un poco en movimiento para que nos quejéis tanto. Es que estáis muy exquisitos, ¿eh, chat? Yo pasaría... Ahí ha pasado, te dicen, queda delante de Mateo Verda, que es ese señor que va a noveno. Pero si Mateo de Galga, tío, es un matado al que... Si yo queda primero siempre. Mateo de Galga, tío, no es mi rival, cojones. Mateo de Galga, está ahí, que se va a jubilar ya. Y luego tiene el sistema Némesis, ese copiado de los... Lo que iba a decir, pero eso, bueno, es de Codemasters. Eso puede hacerlo. Sí, como te pegues una buena tollina ahí de... Como le quite la pintura a alguno de los rivales, ponen Némesis. Te la tienes jurada ahí ya todo el resto de la carrera. Así que... Y alguna vez incluso funciona. Sí, es verdad. Y el tío tiene mala hostia contigo, porque a la mayoría de las veces no. Pero cuando funciona, tiene su gracia. El rey es que dice, bueno, te la tengo jurada y le dejas atrás en la primera vuelta. Y no te vuelve a ver nunca más en la vida. No, y te deja pasar tranquilamente. Pero hay otras veces que sí que se te tiran a pinche. Míralo. Te cierran, ¿no? Me tiene inquina. Apasionante esto, ¿eh? Need for inquina. Bueno, tío, Sergio, si no te gusta hablar de videojuegos, tío, pues ahora hay que hacer el podcast de otra cosa. Claro, ¿qué nos hacemos de...? Solo del Madrid. Pues nada, el otro día ganamos. Pues ya está, tío. Joder, chaval. El puto unido de yes, tío, ha dado, ¿eh? Ha dado de sí. Qué empeño, tío. Por otro video, Lázaro, venga. Pero a mí lo que más me jode es que está el puto Oreo y Aureal, que piensan exactamente igual que yo, pero están calladitos. No. Calladitos. Yo sí, yo sí. No, pero estamos desarrollando una narrativa en torno a un juego que no importa a nadie. La narrativa a los juegos de coches no le importa a nadie nunca. Claro, pero por eso estamos hablando de otras cosas. Nos da pie a, pues, a explayarlos, a hablar de la vida en general. Tú no lo entiendes, tío. Joder, man. ¿Qué quieres ser? Como todos los podcasts, este de gráfico, bien. Y de control, súper bien. Venga, otro. ¿Cuál ha salido esta mañana? A mí me encanta hablar, pero vamos, si puedes hacer algo un poco más decente. Venga, va. Venga, no, que solo tiene que ser juego que le guste, va, señor. Solo de Metroid, solo de Metroid, tío. Qué asco me da. ¿Qué ha jugado a Metroid, cojones? Es ventajista, qué asco me da, tío. Es asqueroso, tío. Hombre, por supuesto. Y luego, a las dos horas, a las dos horas estará, joder, es que se enraya y mucho. Sí, correcto, hijo de puta. Pues ahora te vas a quedar todo el programa. Eso me da, eh. Todo el puto programa te vas a quedar. Y te voy a dejar el último en el sonomillo. Ahí, te vas. Te vas a morir del asco ahí, tío. Lo más es que voy a hablar de todos los juegos que me pide, de todos. Aquí cinco picas horas sufriendo. Casi. A lo mejor te estás enrollando ahora tú, además, ¿eh? A lo mejor. Puede ser. Pero yo cuando tardo, yo salto la mierda en un minuto, ya está. Venga, va. Correcto. Ya estaría. Pero ¿qué quieres? Es que si solo he jugado a esto. Encima, amargas aquí al pobre Borja, tío, que viene aquí de mi estado, tío. Con un fondo de mierda que se ha puesto, tío. Con el cangrejo del cangrejo gigante del juego aquel de Play 3, tío. Joder, macho. ¿Cómo era aquello el Genji, no? ¿Cuál era? El del cangrejo gigante. El Genki. El Genki es el que está jugando. Ah, sí. El Genji, ¿no? El Junkie. Sí, aquella presentación del E3, tío, tan famosa. El cangrejo gigante. ¡Giant Crab! ¡El Giant Crab! Sí, luego era eso y Rich Racer, ¿no? A eso Tembori, tío. Si es que, vamos. Si no habéis estado, pues no habéis estado. Yo qué te puedo decir. Es lo que hay. ¿Qué te está contando ahora este, tío? Estoy viendo que esta tienda dice no sé qué, el Borja, tío. Hostia, me estoy diciendo el puto cangrejo, tío, y te estoy diciendo que es Sotenbori. Un escenario de Yakuza. A ver si aprendes ya. Pero eso, te sigue, me lo sé. O Saka. No, es que antes has dicho camurocho y no sé qué. Ah, sí, es posible. Y ahora me estáis hablando del cangrejo, tío. Y yo solo digo dónde está el cangrejo. Y ya está, ¿no? No, no. Lazaro, nos estamos convirtiendo en el podcast este de Pantomima Food. Sí, tío. Vamos a decir cosas súper interesantes. Una película. Pues sí, tal. Estoy muy perdido en lo que estáis comentando ahora. Si es que no te enteras, Sergio. Venga, a ti que has jugado tú, anda. ¿Ah, tú ya has terminado o qué? Sí, hombre. Te lo he dicho hace siete horas, tío. No me he enterado, tío. Es que como veo, no sé muy bien por qué un Elden Ring. Ah, que es el fondo del Oreo. Yo qué, es que aún no sé quién es. Bueno, da igual. En fin, yo voy rápido. Madre mía, tato ciego. No sé, no me entero, sí. Yo he estado jugando, aparte de Bad Wars, que ya hemos hablado. Rapidito. A ver si este yo creo que solo le va a conocer la Zarin. Fighters Destiny o Fighting Cup. Oh, qué maravilla. Sí, he dicho, voy a echar unas partidillas rápidas y digo, va, ya de paso, que por cierto, juego de lucha de Nintendo 64, de lo poco decente que había en ese género en la consola. Y, joder, sigue molando el tema de los puntos, ¿eh, la Zarin? O sea, para quien no lo conozca, la gracia que tenía. Era muy peculiar y tenía un control un poco putete, pero bueno, tenía su cosita, ¿no? Más que nada por el tema de los puntos. O sea, que él no era, o sea, no ganabas si le quitabas la vida y tal, sino que te puntuaban en función de lo que hicieras. Es decir, Knockout, creo que eran tres o cuatro puntos, que le sacaba del ring, un puntito. Y el que llegaba a siete ganaba el round y a mí me parecía este juego realmente original y muy bueno. Y he de decir que en cuanto a mecánicas sigue siendo bastante, bastante bueno. Técnicamente nunca fue gran cosa. Sí, pero ya sabes que no hubo un juego de Nintendo 64 que técnicamente fuera, ¿no? Era un género, macho, que lo tenían ahí muy atrás. Para mí, gráficamente, desde el punto de vista técnico, yo creo que fue claramente Mortal Kombat 4, ¿no? ¿Puede ser? Desde el punto de vista técnico, ¿eh? Puede ser. Y bueno, sí, porque como juego tampoco... A mí sí me gustó el 4, pero tampoco es que fuera una cosa loca. Pero bueno, en fin, que están jugando a esto y... Esto no se parece demasiado, perdón. Esto no se parece demasiado, ¿eh? En movimientos y tal a Virtua Fighter. Así como ya... Hostia, bueno... El Tekken, un poquito de Tekken. Por esa regla de tres, tío... No, no, yo me refiero a las animaciones y todo eso, ¿eh? No tanto a que los gráficos sean poligonales cutres. Pero vamos, me ha parecido demasiado. A ver, es que tenía... Es que en aquel momento... Es que todo tenía... Y tirar a la gente del tatami y todo eso. Bueno, bueno, ya... Sí. Mira, el concepto de juego... El concepto de juego no tenía nada que ver. Sí, 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 era con el tema de los puntos. Era otra... Eso ya no dio gana. Como ostión. Knockout. Pero bueno. Muy bien. En fin. ¿Qué estaba diciendo, tío? Ah, que está jugando a este y... Allora Oreal. Bueno. He estado haciendo reciclade. Bueno, últimamente hago bastante reciclade, la verdad. He estado jugando a mierdas ahí que tenía ahí un poco perdidas. Como... Diveling Me. Que me ha parecido una chusta, pero de... Lo de cuidado, ¿eh? Ha salido ya a este juego. Salió y se pegó un hostió... Que me da súper igual. Es que me he quedado flipado. Es que bastante... En mi opinión es bastante peor que The Quarry. Pero claramente peor. Y puedes decir, bueno, sí es más o menos lo mismo. Sí, pero no. Es que lo de Diveling Me, aparte de que el comienzo me parece horrendo, o sea, el... No sé cómo decirlo. Los primeros diez minutos, no sé cuándo... Esto, esto que estamos viendo. El tutorial. Sí, lo que estamos viendo. El tutorial este avanzado. Es horroroso, tío. Es una basura. Pero es que, o sea, desde el punto de vista... Este se supone que luce, este tipo de juegos, me refiero... Pues el tema argumento y los personajes y tal. Es lamentable. Mira las caras. Mira las caras. Mira las caritas. Es que es patético. Pero lo peor de todo es que cuando empieza el juego, o sea, el diseño de niveles es lamentable. Pero le han querido dar como más libertad. En lugar de ser una especie de walking simulator y poco más, le han dicho, venga, vamos a escalar. Y hay como tres zonas seguidas, que es que lo miré, tres zonas seguidas en las que escalas de manera deplorable por el escenario, dar igual. Los saltos automáticos cutres que se lo podría haber ahorrado. Pero luego tienes que sortear como una especie de árbol, como de los tiempos de Nintendo 64, PSX y tal, haciendo equilibrios. Dice, pero ¿qué es esto? Tres veces seguidas. Dice, pero tío, no hay nadie aquí que le diga, oye, esta mierda que estáis haciendo... Y eso antes de llegar a la casa, que es como, venga, que empiece lo bueno. Y no termina lo bueno. Claro, claro. Es el paseo del barco ese hasta que llegas a la puta casa donde los horrores. Es una cosa... El horror ya ha sucedido antes. O sea, yo lo analicé, o sea, que tuve que además degustarlo, vaya... Y demás... Y bien, ¿eh? Vaya puta mierda, tío. Mira que me gustan este tipo de juegos, pero desde el Antildown... A mí también. A mí también. Yo soy muy anti-dequarrie, ¿eh? El dequarrie tiene... De todas maneras, argumentalmente, me gusta más el dequarrie que esto. O sea, la historia que te cuenta, por lo menos a mí me... A mí es que dequarrie... O sea, es más... Vamos, yo lo que he jugado es bastante mejor que esto, teniendo en cuenta lo que es dequarrie, ¿eh? O sea, jude. Vamos a buscar un momento un poco más... Un poco más... No, 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 no busques. No busques. Espera, que nos ponemos un anuncio. El anuncio es mejor. Se le conozca. Se le conozca la cara que en el juego, ¿eh? Era Carlos Sobera. ¿A qué será Carlos Sobera? Muy bien, muy bien. Un instante de Sobera, tío. Pero es que Sergio que había salido fatal técnicamente, atropellado, con fallos... ¿Veis el tronco que está saltando? Es que el tronco ese se repite como 57 veces, coño. Lo que estoy viendo es una cosa totalmente asquerosa. Es que puedes caurear... Bueno, pero piensa que puedes escalar, ¿eh? O sea, que a lo mejor no lo habéis pensado esto. No solo técnicamente iba justito, sino que, por ejemplo, ahora que comentabas los fallos y eso, tenía un montón de errores de doblaje. Entonces, había veces que saltaba el doblaje en inglés y otras veces que saltaba en español. Cosas así. Y bastante más a menudo de lo que... O sea, no es en plan, me ha pasado dos veces en todo el juego. No, no. Sí, que debieron hacer unos cinco minutos de testeo y lo sacamos y a ver a qué engañamos. Para mí eso es el menor de sus problemas. O sea, sinceramente, tiene unos problemas de diseño y de diálogos que es que es lamentable. O sea, lo digo de verdad. Bueno, es que tú te decías tú, que lo que importa es el guión y que este es malísimo. Es malísimo. Es malo también, pero por lo menos, como tiene los clichés del rollo adolescente, tiene más gracia. Correcto. Te ponía algunas situaciones de tensión sexual que a mí me gustaban, ¿no? Que era como... Porque como tienes que elegir en el juego, pues era a ver si elijo la opción buena para que haya tema, ¿no? Pero quitando eso, la verdad, o sea, eso le suma unos enteros desde mi punto de vista, pero quitando eso... Muy bien, solo a ti, porque es que nadie más. En fin, que hasta aquí el asunto, ¿no? De a qué estamos jugando. Que vaya, nos hemos enrollado con cada basura de escándalo. ¿Eh, Sergio? Por eso es lo que nos da a nosotros el puntito de la diferencia. Vaya, vaya, vaya purria. Pero bueno, no nos vamos a ir muy lejos porque ahora llega Redfall. Redfall, o como le queréis llamar Redfall. Redfall, tío. Redfall. Yo le llamo Redfall, pero ha triunfado más el Redfall. A mí me gusta más la palabra, porque me da igual. Que es una... A ver, yo di mi opinión rápidamente. No me parece que sea tan malo como la gente dice. O sea, no es un juego de 4 sobre 10, pero me parece que es un juego de 5 o 5 y pico sobre 10. Eso sí. O sea, es un juego que yo... He de decir que solo le juego 3 horas o algo así, porque no ha aguantado más. O sea, no ha aguantado más y luego ya... Qué suerte. 3 horas es mucho jugar, ¿eh? Sí. Y por cierto, antes de nada, voy con Borjita. ¿Qué tal en tu barco? Que decías que ibas a estar en el barco de tal. ¿Qué tal la soledad del barco de Redfall? ¿Cómo? Pero si estáis todos en mi barco nada más que hablando de Redfall, todo el putadío. No estáis hablando bien. Pero en el barco estáis, tío. Vale, vale, vale. Bueno, bueno. ¿Qué tal bien, no? Mira, tío, qué disgusto. Qué disgusto, ¿eh? Bueno, está bien que lo... Ha sido tremendo, ¿eh? Ha sido tremendo. Que lo reconozca, hombre. No reconozca. De primeras, hombre, claro. A ver... ¡Dios! El juego es infame, tío. Yo sí que estoy más en lo que... O sea, yo... Es que me parece de lo peorcito, de lo peorcito que he visto mucho tiempo en el mundo triple A. O, por lo menos, con las perras suficientes para el triple A, claro. Claro. O sea, no es triple A porque el acabado no lo es, pero... Vale, vale. Pero yo es que les juzgo a todos por igual. O sea, no sé. Entiendo que no es lo mismo, pero... Bueno, bien. No me parece esa tan, tan, tan horrible. O sea, no es un desecho de juego. Pero no es lo que se esperaba, pero es daño luz de lo que se esperaba. A ver, eso también cuenta. O sea, que es decir, gente gentuza como yo, que estaba en un barco diciendo, es que es Arkane, señores. Pues claro, también cuenta, ¿no? A la hora de decir que la excepción es mayor porque el estudio es demasiado bueno como para hacer esto. Pero aún así, me dices que esto lo hagas... Pero no es Arkane Lion. Es Arkane, pero no es Arkane. Bueno, pero es que Arkane Lion, tío, son los de Deathloop, que ni me va ni me viene. O sea, Arkane Austin son los de Prey, que es el puto mejor juego que ha hecho Arkane en su vida y de Dishonored 1, que es otro de los que ha participado. O sea, que no... Que aquí el problema de Arkane... No eran los becarios, sí. No, el problema de Arkane Austin, tío, es que se fue el Rafael Colantonio este. No sabemos muy bien por qué. Y ha dejado, yo creo, un poco... Se llama así, tío. Yo, ¿qué puedo hacer? Lo he pensado, solo lo he dicho. Digo, verás tú, aquí va a haber bromica. Porque el otro que se llama Harvey Smith, pues no es da para mucho. Voy a pinchar yo uno, Lázaro, que... Pero yo estoy buscando... Es que estoy buscando uno que era muy guapo. Este es de Pucs, lo pinchas tú si quieres. Hostia, sí, sí, es que... Bueno, es que hay cosas... No es tremendo, tío, pero... O sea, lo peor de Redfall, tío, que yo lo comento en el puto análisis, tío, no es todo lo que falla, como este señor que está aquí parado delante tuyo. A ver si le mato con la mirada. Estoy ahí... No, no, bueno, a mí es que me ha pasado de todo, tío, jugando esto. Aparte de gente parada así, estar en un combate y que te maten y que cuando vuelvas el pavo esté muerto, pero no puedas coger el objeto que tenías que coger, que se supone que te dejaba, otros vampiros, tío, que los vampiros solo tienen un comportamiento, tío, que es están flotando en el aire, como dormidos o no sé qué coño están haciendo ahí, te ven y entonces se activan, tío, y hacen un teletransporte hacia el suelo y van a por ti como pollo sin cabeza, que ya tela con el comportamiento. Pero vamos, hay otros, tío, que me pasó una vez, pues como este y empezaba a teletransportarse a la izquierda, teletransportarse a la derecha, y así constantemente. Y digo, qué chico, ¿qué hace, tío? Ya me fui, al principio me eché unas risas, pero ya me voy de aquí, que este tío no para de hacerlo, ya no puedo grabar más. Vamos, que es que es constante, tío. Y los problemas no son tanto si algún día solucionan esos bugs, es que el juego en sí entero es un despropósito a todos los niveles. O sea, ya no son los fallos gráficos. ¿Lo ha jugado solo o en compañía, Borja? De las dos maneras. Más tiempo solo que acompañado, pero también acompañado. Joder. Por otros seres humanos. Esto que vemos en pantalla es inadmisible. Bueno, a mí me pasó también una vez. ¿Cuánto se ha retrasado un año? ¿Ocho meses? Esto de un tío en la pose de la T-Pose, esta… Madre mía, tío. Esto del tío en la T-Pose me pasó con uno de los personajes principales, tío, que está en el refugio, que además digo, joder, si es que está en el refugio, que ni siquiera está en el mundo abierto. Entonces, no solo se quedó en T-Pose, sino que había otra copia de sí mismo, normal y corriente. Estaban dos personas al mismo tiempo, dos personajes iguales. Pero nada. Era muy loco, porque el que estaba bien, como si dijéramos, y si tenía sus animaciones y todo eso, era como si yo no estuviera para él y el otro, que estaba en T-Pose así, quieto, de pie, me seguía con la mirada, tío, donde iba yo, que era como completamente creepy, ya que digo, hostia, o sea, que me está viendo el otro. Los cuadros de Cristo esos que dibujan hacia adentro, eh, que parece que te miran todo. Pero eso está bien hecho. Eso era para darte terror. Tío, tío, una cosa muy loca, eh. Qué horror, tío. O sea, pero vamos, que es que es un desastre todo, tío. Las habilidades de los personajes son muy malas, tío. Son patéticas, sí. Pero yo he estado viendo un vídeo de un pavo, que esto lo puso nuestro conocido y amigo José Raez, en plan, este vídeo lo explica bastante bien. Y son 32 minutos, o sea, que me comí enteros de mierdas. O sea, de mierdas, no solo que decís, de, bueno, que sale un bug y no sé qué. No, no, de esta misión, hay que hacer esto, que es absurdo, que tienes que buscar una llave que está en no sé dónde. Todo como, en este escenario, me pasé dos minutos enteros avanzando sin que apareciera un solo enemigo. Lo pone a la cámara rápida para que lo veas y es como, qué mierda. Pero así hay mil mierdas. O sea, hay uno que explica. Hay objetivos que no tienen ningún sentido. Sí, no, no. Y que además el juego te los dice ya como a toro pasado, ¿sabes? De momento te dice como de, bueno, has encontrado el no sé qué. Digo, pero si yo no estaba buscando esto, tío. ¿En qué momento me habéis dicho que tengo que buscar esta mierda? O sea, no sé, cosas rarísimas, tío. Y luego, esos comportamientos de enemigos que están supuestamente bien hechos, que no es un bug, que es como los francotiradores, tío, que todos necesitan. Es muy loco porque han decidido no darles otra arma ni nada más, ni ninguna habilidad para hacerte daño. Entonces, tienen que irse hasta una distancia de tu personaje suficiente como para poder dispararle. Entonces, eso puede ser que tú estés como este tío que está aquí parado. Bueno, esto, esto, esto es, aparte, es uno de los enemigos más poderosos del juego. Este, sí, sí, sí. Es el Rook o Rolko, no sé qué, ¿cómo se llama? Que te subes a un coche y ya no te puede matar. Te subes a un coche y se queda mirando. Yo es que de decir, al jugar, o sea, yo cuando he jugado, afortunadamente no me ha pasado de nada raro, ¿eh? Lo único, mira, lo único, lo más raro que me ha pasado ha sido una textura, o sea, una textura de una puerta que estaba negra, o sea, era, de hecho no era la puerta, yo creía que era una sombra, o sea, que era, pues, era de noche y digo, hostia, que mal hecho está la oscuridad de este juego, ¿verdad? Pero eso no pasa nada, tío. Ya, ya, pero efectivamente iba a pasar y no había, es que no había textura, y dije, hostia, qué triste. Y al cabo de un rato vi que... Bueno, Final Fantasy VII Remake, ¿no? O sea, quiero decir que tampoco pasa nada. Básicamente, pero es lo máximo que me ha pasado, o sea, quiero decir, que si este juego tiene tantos bugs, el V, efectivamente, entiendo que baje más todavía. A mí no me ha pasado nada raro, es decir, me ha parecido, pues, muy burdo los combates, el gameplay es horroroso. Mira este señor, tío, ¿qué le ha pasado? ¿Qué hace ahí? Es como... Está ahí con el cuello torcido el problema, tío. ¿Qué disparo al cielo, eh? Es horrorísimo. Hay un momento que también se ponen todos a mirar al aire, ¿no? Y le ha dado una hostia y ha atravesado la... No, 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 esto es algo parecido a lo que me hizo a mí uno. No, teletransporte, teletransporte. Y yo, pues, si estoy aquí, era tuyo. Y él volvía otra vez. ¡Ueh! ¡Ueh! Es horroroso, tío. Es horroroso. Es muy loco, tío, es muy loco. Ya. Es que es una chusta bastante... Se acerca y se va... Pero alguien... Una pregunta. ¿Alguien cree... Porque a lo mejor tú y yo... Pero ¿alguien cree que es mejor sacar el juego así que retrasarlo otra vez o qué si? Pues eso es lo que dice el tito film, que lo ganaremos luego, claro. Eso es, correcto. Es que lo de tío film... Ojo, cuidado, eh. ¿No piensas que quizás es Sony que está boicoteando a Microsoft desde dentro? Claro, sí. Lo está haciendo bien, eh. Con la mecoduría, tío. Llevan años haciéndolo muy bien. ¡Lo estoy haciendo de puta madre! No haciéndolo bien. Cuidado con él. Tienen un par de infiltrados ahí que están borrando las versiones finales de los juegos y tienen que sacar las betas. Ojo, ojo. Y si al final el infiltrado es Phil Spencer. Hostia. A ver, yo te dejo una nota. Jim Ryan y Spencer son la misma persona. Cuidado. No, no. Yo te dejo una pista para los conspiranoicos. Phil Spencer PS. Cuidado, eh. Joder, vaya culpollete. Me basta con eso, eh. Lázaro, con eso me basta. Me he convertido en Marcos, eh. Por un momento. Yo no necesito más. Ah, ahí lo tienes, tío. Ahora, he de decir, tío, que son muy perros. Esto pasa no solo con Bethesda ni con nadie, eh. Con muchos otros. Y yo creo que algunos habréis vivido episodios similares, tío. Que es que ellos te enseñan el juego, tío. De manera que la sensación primera que te da es completamente distinta. Claro que creo que... Ya, pero no me vale. No me vale. Tenía muy barato. No, no. Te tiene que valer. No te aferre, no. No te aferra el clavo ese, eh. Aquí tienes razón. No, no. Te tiene que valer, tío, porque es la realidad. O sea... Todo lo que había hecho en el juego decía, bueno, bien. Y el montón de sacaron un gameplay de verdad. Yo jugué a una misión principal, tío, en una preview. Una. Esa misión... Está todo cerradito, ¿no? Claro, está todo cerrado. Tiene su narrativa. Qué guay. Y tiene una serie de objetivos y una libertad que te recuerdan a otros juegos de Arkane. Que dices, ah, mira, puedo acabar esta cosa de distintas maneras. Me están contando una historieta. Está chula. Es la única misión, tío, junto con otra ya más cerca del final. O sea, en 40 horas de juego que puedes estar ahí tranquilamente o 30 y largas, solo hay dos misiones que sean así. Y ni siquiera la segunda que estoy diciendo tiene el nivel de esta otra que te estoy diciendo. Pero esto es que te enseñan esa parte del juego y dices, joder, pues como esto sea todo así, pues tiene buena pinta. O sea, también hay que decir que no sé cómo coño hicieron. Me imagino que esto es... Yo no tengo ni puta idea de programación ni de hacer un juego, evidentemente. Pero serán cosas de que la demo estaba completamente cerrada o lo que sea, pero no había ni un solo bug, tío. Pero ni uno es ni uno. Claro. Yo creo que esa demo vertical es la misma que le pusieron a Phil Spencer porque yo... Pues debe ser porque, joder, daba el pego, ¿eh? Lo he estado jugando esta semana y, vamos, fatal. Pero no ya de los bugs que eso puedes decir, que bueno, luego lo pueden pulir. Si el problema es el juego en sí. Es que ya es de entrada, pero no puedes lanzar un producto en ese estado principalmente por la IA. La IA es que yo no he visto un caso tan vergonzoso desde Cyberpunk. Y Cyberpunk lo que le pasa es que era divertido a pesar de todo. Pero es que no puedes sacar un... O que la IA consiste en que los enemigos se tengan delante así. Os voy a poner una táctica... Sí, es lo que decía antes, que incluso los enemigos, o sea, incluso cuando la IA funciona perfectamente y no hay ningún bug perfectamente, por decir algo, es desastrosa. Es decir, las rutinas normales y corrientes de esto está funcionando bien. La táctica infalible para acabar con los vampiros. Tú te buscas una silla y la pones entre el enemigo y tu cuerpo. O una cubierta vacuna. Vamos a ver. Pero al margen de los bugs, yo a lo que voy es que... A ver, tú imagínate lo que acabas de decir. Boja, que te pusieron una demo tal, que no tenía... Estaba libre de bugs. Que para atrás unir es como yo he jugado. O sea, insisto. Y con una misión buena. Cuidado. No, eso no he tenido. Pero vamos, te digo. Bugs free. O sea, la historia está en que para mí es un desastre el control. O sea, el control en sí es un poco mierda, he de decir. O sea, la inercia que tiene es una puta basura. El gameplay es bochornoso. No tiene... Ojo. El gameplay. No sé si habéis probado. No sé si habéis probado. Como yo juego. Y por detrás en plan sigilo. Que no tiene una puta animación. Bueno. Un puñetazo así en el culo y le mata. Eso es lamentable. Pero es que eso tenían preparado para meterlo. Y se nota que lo han cortado al final. Porque dice. Usa táctica de sigilo para eliminar los enemigos. Y no las hay. No hay nada. No, claro que no. A eso. Y luego se marcan otra de otra opción que es negociar. No sé qué pocas que dicen. Termina las fases negociando. Digo, como un poco dishonores. Que también podías convencer al personaje. Creo que es un negociar entre comillas. Creo que es negociar en plan. Te cambio tres balas. Pero ¿y entonces en qué se diferencia del matar los que luego me dicen a continuación? O sea, entra por la brava, negocia o usa el sigilo. Y al final son las tres hostias. Todo a la vez. No lo sé. Seguro que tienes razón. Pero yo me quedé flipado cuando lo estaba leyendo. No, no. Es que yo tengo la sensación de que esto ha tenido una serie de reinicios durante el desarrollo. Y al final han tirado como cuando Homer hace la declaración de la renta. Han cogido algo, lo han envuelto y lo han terminado así. Tío, es que es vergonzoso que han reciclado assets de Dishonor. Assets y animaciones. Que cuando vas a la base esta inicial. El barco de bomberos. Yo he visto. Hay enemigos sentados. Que las animaciones también son de tela. Son de 2013. Y enemigos sentados. Están sentados y hacen así con la mano. Y los he reconocido. Y son de Dishonor. Que los han cogido. Que es el estilo este caricaturesco. Que suelo usar ARKAN. Pero es que son modelos. Sí, sí. Pero es que yo ya te digo. Que son modelos de Dishonor. De NPT. Que los he reconocido. O sea que han cogido assets así. Y han hecho un refrito. Y han salido con esto. Que luego sí. La ciudad está muy cuidada. Y tal. Quitando los fallos. Bueno, cuidado. En el vídeo este. No está tan cuidado. Que no están tan cuidado. O sea. Hay una diferencia brutal. Tiene entre los escenarios. En los que se desarrolla una misión principal. Que están un pelín más trabajados. Y los de paso. Especialmente el que. No, no. Era por echarles un hueso. Por decir algo medio bueno. Porque luego tiene una distancia. Un popping. Como sale la vegetación. Sí, sí. Al principio. Las texturas. Que tardan un mes en cargarse. Lo del barco varado. El agua que se supone que está congelada. Que es una textura de PS3. Eso es lamentable. Lamentable. Pero también. El camión de IR. Lo bien que funciona. Se supone que es de noche. Y ahora. Bye bye. De todas formas. No, no. Es flipante eso también. Los cambios de día a noche son alucinantes. La cosa. Pero yo de verdad. Insisto en que. Tú ponte que solucionan esto. Sacan pasado mañana. Y al otro. Y al otro. 600. 200 parches. Y te lo solucionan a nivel gráfico. Más o menos. O lo apañan. Y arreglan un poco la IA. El juego sigue siendo malo. Pero malo, malo. O sea. Falto de creatividad a tope. O sea. Las habilidades de ellos. Son muy cutres, tío. No dan juego para nada. En los niveles. El diseño de niveles de Arkane, tío. Que siempre te permite. Hacer mil cosas diferentes. Dentro de un mismo mapa. Aquí es inexistente. Es que la inmensa mayoría de las habilidades de mi personaje, de las tres principales, no las usaba nunca. Porque no es necesario. O sea. Ni tienes ninguna necesidad de nada. Que dices tú joder. En Prey o en Dishonored tú puedes entrar a un sitio. Bueno. A un mapa por mil sitios y tal. Pero es que es todo, tío. El sistema de progresión también es completamente ridículo. O sea. Yo tenía acumulados a lo mejor seis puntos de habilidad que nunca usaba porque no tenía ninguna necesidad porque lo que me daban era ridículo. Con las armas pasa lo mismo. Es en plan de te están dando mejores armas y dices joder venga ya he llegado al nivel legendarias color amarillo que es el bueno, bueno cojonudo. Y seguro que tienen unas habilidades que las van a hacer especiales respecto a las otras. No, tío. No tienen nada que tú digas. Ah, bueno. Aquí cambia un poquillo y entonces voy a... No. Hago más daño. O recuperas energía al matar. Y dices, pues nada, fenomenal, tío. Lo veis. Esto es súper novedoso. El pavo este que habla en el vídeo cuenta que lleva un personaje que se supone que su punto fuerte es el sigilo. Y una de las habilidades es que tiene un cuervo que lo lanza. O sea, no, no, aparte que tiene un cuervo que lanza y cuando llega detecta a todos los enemigos y tal. Pero llega un momento que si potencias al cuervo lo que hace es que lo lanza y el cuervo estalla o algo así y ya te detectan todos. Y es como... Entonces el sigilo... Claro, claro. Y todos van a por ti. Pero no era sigilo lo del cuervo. O sea, es como que... Como si muy bien pero que no tiene sentido. O sea, es que hay mil cosas que no tienen sentido. No, no. También el que tenía yo tiene una mina que debería ser... Que vendría a ser un poco el guiño de toda la vida. El blink este del disonore. De todos estos. Como para teletransportarte. Entonces tú lanzas el aparatejo y teletransportas ahí. Y luego hay una versión que tú puedes cambiar dentro del árbol de habilidades que es que se teletransporten los enemigos hacia esa cosa que has lanzado tú. Que dices tú, pero ¿cuál es la puta utilidad de esto? Que es que me vienen todos los vampiros como locos como puede ser cabeza. Entonces yo lo tiro para allá. Y tengo un ratico más para dispararles. Pero no tiene ninguna utilidad más allá. Y encima la he estropeado porque ahora yo no me puedo teletransportar. O sea, siempre la teletransporto a ellos. O sea, a mí, tío, me parece... No sé. Un caso, tío, que no sé si algún día sabremos qué mierdas ha pasado aquí. Pero es un rarísimo todo. Muy raro. Pues yo creo que tiene que ver con... Con Phil Spencer. Lo digo totalmente en serio. O sea, lo del... No, lo digo en verdad. Pero Phil no estaba aquí cuando empezaron a hacer este juego, ¿eh? Ojo, sí, pero ¿cuánto lleva Phil Spencer ya en el cargo? Es de 2014, ¿no? De 2014. Ojo, que ha llovido y ha tronado, ¿eh? Ya está bien. Yo, sinceramente, en cualquier otra compañía, a menos desde mi punto de vista, si tú ahora mismo analizas Xbox en los últimos años, incluyendo la generación pasada que te evita marinera, lo único bueno para mí que tiene Xbox, más allá de las consolas, que son bastante, por cierto, la serie sé que me parece un consuelo de la hostia y tal y cual, y cosillas así, pero muy esporádicas, que es más mérito de los estudios que otra cosa, es Game Pass. Game Pass es una cuestión de pasta, básicamente, porque es un modelo de negocio que ha sido, pues eso, no sé, el dineral que les ha podido costar a esta gente y tal. O sea, es que es así. O sea, Phil Spencer en cualquier otra compañía estaría, yo creo que de patitas en la calle, pero hace ya bastante tiempo. Sí, esto ya sé que no nos interesa. Yo siento comentarte, tío, que el tío lo ha petado, ¿eh? O sea, que es decir, a mí me parece desastrosa su gestión, pero la realidad es que Microsoft, cuando él llegó, hacía X miles de millones al año y hoy en día hace cuatro veces más. Con lo cual sus gestos estarán encantados. Podemos decir que, a pesar de, bueno, da igual, que es la yuso del mundo de los videojuegos, tío, lo he hecho todo mal, pero mayoría absoluta. Pues algo parecido. Cuidado. Ahí lo dejo. Ya empezamos. No voy a entrar ya. Hombre, pero es que partimos de, partimos de Don Matrix, ¿eh? O sea, quiero decir que también el que estaba antes, claro, se lo dejó fácil para destacar. Oye, de verdad que él ha multiplicado los beneficios, yo no sé qué magia habrá hecho ni qué tal, pero la percepción de los jugadores es horrible, eso estoy de acuerdo, vamos. Pero os parece normal. Y yo, como usuario de Xbox, me parece que lo ha hecho todo mal, pero casi todo. Pero vamos, que ahora entraremos en harida cuando pasemos a la de Key Hop, pero si quieres empezamos ya directamente. Y yo, con respecto a Game Pass, tengo que decir que me he dado de baja. O... Directamente. Ya está bien, ya está bien. Bueno, han sido muchos meses jugando 15 minutos al mes, pagando 12 o 14 pavos, y ha sido un momento ya que estoy tirando el dinero, básicamente. Así que nada, cuando salga algo que me apetezca jugar otra vez, me volveré a dar de alta. Pero vamos, que no tiene ningún sentido. Pero bueno, vamos a analizar lo que ha dicho, porque es que tiene su aquel, dice que se siente decepcionado por haber, a su vez, decepcionado ahí, a la comunidad de Xbox y tal, y dice, joder, solo te ha pasado ahora. Porque vamos, yo creo que la comunidad en general lleva decepcionada desde hace puff, pero es que es una detrás de otra. El problema es que yo creo que la comunidad super afín y tal, da igual, se la tiran para adelante. No, pero... No, bueno, pero tal. No, no. Pero Lázaro. Esto pasa con todas, ¿eh? Eso es. Sí, bueno, pero... Ese núcleo lo tienen todas, tío. Eso es. Entonces, a mí eso no me vale, quitando eso que es indefendible, aparte que, ojo, que yo incluso, los que de puertas afuera lo comentan, yo estoy convencido que ellos mismos deben decir, es que me lo están poniendo muy difícil, o sea, que es que es muy difícil defender esto ya. Porque es que es una tras otra, sale muy poco, y lo poco que sale en general, quitando Forza, y quitándole Hi-Fi Rush, pero que son juegos que, pues Forza, que está muy bien, pero es que son Forza, es uno detrás de otro, o sea, que ya está bien. Y lo de Hi-Fi Rush, pues está bien, pero yo no creo que nadie se compre una consola por ese juego. Es un buen juego. Es un muy buen juego, muy divertido, pero, y ya está. Pero mi pregunta es, dime, dime, ¿cómo puede ser? No, quiero decir que lo que moló lo de Hi-Fi Rush, o sea, aparte que sea un juego que estaba bastante bien, fue que saliera de golpe ahí, nada más sacarlo en... Pero fueron las dos cosas. Pero yo lo que, con la declaración que más he flipado, es con lo de, como si Xbox fuera una mierda, sinceramente, como si fuera una compañía de mierda, y como si fueran ahí neófitos en esto, que dice que nada, que es que nunca van a poder sobrepasar o igualar a Sony y Nintendo en esto de... Yo tengo una teoría al respecto. Y te quedo diciendo... No dice exactamente eso, pero bueno, bien. Eso por lo de Activision, claramente. Claro, joder. Claro, aquí están haciendo el papelón todos, tío. Claro, yo es que pienso... No puedes decir esto después de cuatro generaciones de consolas, cojones. Es más, yo soy tan Miguel Bosé, o sea, tan loco, paranoico, chiflado, que incluso esto es como que le ha venido de puta madre, tú, a hacer un juego tan malo como Redford, diciendo, ves, si es que esto es una mierda, necesitamos... Claro. Tenemos que comprar Activision, porque con esto no podemos. Claro, no hay competencia posible. No me lo creo. que está... no, si aquí no dan puntadas sin hilo. Es el papelón este que ha sumido de en plan como el Salvatore de El Nombre de la Rosa. Es Salvatore, no sabe niente, penicentágite. Que está con el rollo este de jo, es que pobrecitos de nosotros, nosotros no valemos para nada. Y ahora es algo que necesita y además que los hechos le contradicen. Alguien que, si realmente pensas en eso, tanto él como en Microsoft, ¿tú te crees que iban a desembolsar 60.000 millones para comprar Activision? E incluso iban a insistir en que la compra salga adelante con todas las apelaciones y eso? O sea, si realmente se la sudase y pensase en lo que ha dicho Phil en estas declaraciones, no, no estarían metidos en ese berenjenal. Es que es así de simple. Otra cosa que él esté con el rollo este ahora y se le ha ido un poquito la hipocresía porque la entrevista esta vuelve a decir, no, no, pero ahora vienen los juegos, ahora vamos a sacar juegazos, ahora vienen los juegos. Lleva diciendo eso nueve años, nueve años. Es que sale la historia. Hay gente que la defiende que dice, no, es que si tenemos el Sea of Thieves y el Flight Simulator, dices, pero vamos a ver, es que esos juegos en la competencia estarían bien, pero nadie los mencionaría. Eso en Play y en Switch serían juegos pues de catálogo, o sea, así pues que están bien, que acompañan a los juegos buenos triple A por los que todo el mundo se compra las consolas. Es que es así de sencillo. Es más, yo, es que ha llegado un punto en el que yo creo que lo mejor que puede hacer Microsoft es decir, ahora, tomar por culo de Xbox. Me dedico a PC y a Game Pass a intentar meterlo en todas las plataformas posibles y punto. Es que es así. O sea, no creo que... Es que nadie te dice que vaya a haber otra consola, siguiendo este ritmo, o sea, claro, que no lo sé, que él tampoco entra en sus planes. O sea, ellos no son una marca que venda consolas, tío, que eso sí. Eso es. Han decidido que ese no sea su negocio. O sea, que... Pero vamos, yo en honor, en defensa de Phil, diré que él no ha dicho en ningún momento no podemos, jamás podremos superar a Nintendo y a Sony, ¿eh? O sea, él cuenta una milonga, sí, que no ha dicho exactamente eso. Que es lo que ha dicho al console. No hay una manera fácil de pasar a estos tíos que tienen una posición mejor que nosotros en el mercado de las consolas. Y sé que la gente lo va a flipar un poco, porque sí, lo van a flipar y lo hemos flipado. de que si solamente creásemos grandes juegos, la gente diría que ya vamos a superarlos y no lo vamos a hacer porque... Bueno, con la mierda esa de la librería digital que se hace. Esa es otra declaración diferente, que es que manda cojones. O sea, otra de las cosas que ha dicho de las pelas que ha soltado Phil Spencer es que dice que solo con juegos buenos que no vale, que no es suficiente y te queda diciendo pues es posible, pero cuando saques algún juego bueno, chico, me lo... Yo me encantaría haber estado en ese podcast de King Rafani para decirle al tío, tú has probado a intentarlo, Phil. Tú primero intentado y a ver qué pasa. Hazme caso, hazme caso, Luego te tenemos que dar la razón, tío. Pues nada, tío, mira que este tío ha sacado siete juegos de 98 en Metacritic y no vende consolas. Pues ahí sí que nos preocupamos. Me tendré que bajar como del barco de Red Bull pues de este, pero no joder. O sea... Lo que dijo es que incluso si Starfield consigue un 11 sobre 10 la gente no va a deshacerse de su PS5. Bueno, pero claro, pero eso es absurdo. Es una cosa no quita la otra. Tampoco voy a tirar la Xbox para jugar a God of War. La dejo un ratito aparcada y mientras juego a God of War. O sea, no, claro, el tío es que dice lo que quiere decir. O sea, yo estoy que tiene mérito salir a decir somos lo peor que ya no sé hasta qué punto hay papel ahí o no, como decíamos antes. Pero joder. O sea... Yo creo que es posicionamiento y que han dicho para que esto salga adelante os lo digo en serio, sé que puede sonar conspiranoico, pero han dicho para que esta negociación salga adelante que es de los pocos que nos puede salvar porque el duty exclusivo si lo tenemos a medio plazo puede ser una vaca, o sea, una gallina de los huevos de oro. Pero que no pueden aguantar, tío. Vamos a hacernos los pobrecitos durante un tiempo, vamos a hacernos los low profile y los terceros y a ver qué pasa. Si ellos están vendiendo la moto, tío, de que Call of Duty se lo dan a todo el mundo diez años. Ya, ya. Vamos a decir que se lo dan también a PlayStation si esto al final viene para adelante y es la única que falta por decir que sí, porque tiene Call of Duty para diez años, tío, a estar hirnos. Sí, pero no ponemos la pequeña, no sabemos qué porcentaje se lleva. Vamos a ver, yo creo... Da igual lo que se lleve. Yo me refiero a que eso no va a solucionar el futuro de Xbox. O sea, que mañana dicen venga, que sí, pate Activision. Lo único que hará es hacer más dinero, pero Microsoft ya hace dinero, tío, con Minecraft, ya hace dinero con cien mil cosas. Es que a eso es a lo que voy. El problema es el dinero, el problema es la imagen de marca tan pésima que tiene con los juegos que saca. Correcto. Y especialmente para el usuario de Xbox. Pero vamos... Pero es que a mí lo que más me choca, porque ya no digo que duela de tal, es que a mí lo que más me choca, o sea, me puede doler si he hecho la vista atrás en los tiempos de 360, que era el consolón que se come con patatas a Sony, que lo hemos dicho mil veces. Pero lo que no... O sea, lo que me parece inadmisible y absolutamente lamentable y bochornoso es que se me ponga a llorar una compañía como Microsoft. Que Microsoft, si le dejara, podría comprar a Sony y a Nintendo. O sea, pero ¿de qué cojones estamos hablando? O sea, que a mí se me ponga a llorar Phil Spencer porque hay pobrecitos, pero ¿cómo que pobrecitos, chicos? Si habéis comprado... ¿Qué cojones estáis haciendo con los estudios y con las compañías... Ya no estudios, con las compañías enteras que compráis. O sea, es que no es normal. Y además no es algo nuevo. O sea, comprar Raid, que era la polla en su día. Ridículo absoluto. Compráis Bethesda, que habéis comprado Bethesda, pero ¿qué habéis hecho con Bethesda? Por Dios. O sea, lo primero que saca es esto. O sea, es que son unas cosas que yo flipo. Ah, bueno, no, esos son de los otros. Oño. Claro, es que son cosas que yo no... Vamos. Bueno, y firra, y firra, sí. Esto no sé, como he faltado algún Hadouken, no sé si lo habéis hablado. Algún Hadouken dice, ha venido a alguno cabrón. Algún Hadouken. Algún te has presentado. Que hemos hablado del Ghostwire Tokyo y de lo bien que funciona en Xbox. ¿O no? Hoy no. Hoy no. Joder. Que yo sepa. Es que, o sea, compras una empresa y te hace una versión de un juego que lleva un año en el mercado y es una puta... Bueno, es una puta mierda, pero tronco, la consola más potente, no sé qué, blibli, basura. Tampoco, tampoco es que el Play 5 fuera una maravilla tecnológica, pero... No puedes sacar un juego al cabo de un año en tu propia compañía y sacarlo peor que la versión original. Y encima con lo del rollito este de, no, en Microsoft Studios tenemos un estudio dedicado para aquí hacer las conversiones y que estén a tope. Sí, Advanced Technology y no sé qué pollo. Todos borrachos, ¿eh? Están ahí, ¡Bah! ¡Has hecho una beta! ¡Vas a flipar! Todos pedos, tío. Es más jodido cuando ves que Play sí que lo hace, porque yo recuerdo cuando Play coge a From Software, tío, que hacía unos juegos tirando a feos en lo gráfico y les ayuda en Bloodborne y dices, hostia, es que es otra cosa. O sea, es un nivel gráfico muchísimo más... O como Calisto Protocol, que es el ejemplo más actual, yo creo. Directamente mandan unos cuantos y sale la única versión buena era la de Play. Es que es así. Pero yo aún así, o sea, es que me parece... O sea, lo de Ghostwire me parece anecdótico. Esa es una más y eso yo creo que es más imagen de marca que quedas como el culo. Pero me parece eso, vaya, pues una chorradita si la cosa fuera bien. Pero es que más a mi favor. O sea, es que ellos son cosas que me parecen inadmisibles y los que lo defienden, yo creo que están haciendo un favor flaquísimo a la comunidad de Xbox. Lo digo totalmente en serio. Claro, así vamos. Con esta defensa a ultranza llevan nueve años de una sequía. Bueno, sí, que te sacan lo que te sacan. O sea, se agarran a los Forza, a lo poco que funciona, que yo quiero... Menos mal que no deben de meter mano ahí, o sea, en Playground ni en Tartan, porque son los únicos que funcionan como relojes. O sea, tiene un... Todo lo que sacan lo sacan buenísimo. Le ha funcionado bien lo que tenían fuera, tipo a Sobo Studio haciéndoles el Flight Simulator o... O sea, que es decir, es que le funciona casi mejor eso que los first party. O sea, vamos, es un despropósito, la verdad. Sí, es una... A mí me duele pegar como jugador, pero yo quiero jugar a la mayor cantidad de juegos exclusivos posibles en todas las consolas. Y claro, es que si tú ves eso... A ver, para eso tengo la Xbox Series X, tío, o sea, que guay. Claro, y ojo. Y yo, que lo está diciendo aquí mucha gente en el chat y tienen todas las razones que le den paz, tío, a mí me sigue pareciendo que para el usuario es el mejor rollo que puede haber, porque hay muchos juegos malos de Xbox, lo que tú quieras, han salido rana, pero también es que hay 100.000 otros juegos buenos que no son de Xbox y a mí me hace un chollaco. Pero, Borja, es una... Para el usuario, ¿eh? Es una cantidad finita porque tú hablas con muchos usuarios que están diciendo, bueno, me pillo la Series X o la S y tiro de backlog, de multiplataforma y de juegos que tenía aquí pendientes y que voy a tirar de Game Pass, pero llega un punto que dices, ¿para qué coño me he comprado yo esto? Si tengo cero exclusivos. No, no, que está claro, si la teoría de los exclusivos y el tal es así. O sea, pero bueno, también es verdad que tú coges hoy por hoy el Game Pass, tío, y te puedes echar un Doom Eternal, un Age of Empires no sé cuantitos. O sea, hay juegos buenos. Yo no tengo el gusto más mainstream del planeta, pero de mi lista de los 10 Gotis del año pasado, 5 están en el Game Pass o estaban en ese momento. Entonces, como coño, me he jugado la mitad de mis juegos favoritos de este año me los he jugado en el Game Pass a cero, o sea, por la suscripción. Ojo, pero págase. A ver, yo eso... El Game Pass es lo único bueno de hecho que tiene... Lo primero, lo de Game Pass yo creo que desde cara al usuario es indiscutible. O sea, está muy bien. Pero, hay dos cosas. Una, Play o Sony no es lo mismo, pero la suscripción que no sé ni cómo se llama, PlayStation Plus o no sé qué... Está mejorando mucho. Está mejorando mucho. Y empieza a tener juegos bastante buenos, aunque... Lo que pasa es que no son actuales en la historia, pero en cuanto a catálogo de calidad, sí que es verdad que también... A lo que me refiero es que por lo menos empiezas a tener alternativa y yo creo que Sony no se pone las pilas porque no tiene necesidad. Es más, Sony sí, ha cogido y ha subido el precio de la consola porque dice, porque puedo, como no tengo competencia, cojo y hago lo que me da la gana. ¿Por qué? Pues porque sí. ¿Qué precio pone a PS Plus? Y los precios de los juegos... Eso. Claro. Y el Plus es más caro, también. Correcto. Eso es. La versión buena, como si dijera más. Eso es. Entonces dices, oye, ¿pero por qué lo hacen? Pues porque no tienen competencia. Es que en la competencia no es real. E insisto, y Microsoft... de no bajar los precios de los juegos jamás. ¿Por qué lo van a hacer, tío, si lo siguen vendiendo? Correcto. Nada. Eso es. O tienes que bajar tú que has hecho el juego malo y que no vende. Pues ahí sí, pero... Sí. Y a mí, yo creo que desde el punto de vista del usuario, me parece un bochorno, sinceramente. O sea, yo creo que ya está bien. Yo creo que alguien debería decir, oye, aquí la cosa no termina de ir bien, más allá de lo de siempre. ¿Cuál fue el último triple A bueno de Xbox de hecho? Porque es lo que te digo, hijo. Para mí, Forza. No, ya, pero un poco... He hecho Vampires 4, también, creo. A ver, si no vamos a eso... No, bueno, no lo consideras. No, no lo que está malo, claro. No, no, pero digo triple A gordo, aparte de los Forza, Forza es verdad. Es que no hay otro. Para la gente, sí o sí. Para la gente sí o sí. Que para mí no me lo parece. Sí, pero tampoco me parece un triple A, y a mí me flipa, le he echado un montón de horas. A la gente sí. Oye, una cosa que, antes de que acabemos con esto ya, del todo, una nota importante para que se lo apunte Carlos, que estoy por tatuármelo. El precio en formato digital de Redfall en Xbox es de 79,99 euros. Por favor, acordaos de esto. ¿En el Game Pass o dónde? ¿Dónde va? No, comprándolo como cualquier otro juego. Ah, vale, vale, vale. Lo que tiene. Así que nada. Y eso en la tienda, en la store, ¿no? No en Eneva, en otra tienda de claves, no, dices el... No, es que en Eneva y en otra tienda de claves los precios de Play 5 también son más baratos, tío. Val, no, no, estoy preguntando. Es una cosa... Que si me quiero comprar el Redfall digital, me sale a 70 clavados. A 80 euros. Esto me sirve simplemente para mandarte la mierda. O sea, pero puedo jugar, pero Lázaro, pero puedo ir tirando... Pero Lázaro, puedo ir tirando con el Game Pass y pillármelo dentro de un año cuando esté a mitad de precio, ¿no? Y continuar con mi partida. A mí poco me parece. vale, vale. Creo que te van a tener muchísimas ganas de continuar la partida de esta puta mierda. Claro, claro, claro. Pero no me voy a gastar. Solo que... Solo que iría a dejar eso ahí. Bien, bien, bien. Bien. Pues ahí ya. Y es muy feo también, tío, que no hemos comentado el fucking Phil Spencer, tío, diciendo también como... Pues bueno, que es que ellos no le pudieron echar un cable arcane al principio del desarrollo, que ellos ya como diciendo... Ellos ya llevaban esta mierda hecha. Claro, les han dejado muy mal, tío. Con luego añadiendo ahí, no, pero confío en que el siguiente ya sea bueno, pero con Starfield sí que hemos podido ayudarles más desde el principio. Y Borja, el remate asqueroso de decir... Es que aunque les hubiésemos dado un año más o más tiempo, hubiese sido una mierda. Claro, pero yo creo que eso me parece un acto de sinceridad total, pero lo que tienes que haber hecho es cancelarlo. Pero no, pero... No puedes lanzar el juego así. Y aparte de lo mal que... Yo coincido, eso no hay manera de arreglarlo, ese juego. Da igual el tiempo que les des. Aunque sea cierto, queda el fatal y deja los pies de los caballos a Arcane. Totalmente. Es una cosa... Es tremendo. O sea, y luego, dando a entender que sí, que yo le he echado un cable a Starfield, entonces a lo mejor este sale bueno. Si no, ya diré que no. Y luego también muy loco el... Hemos hecho reviews internas de estas... Con dos cojones. Y la verdad es que ha salido 10 puntos menos de lo que era, dices tú. Pero, o sea, tienes un puto triple A por primera vez en los últimos dos años, haces las reviews internas y te dice todo el mundo, está por el 70, que ya están acojonados, porque te están haciendo la review a ti, Phil Spencer, que le estás pagando por hacer la review y han tenido los santos cojones de decirte es un 70. Y tú aún así no dices, joder, esto huele fatal, ¿no? Porque si esta gente me dice que es un 70, ¿qué me va a decir la crítica luego libre y que, o sea, lo va a poner a parir? Este hombre va con... como los caballos con anteojeras. No se molesta, no se... no se moja, no se implica, está dando entrevistas o jugando, que entras en su perfil y está todo el puto día jugando el tío. No se moja, no hay un control ahí que diga, no, chicos, por aquí no... Me parece muy bien que eso que dice de nosotros dejamos renda celta a los estudios, su creatividad, eso me parece sobre el papel estupendo, pero de ahí a no implicarse nada y no supervisar. Y tú tienes que supervisar, claro, tío. Claro, y no decir, oye, por aquí no, o esto está muy verde o qué tal si hacemos esto otro y da esa impresión de decir, no, es que a veces son autónomos que trabajan por su cuenta, pues tío, los has comprado, tienes que mirar por tu inversión que te saquen cosas decentes que te... A ver, a ver, al que sí, pero que no, si es que es peor todavía, si yo creo el mejor ejemplo, ya yo creo que con esto cerramos el ridículo que hicieron con Halo Infinite en L3 o cuando lo enseñaron. Bueno, 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 bueno. Fijaos lo que tengo aquí y todo el mundo diciendo, oye, lo que tienes ahí es una puta basura, no sé, te has dado cuenta y ya está. Es así de sencillo. Entonces, ¿a qué se dedica? Pues no lo sé, pero desde luego de juegos poco, entiende más bien poco o nada, porque si no, no es que no se explica. Y Sergio, por cerrar, que ya en su día dijo, no, no, esto que ha pasado con Halo, vamos a aprender, no va a volver a pasar en otro juego, pero tío... Lo acaba de decir otra vez, con Redsport, pero claro, y así toda la vida. A mí me parece que no hay excusa posible, o sea, es todo flipante, o sea, porque no hay excusa. Es lo que estáis diciendo, el tío va vendiendo la misma cantina en la muchísimo tiempo y parece que no les importe, o que, no sé, dices tú, oye, ¿qué pasa? Que no hay talento en ningún estudio ahora mismo de... De los que compramos, ojo, de los que compramos. Es que compras Arkane Austin, o Arkane, vamos, en general, y te hacen esto, ¿qué va a hacer? Hay Ubisoft, tío, luego un Doom y va a ser malo, o sea, va a suceder eso, porque es que parece que todo vaya peor encima, o sea, me parece flipante. Sí, es un poco de desastre, un poco no, es un desastre absoluto, pero bueno, en fin, vamos a dar carpetazo, que ya llevamos... Es malo, ojo, es malo para el jugador, que es lo que decías tú antes también, porque esto parece que es solo como, ah, qué bien, que yo como soy Sony, pues me la suda Xbox, o como soy Nintendero, pues que se hundan, pero luego nos comemos la subida de precio de uno, el que el otro haga lo que le dé la gana, o sea, nos vendría bien que todas tuviesen una cuota de mercado más o menos similar, aunque una gane una generación por ser mejor, tendría bien que fuese más competencia, Todos los que nos da, a ver, que sí, ese Nintendero, pues si tengo que dar palos a Nintendo, se lo he dado mil veces, como lo de no depreciado, o sea, que todos los juegos de Nintendo cuesten lo mismo, es que no puede ser, es ridículo, es una cosa absurda, ni más ni menos, pero coño, es que lo de Microsoft ya empieza a afectar desde hace mucho tiempo al resto, o sea, incluso a los que son Sony, ¿por qué? Porque tienes que pagar más pasta y porque coño, Sony de simple, si es que, pero para qué me voy a esforzar, voy a subir el precio de esto, voy a tal, voy a meter los packs estos de Play 5, porque me salen las pelotas y ya está, ¿por qué? Pues porque no tengo ningún tipo de competencia, punto, ya está, así que, pero bueno, en fin, oye, vamos con Ubi, el Ubisoft Forward, a ver, Aureal, que claro tío, si, no coño, pero aquí, hay abajona, hay abajona todo, no, hay suicidios, hay suicidios aquí, yo creo, Aureal se ve de arriba, porque hay rumores de Mirage y rumores de que se van a presentar dos o tres Assassin's Creed, que es como las churrerías, ¿cuánto quieres? Cuarta y mitad de Assassin's Creed, pues aquí lo tienes, dos o tres, que tú me pidas, no, tú quieres tres, tres, cuarta y mitad, Assassin's Creed, ahí a saco, ¿qué te parece Aureal? Yo ya lo dije en su día, que yo creo que van a sacar un poquito a trancas y barrancas el Mirage y los otros yo ahora mismo los pongo pendientes, a lo mejor sale adelante este que quieren hacer en ambiental de Japón, pero están en una situación bastante complicada, otra cosa es que se puedan permitir el lujo de hacer anuncios sin cosas de, sin cosas ahí muy concretas, pero yo lo pondría en duda todo lo que vayan a decir en el The Forward este año. ¿Pero en duda en qué sentido? ¿En qué es falso? ¿O se ha que no me enteró? No, 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 no lo digo en plan coñero, que lo digo de verdad, ¿eh? Ahí era mentira, va a salir un señor ahí, era mentira, el bolo. Tú echa la vista atrás a todos los eventos, mejor dicho, los dos eventos donde dieron mucha bola al Beyond Good a nivel 2, que lo ponían como un juego que sí, que sí, que va a estar aquí. Bueno, es otro que dicen ahora que se rumorea, va a volver en este Ubisoft Forward, Sí, ¿y cuántos años llevan ya con esto? No, es que, no sé, eh, han hecho cuentas, salieron cuentas hace poco y estaban bastante mal, y todos los desarrollos que tenían en marcha, el remake de Prince of Persia nunca más se supo, madre mía. El de Splinter Cell, lo mismo. O sea, que no... Si no, y luego juegos gordos que tienen ya el Avatar, Frontiers of Pandora, este es otro que imagino que aquí no se contaran algo. Eso tenía que haber salido con la película y aquí estamos. Y cuando salga, si sale, ¿a quién le va a interesar? Sí, es que eso no le interesa. Le va a interesar a... Lázaro. Seguro que la conoce. Le va a interesar a Avatarina. Hostia. No sé qué es eso. sí, sí, Esa va a ser la única que lo juegue. Como el sitio. Y el otro, El otro pariós, lo que iba con la camisa aquí y el maquillaje. Dios mío. Están los amiguitos. ¿Entendéis algo? Ay, por favor, metedme, que no sé de qué estáis hablando. A que me está seguro que lo saben, ya verás. A que mi prima, la del pueblo, con la que hablo a menudo, que es con la única puta persona en el mundo que hablo, lo sabe, y el resto de la humanidad no tiene ni idea. Pero vamos a ver, Sergio. Estaba flipando. No, no, yo no sé qué es, pero a lo mejor es algo... No puedes aceptar que haya bromas que te dejen a ti fuera. Sí, sí, sí. Pero, pollo, por lo menos a mí y al resto de los... A ver, si ya sabes que yo soy ignorante y retraso mental en muchas cosas, pero cuando yo he visto que el Oreo no reaccionaba y Borja se le caía la baba como diciendo ¿de qué cojones están hablando? He dicho, hostia, esto debe ser una cosa, tío, privadita de los amiguitos que me parece muy bien. Venga, haciendo amiguitas. Muy bien. Borja, ¿qué te parece lo de Ubi en general? No sé, tío, me parece todo muy raro lo de Ubi, la verdad. Porque no acabo de entender muy bien también qué gestión están haciendo ahí. Es muy rara, tío, porque Assassin's Creed Valhalla es el juego que mejor les ha funcionado jamás de ventas, de dinero, de todo en la saga y entonces dicen vamos a cambiar la saga, tío, porque la gente está hasta los huevos de este RPG y lo que quieren es un Assassin's Creed de toda la vida de esos que vendían mucho menos y que me dieron menos dinero. Entonces vamos a hacer Assassin's Creed Mirage. O sea, no acabo de entenderlo. O sea, y me parece que es un juego que se lo va a jugar muchísimo cuando salga y por lo que sea a todos nos dé la sensación de que está un poco añejo precisamente por eso. Dice, vale, guay, han eliminado todo lo que no me puede gustar a mí si no me gustan los Assassin's de RPG pero va a tener que ser muy bueno como para que yo diga ah, vale, esto me compensa porque ahora es el juego de siempre. Y luego, no sé, me parece todo desastroso, tío, lo que hacen, la verdad. Están como muy también desnortados. Pues, no sé, tienen ahí los de Star Wars también que estaban los de Division haciendo un juego de Star Wars. Es que esa es la movida. Eso se lo ventilaron, ¿no? No, no, eso sigue en marcha, eso supone. Ojo, pero yo, a mí me gustaría saber el contrato que tienen con Star Wars porque espero que no sea temporal, que sea de producto, porque como sea temporal, no llegan. No llegan. O que te lo sacan de aquella manera. Lo sacan cualquier cosa, eso es otro. Sí, sí, o te sacan cualquier chusta. Es como lo de... Y Beyond Good and Evil, tío, también es otro juego que dices tú. Es que ya, ponte, imagínate, por un casual, tío, vamos a tener confianza que aquí llegan los señores de Ubisoft y te dicen en su evento, esto sale... Es que fíjate, lo digo, sale en noviembre. Sale de ya, lo tenéis ya, flipa, o sea, estáis flipando, ¿verdad? También muy guay va a tener que ser ese juego que por cierto está hecho por la gente que eso es algo que me encanta. Ayudadnos a hacer... Manda tus concept arts y dices, ¿cómo que mande yo mis concept arts para que los dejes de tu puto juego? Bueno, eso es otro tema. Pero que ha pasado tanto tiempo desde que lo enseñaron que yo ya no veo que eso sea tan innovador ni nada si lo sacan mañana. O sea, se les pasa el arroz, tío. O sea, no lo sé. Sí, y con Avatar es que no sé vosotros tiene una pinta eso de chusta pero lamentable total. O sea, de engañismo. Peor que las películas tampoco puede ser, ¿eh? Las últimas no las he visto. Yo he visto una. Las últimas, dices. Las últimas solo hay una. Las tres últimas son peores todavía. Que yo sepa... La trilogía original esa sí que era buena. Pero la trilogía actual es malísima. Pero si dices las últimas son las dos. Básicamente. Yo he visto la primera y me parece una película normal. Muy bien hecha la hostia. La otra yo creo que no le interesa a nadie. Y si hay un pequeño porcentaje de gente que le interesa la película que le interesa el juego que es lo normal un poco pues es que no lo va a jugar nadie. Absolutamente nadie. O sea que... Hombre... La peli vende dice mi primo. ¿Qué dice Jaime? ¿Está borracho ya o qué? Hombre, la peli vende mucho, tío. No jodas. Es que no le interesa a nadie esa mierda. ¿Cómo que no? Lázaro, si no te lo recuerdo de la fila, cojones. Claro, vender, vende. Pero bueno, Super Mario Bros. también. O sea que tampoco... Oye, oye, oye. Cuidado. Vaya... Madre mía. En fin. Lazarín, Ubisoft en general, el forward este. Pues es que no sé qué esperar, tío. El Splinter Cell, aquel que decían. Pero si eso no va a salir y lo sabes. Tú pídele más juegos. Han presentado 8 o tú pídele el 9. Pero decían que estaban con ellos, ¿no? Sí. No quiero pensar que en algún momento... Estamos trabajando en ellos. Claro que estamos trabajando en ellos. Sí, sí. Es lo único que espero porque ya Division, ya he visto que van a seguir con la misma mierda y con la misma matraca cinco años después. O yo no sé cuánto lleva. Seis. Así que seguiré jugando igual a Division 2. No pasa nada. Pero está el Hurtland ese, ¿no? Sí, sí. Bueno, tiene una pinta... Es lo mismo, pero tienes que beber agua o que te deshidratas. Como venga, claro. O sea... Vaya tostón. O sea, ya bastante tengo ya con tener que deshacerme de 45 armas que no necesito y me han dado como para tener que estar buscando una botellita. ¿Cómo me mola? Mira... Esto, Lázaro, sé que no... Pero estaba pensando, has dicho, lo de beber agua. Eso me ha llevado a pensar en cantimploras. He pensado en las cantimploras que hay en las mochilas del juego y después he pensado cómo molan las mochilas del Division. ¿No te pasa a ti eso, tío? Lo que es tírri bien que da. Bueno, yo es que me paso... Yo me dejo el juego así parado y me pongo a mirar la mochila. El llaverito. El llaverito ha ido... Yo tengo como un oso o algo así. Bueno, en fin. A mí eso te lo juro. Es que los cosméticos, es lo mejor que le ha pasado a los videojuegos. Las mochilas de Division son lo... Bueno, claro. Mejor que Avatar son... Yo estaría más tiempo mirando las mochilas de Division que Avatar. Por ejemplo. Vaya basura. Que, por cierto, el que tenga de Division o le importe lo más mínimo, creo que ahora puedes pillarte el uniforme de Leon Kennedy de Resident Evil. Que yo lo tenía de otra promo de hace tres años. O sea, que le puse el juego y digo, pues ya lo tengo. Esto que me da la idea. Totalmente. Interesante, Lázaro. Yo Splinter Cell es el único que espero porque lo demás ha sido una decepción y que le pongan un parche a Watch Dogs 2 para jugar a 60 frames, tío. Yo con eso ya... Y no esperáis, tío, que vuelva Wild el juego de Michelangelo ese que... Joder, vaya... No sabemos qué pasó. El de los monetes. No, ese es el... El de todos los animales. El de todos los animales que te convertían en todo. Bueno, tribu también de señores homínidos, pero también luego te convertías en cualquier animal, tío. El concepto estaba guapo, ¿eh? Yo... Sí, sí. Lo he visto, lo he visto. El juego lo vi, ¿eh? Movimiento. Con un tío jugando. Estaba wild. Estaba wild. Estaba muy wild. Joder. Qué asco, macho. Fin. Galleta, ¿algo que decir de Ubi? Más allá de tu aportación de la mochila. Sí, ya lo hemos dicho todos. A mí lo que me ha pasado, sinceramente, de verdad, con Ubi, es que veo, más o menos lo había comentado, pero que van como pollos sin cabeza. Ya no sé lo que es filtración, ya no sé lo que es rumor. Fíjate, lo último que están haciendo... Esas son las personas en el chiste, ¿o qué? Maravilla, avatarina y el otro subnormal. Ah, sapataria, madre mía. Una cosa... Qué chistaco. Es una cosa... Pues eso, lo que comentaba es que ya no sé ni por dónde van. Me da un poco de pena porque sí que hay alguna IP o alguna saga que le tengo cariño de Ubisoft, pero, tío, o sea, están perdidísimos. O por lo menos es lo que te digo, ya cuando comunican cosas y cuando anuncian cosas, ya no sé si están de coña o si están haciendo la del que vamos a cerrar ya y para lo que me queda en el convento, ¿no? Está guay porque tienen... O sea, van a sacar un Assassin's Creed que es Assassin's Creed espejismo. O sea, que lo mismo dicen, es que al final cerramos. Así que esto que habéis visto... Hasta luego. Han perdido más de la mitad de su valor en bolsa, que es una tragedia, tío, que parece que no, pero que de verdad yo creo que podrían... O sea, están en un punto con el Ubisoft Forward, tío, que yo creo que están ahí un poco ciudadanos, ¿eh? Están en ese momento en que desaparecen o a ver si remontan. Pero ya sabemos cómo acaba lo de Ciudadanos. Píntalo primero, sí. De verdad. Eso sí, tío, que se la juegan de verdad, yo creo, ¿eh? Correcto. Yo, vamos, yo estoy deseando en el Prince of Persia ese, eh, Oreal, porque tiene una pinta deplorable. Ah, no, eso, tenía una pinta de basura total. Pero absoluta, ¿eh? O sea, de pestilente, o sea, total. ¿Y el asiático para móvil, Sergio? ¿El assassin asiático para móvil no te molaba, tío? Tiene una pinta de la hostia. Todo eso tremendo. Joder, tío. Se pintaba, tío. Mira, es que yo no quiero ni el Division para móvil ese que van a sacar también. Es que nadie quiere nada. Vamos a explorar algo que ya todo el mundo ha explorado que se ha dado cuenta de que no funciona porque está Fortnite y está Call of Duty Mobile, pero vamos a invertir ahí que nos sobra el dinero, que nos estamos borrados. Es que es una cosa que no... Yo creo que deben estar ahora mismo, ya sabes que yo no soy creyente, deben estar todos ahí de rodillas rezando por Dios que nos compre Microsoft. O sea, es decir, Dios mío, a tomar por culo Activision que nosotros somos más baratos, por favor, que nos compre Microsoft. Ya estaría. Yo creo que de hecho están pensando, ¿te acuerdas cuando nos hicieron la oferta hace tres años, tío? Dijimos que no, me cago en la puta, tío, ahora que valemos la mitad. O sea, ahora lo vamos a vender la familia Guillemot, que son todos... Yo me los imagino igual que Guillemot a todos. No sé si es verdad. Con peluca, otro mayor, otro más gordito, otro más flaco, otro mayor. Todos así. Tienen que estar hablando de eso. Oye, ¿qué hacemos, tío? Lo teníamos que haber vendido. Yo dije que lo íbamos a petar, os dije que lo íbamos a petar. Hombre, petarlo está petando. Lo pasa que en sentido un poquito así. Pero bueno, bien. Oye, vamos con los gameplays. Shadow Man Dark Legacy. Madre mía. Aureal. Te lo voy pinchando, ¿no? ¿Qué te parece? No tengo ni idea porque no se muestra absolutamente nada. Porque nadie lo enseña. Ponga el trailer, pongo el trailer que vaya frío. Claro, el trailer es una cosa... El trailer es un poco como el de Indiana Jones que sacó estos, ¿no? Como una mesa. No, no. Cuántas veces, es que esto ya es un tropo, un tópico de... Hacemos un trailer mostrando una mesa. La mesa. Paneo por la mesa, mostrando la mesa. También, ¿eh? Cuidado. Y además, además mola porque tiene la misma trascendencia que Indiana Jones. O sea, que no le importa a nadie el puto Shadow Man. Es como, no, no, vamos a hacerlo igual que lo de Indiana Jones. Hay el sombrero, tal, lo sé. Espera, espera. No le importa a nadie, tío. Es igualidad, es igualidad. Es un pedazo de juego, me cago en la puta. Como mola, como sabía que iban a saltar los perrillos ahí, tío. Que sí es un pedazo de juego, pero no tiene ningún sentido hacer esto. Ah, eso yo no digo. Como si fuera Indiana Jones. Claro. Ah, vale. Como, ah, y el cuchillo, ah, sí, el cuchillo. El icónico cuchillo de Shadow Man. Eso es de verdad. Es que acuerda, cojoles. Es muy loco. Bueno, y era un polígono del que nadie podía saber si era un sable, un cuchillo, una espada o una cimitarra. O sea, es que no, no tiene ningún sentido. O sea, no tiene sentido con algo súper conocido. Claro, claro, para que lo recreéis. Como para hacerlo con algo que no se acuerda nadie o que, claro, cuando lo vimos eran texturas de 12K. El Arceus también se presentó así y luego salió muy apañado. Sí, sí, súper bien, yo creo. Porque esto, el problema es ¿quién hace esto, Sergio? Esto que seres humanos son los encargados de hacer la IA. ¿Qué coño le importa esto, tío? ¿Has comparado Pokémon con Shadow Man? Así como lo conoces. El universo es el mismo. tú lo has comparado con Indiana Jones. Precisamente, pero es que este lo ha comparado en plan... Pero porque galletas es peor, o sea, a cada uno se le pide en función de su rendimiento. Pero porque el Arceus también se presentó con una mesa llena de cosas. Ya, pero todo el mundo es más fácil que reconozca cosas de Pokémon. Que sí, que sí, que sí. Que lo enseñes así, claro, pero es que es el caso contrario. Son mesas, son mesas. Son mesas. Mi punto eran las mesas, como asset. Black mesa. Exactamente. En fin. Muy bien esto, ¿eh? Algo que decir, Boja. Bueno, que a mí el original me flipaba y que no va a pasar nunca y no se va a aparecer en nada, pero me congratularía que fuese un juego bueno. Pues en el puto chat me ponen a parir porque dicen que era una mierda el juego de ese. Era feísimo. Eso sí. Bueno, feo como la mayoría de los juegos de su época, cuidado. Uy, que aquí vas a decir Nintendo 64. No, no, que también, que también. En serio. Hombre, es que es así, al envejecido mínimo me gustó. Los 32 y 64 es lo que hay, tío. Pero bueno, era un juego que tenía su gracia, tío. O sea, a mí la narrativa me parecía que estaba chula. Era el 1 o el 2 cuando decía lo de el caballo vallo y repetía una frase todo el rato que era como la muerte y le llamaban no sé qué y lo repetía como 15.000 millones de veces. Era siempre la misma frase. Eso no lo recuerdo yo. Eso no lo he jugado, pero no lo sé. Debe ser del 2 porque era malo de cojones. Efectivamente, la versión de Dreamcast que dicen ahí era top es la que jugué yo porque claro, se agaforea. Se ha jodido. Claro. Sí, sí. Es que la Dreamcast ya la trabajó. No, el juego molaba, tío. Tenía su, su gracia. A mí me parece buenísimo. Me parece un juego buenísimo. Pero bueno, en fin. Que Rift Rangers. Este ya es un juego más, más, más cafetero. Este, yo sé por qué lo has metido. Os voy a preguntar a Oreo, pero como no sé, espero que lo hayas visto. ¿Ha visto esto? lo he visto, lo he visto. Bien, hombre, bien. ¿Qué te parece esta mierda? Pues, pues mira, lo tenía aquí apuntado y todo. Mira, mi resumen del juego es que he dicho, coño, todo bien, todo lo que veo me gusta, es Vampire, es Jodidos, es igual que el Vampire. Claro, claro, es un clon 100% y después, bueno, la dirección artística me parece top. Me parece top. es sinvergüenza, tío. nivel que comentaba antes Borja, o sea, me parece top, nivel top. No triple A, pero muy top. Y la única pega que le veo es que cuesta, porque este ha salido ya, lo digo para que la gente que lo vea y diga, hostia, quiero esto ahora. ¿Qué publicidad? Porque eso es horrible, ¿sí? No, está muy bien, pero lo único malo es que cuesta 5 euros y para un clon del Vampire se han venido un poco arriba. Eso es mucha pasta, ¿eh? Los clones del Vampire están entre 2-3 euros. Si cuesta más... Eso es alquilo, ¿no? Eso es alquilo, venga, coge la pala, alquilo, ¿no? Yo me los compro todos, ya lo sabéis, que tengo más de 20 y después, otra pega que le veo es que solo tiene 3 reseñas hasta ahora en Steam y eso pinta regulero, pero bueno, yo me lo compraré y os lo contaré de primera mano. Por favor. Y luego el resto... Eso, son 1080, que ahí se ve bien. Claro, para los 5 euros. El resto, ¿os interesa lo más bien? Aureal. Yo me he quedado con el sabor original de Vampire, no esto. En fin, pues nada, otro de... Nunca se sabe. El final se queda con la mierda original. Eso, tío. Con la mierda de... La droga sin cortar, tío. Eso es. Madre mía, tío. Borja, ¿algo que comentar de esta mierda? Qué horror. Que yo no... Ahí no tengo nada que ver. Yo no lo trabaja, tío. Yo ese material no lo domino. Sin embargo, Stoutfall Usurper, este... 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 El nombre, eh. Que ya es complicado decir el nombre. Imagínate el juego. ¿Cómo será? ¿Qué te parece, Borja? Espera, espera. Espera, espera, que lo pincho. Esto, menuda puta mierda. Sí, sí. No sé, tío. No acabo de verlo tampoco. Es como hacer mal todos los juegos que llevamos jugando. hacer mal blasfemos o hacer mal que también ese saltico es igual. este otro juego español, tío, que sí que es muy bueno y que no me acuerdo. A Eternadoptis. A Eternadoptis. Gracias. O sea, que no tengo ninguna gana de jugar a Stoutfall Usurper. O sea, hacer eso con el peor nivel de calidad. O sea, es correcto. Y el control, tío. Es que el control ya parece malo. Que dices, joder, si no me voy a librar con el... Bueno, por no decirle esto a los señores que por aquí. Los ha hecho mi sobrina de 12 años, tío. Las ilustraciones son muy de... Esto te gusta a ti, ¿no, Aureal? Porque te gusta lo feo y lo grotesco. Mira, mira, le ataca un husky con alas, tío. ¿Qué coño es eso? Es que el movimiento ese es lamentable. Quiere ser un blasfemo pero se queda en blasfemo pero de lo ofensivo que es. Lo feo que resulta a los ojos. Mira, mira, qué mierda es esa. Son culos. Era un personaje que todos eran culos o algo así. Usurper. Bueno, y ya el nombre, o sea... Para mí el nombre me encanta, ¿eh? A mí me encanta. El usurpador de Scoutfalls que no saben ni lo que serán. Qué horror. Usurper. Es horroroso. O sea, es horroroso. Además, tiene una cosa que me toca un poco las narices que es que el personaje sea puro píxel y los fondos no. Y eso a mí me turba. Aparte de lo del control, ¿eh? A mí lo que realmente me toca a las narices, como dices tú, es que exista. ¿Esto por qué existe? A ver, esto es lo que pasará luego. Que esto yo lo he vivido ya dentro de una compañía. En plan, vamos a hacer una copia de algo que funciona. Lo hacemos muy mal y luego decimos, joder, pues si es que no lo hemos vendido. Es que no hay guay. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Claro. ¿Qué cojones ha pasado? Pues mira. Mira, mira el husky. Eso es un carlino, ¿no? Un husky. Lo que está ahí tumbado arriba era un carlino. Lo que sí, pero lo que había con alas... Madre mía. En fin, alas que me da mute, digo, esto es mierda pura. Mierda pura. O sea, qué horror. Qué horror. Correcto. Pero vamos a terminar por todo lo alto. Lazari. Noble Dragon Rising de Arc System Works. Esto es otra cosa, ¿no? Aunque también he de decir que yo bien, pero tampoco me vengo arriba. No me voy a cibeles, ¿eh? Bueno. Bien. Bien, pero con cuidadín. Con cuidadín porque pone Arc System Works, pero lo ha hecho Secret Base. Pronto. Arc System Works, más o menos. Es un poco ese rollo. Arc System Works, Austin. A mí me mola mucho, pero bueno, si es que yo veo esto y veo ahí la detección de impactos y las inercias y no sé qué, y a mí me han venido ya. O sea, yo lo tengo clarísimo. Sí, yo aquí compro también, pero... Aquí hay algo que no entiendo. Esto de, soy un jugador, pero de repente aparece el otro, cuidado, empezamos a complicar las cosas, me cago en tu puta madre. Un poco de quentaje aquí. Eso no me gusta, eso no me gusta nada, sí, sí. Pero bueno, a mí me mola que Marian está harta ya de secuestro, que si se compra una pipa, se compra una pistola y dice, a tomar por culo todo. Sí, sí, pilla la pipa y a tomar por saco. La última vez que me... que me raptan. Los sprites son pequeñicos, ¿no? Es un poco el... A mí la estética me... A mí me mola, me recuerda, bueno, claro, es que recuerda mil cosas y del personaje en particular, pero bueno, a ver, que ya hablamos de la cantidad de animaciones y de posiciones y posturas y tal que habían copiado los de las tortugas ninja, que había como homenaje, como decían ellos, a mil movimientos de mil personajes de juegos de lucha, pero bueno. No sé si sabéis que el diseño de Phil Spencer se basó en Double Dragon. Sí, en el abobo, ¿no? El diseño de Phil Spencer se basó, os lo digo en serio, pero bueno. Pero el diseño de su propia persona, o sea, de su ser hermano. el diseño de él, su diseño, se basó en Double Dragon, así, pecho palomo, tío. Claro, claro. La gracia que tiene que explicar otra puta vez porque la tiene que volver a ver. Está bien porque yo no tengo miedo de soltar mis mierdas. Claro, va a la baja. Tú has dicho sacarlo. Claro, si tú has dicho esto, yo puedo decir lo que quiera. Es que el galleta lo suelta como tímido mal y queda, o sea, ya de por sí es mala, entonces ya lo queda ya peor. Yo creo que le falta ahí práctica, le falta práctica, rodaje. Rodaje, rodaje, un poquito, bueno, puede ser. Tengo que decir que a mí la estética del Double Dragon Rising me esperaba algo más que hubiera firmado algo más, tipo Spice of Rage. Pero bueno, el Gaiden Rise of the Dragon, mira bobo, mira bobo. En fin. Anadelo ya a tu lista, Anadelo. 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 No sale en verano, no sé cuándo exactamente, pero bueno, habrá que jugar. Yo me voy a jugar, si me jugué hasta el Double Dragon 4, aquel que sacaron en Switch, lo sacaron primero en Switch, creo recordar. Era malo de copones, si era el de NES, con niveles nuevos y tal. ¿Cómo se llamaba este que sacaron en 360 en descargable? ¡Oh, Neon! A mí me gustó, ¿eh? A mí ese me gustó muchísimo. Double Dragon Neon. Me gustó mucho. Una música del cojones. Y el único bueno que tenía el juego. ¿Sabes qué problema tenía ese juego? Me acuerdo, porque lo tenía en Play 3 y lo tenía en la partida principal y cuando bajaba entre los juegos que había, cuando aparecía ese, tenía como el volumen como al 300% de todo lo demás. Y a lo mejor estaba de noche y le había echado una partida y sonaba una guitarra con un guau a un volumen totalmente ensordecedor y me cagaba en su puta madre. Pero sí molaba la música y a mí el juego me gustaba. Buah. Pero bueno. Pues era un poco mierda que lo sepa. Pero era un momento en el que se estaba recuperando el tema arcade y no había tanto. Claro. No estábamos tan saturados. ¿Qué es decir? Que se estaba recuperando Lázaro de una época de droga. Sí, puede ser, puede ser. Siguen bajadas. Espera, vamos a poner un poco de alguna imagen de Double Dragon Neon para que... Sí, total, porque como vamos rapidito y vamos con... Deleitame. Eso es. Como está... Tiene 12 años y va a ser más bonito que el que acabamos de ver, ¿no sabéis? Al oro, es que es peor de lo que recordaba. Yo también. Es que está la versión de Switch. Ah, vale. Sí, es la versión de Switch, pero da igual. Vaya puta basura, Lázaro. Pero a mí me pareció malo, tío. Sí, era malo. A ver, es que este género... Las cosas envejecen... Ya estamos. Rebulinchi, ¿eh? Pero que te gusta el Mythologies, que no hay nada más que decir. Hombre, claro que me gusta el Mythologies, no te jodes la polla, aunque no tenga que ver con este tipo de juegos. Pero bueno, que... Cuidado porque el Scott Pilgrim ha envejecido Rebulinchi también, ¿eh? Que mira que me gusta, ¿eh? Pero lo intenté cuando salió el remaster este de Play 4 y no. Le da mil vueltas el primer nivel a esto, pero... Le da mil vueltas. Pero tiene un sistema de progreso asqueroso. Tienes que jugar 45 millones de veces para hacer algo en la vida. Pero bueno, venga, acabemos ya con esto. Y tiene una cosa que leí en una review que no me había dado cuenta. Y seguimos. No, no, déjame decir esto porque es un... Yo te dejo. Yo te dejo. Y si no me dejas lo voy a decir igual. O sea, que no me pasa nada. Que tiene una cosa asquerosa que lo leí en una review y dije, hostia, pues es verdad, no había caído. Los enemigos tardan muchísimo en levantarse. O sea, pierde el ritmo, el juego constantemente porque tiras a dos personajes y te tiran como dos, tres segundos en el suelo en plan, pero qué mierda es esta. Eso es una mierda, ya está, lo tenía que decir. Para que tengáis en cuenta si vais a jugar decir, hostia, qué sabio, qué sabio es el pequeñito. ¿Cómo sabe de las cosas? El pequeñito cuando lo lee porque tú has dicho que no te habías ni dado cuenta. Claro, yo no había caído, pero yo lo comparto con vosotros. Mi sabiduría consiste en compartir las cosas importantes entre otras cosas. Joder. ¿Qué te parece? Sí. Irónico lo de perder el ritmo como dicen en el chat. ¡Oh, oh, oh! Muy buena esa, ¿eh? Sí, está mentirada. Qué cabrón eres. Correcto. Que vamos con el... Hasta aquí en la actualidad que ya está viendo dos horitas de traya, básicamente. Y vamos con la... Vamos con el top, ¿no? El solomillo que es top de nuestros modos de juego favoritos. Top 5, que no lo dije, pero bueno, podéis decirlo con la saga de la pelota como siempre. Y si se puede afinar, mejor. Es decir, si se puede referir a un juego en concreto de una saga y tal, mejor. Pero vamos, vale cualquier cosa. Venga, Oreal, que empieza tú por si nos tenemos que pirar. Le ha condenado la deuda. Para que veas que sí, bueno, ¿eh? Sí, sí, le ha condenado. Le ha levantado el castigo. No, pero aún así me voy a... Me quedaré todo el programa. Hostia, entonces tú para el final, que es que tu top es el bueno. Sinceramente. Hay que salvar... Sí, sí. Pero ya lo sabes o que es siempre el bueno. No, no, el top de Oreal es el mejor siempre. Esta vez no tanto, pero venga, sí, me quedo al final. El humilde. Sí. 99% de las veces sí, pero... Sí, sí. Entonces que empiece... Que empiece el invitado, por si te quieres ir, brojita. Empieza tú y luego ya va moviendo. Yo no sabía este tema de que eran cinco, pero bueno, yo voy a... Da igual, ¿cuántas tienes? ¿Diez? 600. No. ¿Te vale? No los he contado, no los he contado, tío. Yo he ido anotando aquí, entonces, en mi cabeza era, bueno, como no empezaré yo, no repetiré los que ya digan, si dicen algunos. Ah, hostia, que tú vas de más. Tengo más de cinco, tengo más de cinco, sí. Vale, entonces, ¿cuántos tienes tú, Lazarín? ¿Cinco, no? ¿O cuatro? Cinco. Cinco. Empieza tú y luego el galleta, que vamos juntando justo. Vale, a ver, lo mío es un poco... Según se me ha ido ocurriendo, sé que me dejó cosas guays y tal, pero bueno, como siempre, o sea, muchas mierdas. Lo que pasa es que, bueno, me acuerdo lo que me pasa, a ver, un pequeño preámbulo, no quiero ser pesado. Lo que me pasa es que últimamente los juegos... Lo dice ahora el cabrón. joder, pero es que ya estoy siendo muy pesado, pero ¿qué le vamos a hacer? Tengo que decir que con el tiempo, al final, los juegos ahora, tío, te los acabas y ya no vuelves a jugar. Y tiene un modo de, ¿puedes jugar con una gorra? Pues no juegas, lo juegas a otra cosa. Y hace mucho tiempo, pues jugábamos a más cositas y al mismo juego le sacábamos mucha chicha. Entonces, por ejemplo, voy a empezar con algo. O sea, me ha venido a la mente. No sé muy bien para qué ha servido, pero me parece... Pues para protegerme de toda la mierda que me echéis con el top que voy a hacer, básicamente. O sea, que es una pedazo de mierda fácil. Uuuh, cuidado. Cuidado con Tobal y Tobal 2, eh. Ojo, el modo quest en un juego de lucha 3D, que era la hostia, por cierto, lo que pasa que, bueno, era muy jodido. Era extremadamente jodido. Y el modo quest, este era un pepinardo, era muy jodido, la verdad, pero tenía mucho rollo, ahí lo dejo, ¿qué os parece? ¿Cómo lo veis, eh? Pues que ya he quedado con el culo torcido, ¿eh? Totalmente. Es que jugué poquísimo. O sea, yo jugué a la lucha de este juego que a mí nunca me he terminado de convencer, la verdad. Estando bien. Era complicadito, pero era muy, muy, muy bueno. Y esto, algo que... Iba a 60 frames, ¿verdad? Es lo que voy a decir, justamente, que hace tiempo... No como Red Bull, ¿no? Efectivamente. No sé quién dijo, es que ya esta generación, lo de los 60, porque, claro, con Super Nintendo y con PlayStation, no había. Digo, ¿cómo que no había? ¿Cómo? Y a Siro Divide, y a Tobal, ¿cómo jugabas? Que era una ilusión óptica, era un mirage. En fin, la gente, la gente que sabe regular de las cosas. Pero bueno, yo termino que mira la rata, está luchando ahí con... Hostia. A mí este, este modo de Lazaro me pareció la hostia que incluyesen esto en un juego y además tan elaborado y tan largo y esto, me pareció la polla. Pero era muy jodido. La verdad es que era muy jodido. Y el del 2 era ya, era la hostia, los escenarios estaban mucho más elaborados y tal. Era muy guay. Lo que pasa es que es verdad que era... Coño, ya, pero es que, claro, es un juego, es una aventura, es un RPG de hostias, no sé, es un dungeon crawler de estos, pero... ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo? ¿De qué año? ¿De qué sistema? Esto era del 96-97, y PlayStation. Que sé, no he jugado al Tobal, tío, ¿qué quieres que te diga? Tobal Dao, te quedaba de las hostias que te daban. Bueno. Te necesito Tobal, sí. Joder. Tobal Dao. Tobal Dao. Venga, va, espérate, que no sé dónde tengo el Word. A ver... A ver dónde está. Eso sí, los personajes tenían cuatro polígonos que luego dicen de otros. Hombre, si criticamos aquí, ojo, que me parece bien, el Fighter Destiny, y luego ves este, nos callamos como putas. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado el canguro y la rata, que joder, macho. Pero cabrón. ¿Qué? Era un Tetrabric. ¿Qué? Vamos a ver, pero esto se movía, pero se movía mil veces mejor que el Fighter Destiny, y tenía más polígonos. Sí que sí. Bueno, no se ha jodido. Sí, pero una hora, una hora de Square, dilo ya de todo, y otra hora de Genki. Genki lo hacía, de Genki lo hacía con las judías que vendían ahí en la tienda, tío, de Japón. De Genki. En fin, por aquí he leído, esto seguramente os lo destripe ahora, o sea, os lo joda porque alguien lo va a meter. Como estaba seguro de que alguien lo metería, que es la Master League de Pro Evolution Soccer, pues yo me he ido al Ultimate Team de FIFA, que nos ha dado muchas gracias. Bueno, pues yo me voy. Buenas noches, muchas gracias. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué, qué? Pero si te has jugado de verdad. Hombre, me estás vacilando con los cromos. Lápica, lápica. Ahora, a estas alturas de la vida, es una puta mierda, pero cuando salió era bastante original y tenía su gracia, joder. Joder, que poco tiempo ha tenido Lazaro para elaborar el toque. Lo primero que... Eso mismo, ha tomado el toque. No, joder. ¿Qué modos de juego me sé? Me sé este que mola y con eso cumplo, cumplo... Oye, os acabo de poner un juego que no conocéis ni vosotros y ahora le decís en cara que no conocía Oreo como el 99% de los juegos que metieron en la vida. Pero bueno, que meterla a Master League era sencillo y me he ido a esto que es un poco más mainstream, pero joder, está muy bien para reflotar ahí un poco el género con cositas... No sé, me parece bien. No sé, no sé qué problema. Me ha gustado el azar, lo que va a gustar, dice... Yo lo voy a ir con toda mi alma, tío. Lo que va a gustar, dice, no, no, he puesto un ultimate porque el otro modo del FIFA me lo ibas a quitar, ¿sabes? No, era de Provolución Soke. Era de Provolución Soke, pero bueno. Bueno, la Liga Master. No, no que me lo fuerais a quitar, pero que era como evidente. has preferido dos cromos, tío, a Castolo, Minanda... Pues no, lógicamente no, pero... Bueno. No, vale, la reivindicación como reivindicación así, tío, de transgresión. Cuando Carlos se pone ahí a quejarse de cosas que no existen, tampoco le debéis... Eso se llama esquizofrenia y me la tenéis que respetar, ¿eh? Yo nunca he entendido, tío, el tema de última distinción porque es que tú tienes el juego entero y un día deciden inventar un modo en el que te fraccionan el juego y dicen, tú sabes que puedes jugar con cualquier jugador, ¿no? Pues ahora te tienes que tocar en un sobre. Bueno, pero si en el resto de modos ya lo tengo. Puedo jugar si quiero, yo me puedo hacer un equipo con Cristiano, Messi, el de la moto, puedo duplicarlos incluso, si quiero, puedo tener dos meses. Y dices, no, ahora me tiene que tocar en el sobre, tío. Pues el sobre, eso no es parte de la gracia. No, ya, ya, sí, la ludopatía yo la entiendo. Joder, tampoco es para tanto como soy, de verdad. Tienes su... O sea, ya a partir de ahora entonces todos los juegos en los que hay loot, todo es ludopatía y mierda. O como es un poco así. Hombre, si hay cajas de botín y todo eso sí. Hay cajas de botín no, pero la típica... Toma, te vamos a dar un legendario. Ay, a ver si me dan la metraleta, no sé qué. No, son unas botas. Me cago en su puta madre. Venga, otra vez. Eso es otra cosa, tío, pero sobre todo, yo si tuviese... Imagínate que yo tengo Destiny y me dicen, tienes todas las armas de Destiny a tu disposición, pero ahora puedes jugar a este otro modo de Destiny en el que no tienes ninguna y yo te voy a ir dando las que quieras cuando me dé la gana. Bueno, cada vez que cambia la temporada hay cosas que se van y cosas que vuelven. Eso sí. Y para el caso, cuidado, ¿eh? En fin, bueno, venga, iros a la mierda. Más cosas. Como he dicho antes, me remonto a los inicios del vicio porque era cuando jugaba más a las cosas y jugaba a todos los modos. Entonces... Me parece bien. Esto fue bastante sorprendente cuando salió, que es el Edge Master Mode de Soul Edge. Que era un modo en el que tenías que avanzar por una historia ahí que cada combate tenía unos modificadores que tenías que golpearle en el aire o tenías que hacer un combo de no sé qué. Y vas avanzando. ¿Ves? ¿Ves? No, no, pero es que a mí no me vale, Lázaro. O sea, tú metes, no, metes las cosas bien y luego metes una pedaza de mierda porque era rellenate. Era bollicao lo que ha metido de FIFA Ultimate Team. Era un bollicao y ya está. Para compensar, en los dos primeros tengo partida doble en ambos casos. Cuidado. Bueno, más o menos. Da igual. ¿Y esto que es Lázaro? Explícalo, explícalo esto, que yo no lo conozco. Pues esto, o sea, era una recreativa que lógicamente el modo arcade pues era una partida de la recreativa y se acababa, pero para darle un poquito de vida a la versión de consola pues le metieron en un modo historia, bueno, una especie de modo historia que lo que hacías era ir avanzando por diferentes niveles a ver si sale el libro. Te contaban ahí una milonga. Ya se encontró una espada, muy bonita. Y lo que te obligaba es que cada combate que hacías en este modo pues tenía condicionantes ahí un poco raros. Eso es lo que verdaderamente molaba, ¿eh? Hombre, claro. O sea, la historia no interesaba a nadie. La historia está metida aquí como el FIFA Ultimate Team en mi top. Contra el Zator. Sí, sí. Y esto lo hicieron en otro Soul Calibur más reciente que también era la polla. En el 4 o no sé cuál. En el 5 ya. Y joder. Se han seguido haciendo que eran unos cuantos. Sí, pero había uno que era como más molón todavía. O sea, más completo. Sí, joder. Yo creo que era en el 4 que era en el que te podías hacer aquellas aberraciones de personajes también. es verdad que había gente que se hacía sagas de Street Fighter, que se hacían no sé qué, ¿no? Sí, pero eso era lo bonito. También te podías gendros totales. Sí, se vivía abajo la saga. Lo de los editores, no. Bueno, a ver. Da igual. En fin. Da igual. Da igual. Está diciendo Dracan ¿Quién es? El modo maestro de armas en el 2. Puede ser. Da igual. Yo me he acordado del Edge Master y lo he puesto porque mi memoria llega hasta el 99, más o menos. Y ya. Todo se nubla. Sí. El efecto dormir, gente. El efecto dormir. Efectivamente. El efecto dormir, que es lo que me falta a mí. Bueno, va. A ver. Más cositas, más cositas. ¿Top 3, no? Esto es el 2. Esto es el 2, ya. 2, ya. No sabes contar, tío. ¿Qué te pasa? Yo mucho fui para Ultimate Team, pero tú no sabes contar. No, no, no. A estas horas no sé contar, correcto. A ver, espérate. Está cargando. Puedes hablar, ¿eh? Estás siendo real, tío. Me ponéis enfermo. Te lo digo de vegano. Me ha salido del alma. Lo juro, tío. Es la puta verdad. Es como el celo. Estoy hasta la nube. Yo aquí estoy consertido, ¿eh? A que sí. Es que parecéis sin normales. Hostia puta, tío. Pero se verá ahí, cabrón. Si te estoy pinchando los vídeos, porque no eres capaz de ponerlos y a mí me pillas hoy en un renuncio, porque estoy poniendo el puto vídeo y te quejas porque no hablo, te vas a pinchar los vídeos tu primo, hombre. Pero si te estás poniendo tus vídeos, cabrón, es tu puta obligación. Yo creo que no puedo, tío. Ah, claro. Pero tú lo pones, te lo pongo yo. Tekken Ball se llamaba esto, que es un voleibol. ¿Esto qué es? ¿Qué era en Tekken 3, tío? ¿Cómo me acuerdo de esto? ¿No estaba en Tekken 3? Esto estaba en Tekken 3. En Tekken 3 sabía de todo. Mira, que ahora ese tío no juega en mi… Bueno, no sé. En Tekken 3 estaba el puto Gon este que daba asco. El doctor Bosconovich que daba el triple de asco en modos como este, que era totalmente absurdo, que tenías que pegarle con un balón al enemigo o hacer un punto. Mira, toma, ha pegado ahí a la balón. Es que me pasa al revés que a ti, tío. Yo los años que tengo nublados son estos. Ya, tío, ya te veo. Cuando jugaba… En el parque, a cosas. No, con su salud. Ah, amigo. Yo eché muchas horas a esto, tío, y no recuerdo ninguna cosa similar. Pero oye… Pero bueno… Me lo tengo que creer, ¿eh? Eh… También estaba… Que esto fue un poco el añadido… Este es el 2 en 1. Pero Borja, estaba en los modos de juego versus historia y tal… Te juro que jugué mil horas de ese juego en mi puta vida o yo no recuerdo haber jugado a este voleibol. Pero jamás. Madre de Dios. Pues normal, porque eres un tío normal, Borja, porque tenías un juego así de la polla y dedicabas la suerte de tu vida a jugar algo bien, no como estos dos, que es que yo no sé lo que hacían con su vida antaño y ahora y tal, y perdían el tiempo porque no había dejado que era una puta basura. Ojo al Tekken Bowl en Tekken Tag Tournament, ¿eh? ¿Qué te parece? Esto es un poco el 2 en 1, ¿eh? Muy bien, me parece. Oye, y el… Tirando figuras de ahí… Hay Hachi que juegas con una bola de discoteca. Es un delirio bastante… La barrera… Y esto me lo he preguntado yo haciendo el top, esto no es un disclaimer previo, pero la barrera entre modos y minijuegos está ahí, ¿no? Toma la que acaba de soltar. Yo he tenido que quitar minijuegos porque me ha pasado, ¿eh? Yo tengo un extra. Pero no es un minijuego. No es un minijuego. Tú en el menú principal eliges el modo y juegas. No te lo encuentras durante la partida y entras en esto. Toma. Vale, vale, vale. Ese es el concepto de minijuegos. Sí, es un modo que lo eliges en el inicio de la… Depende de la interfaz. Hostia, qué buena es ese. Qué buen pleno, ¿eh? Mira, mira. Y en pleno a Heihachis. Dilo bien, Lázaro. Es un modo que salta a la vista que te está poniendo modo bolos. Mowly modos. No, no, no. Vale, vale, vale. He preguntado para que me instruyera, hijo, ¿eh? Y esto es una pregunta que lanzo así al aire. Sé que no me lo vais a responder. A lo mejor en el chat que son más papilados. ¿Cuál era el take en el que estaba el modo ese que era como un Final Fight, tío? ¿Qué era? ¿El 5, puede ser? ¿El take en force? Esto ya fue a partir del 3. No, del 4 o así. No, eso es más adelante, ¿no? No, yo creo que en el 3 ya estaba, ¿eh? En el 3 ya había cosas parecidas. Sí, 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 sí. Desde el 3. Hostia, chaval. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el Fibor A la tienen… Le daban al arcade ahí, tú, rápido, y ya está. Bueno, tío, claro. Y a jugar. Es una maravilla, tío. Take en force, tronco. Es verdad. A ver, el 3. Si no se acuerdan, yo por lo menos me acordaba cómo se llamaba, cabrón. Yo no. ¿Pero qué quieres? O sea, no puedo hacerlo todo bien. Vaya tela. Esto es una maravilla, tío. A ver, esto me quita un poquito la tontería del Ultimate Team, ¿no? Es que si no pongo una puta mierda en algún top, no me he quedado mucho. Y luego me siento mal. Es que me he estado en 4. Hago top de 4. A mí me ha gustado tu top, tío. He aprendido cosas nuevas. He aprendido la diferencia entre minijuego y modo. Hombre, es que, claro. Me he reído. Y ahora hay un renuncio, ¿eh? De ti, contigo. El movimiento de adelantar de este tío me encanta, ¿eh? Así como agachándose. Se lo sabe a lo mejor un poquillo, ¿eh? Ha jugado a lo mejor. Ha jugado un ratín, el lío, puto. Me está esperándoles justo por donde van a aparecer. Pero van a salir, les revienta. Vamos, les ha matado y todavía le quedan 7 hostias en el aire. En fin. Bueno, vamos a por el número 1. Estoy seguro de que os lo quito alguno, pero vamos. Segurísimo. Espera que... Voy a seguir hablando para que no se queje Sergio. Mientras copio el enlace y lo pego en el navegador. Pero no cuentes lo que hable. Es que no hay que hablar. Es que no hay que hablar. Es que no hay que hablar. Lo cuento. Regenade. W, 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 punto, YouTube, barra inclinada. Bueno, venga. A ver a quién le pisó esto. Qué tensión, qué tensión. Esto se llama The Force Survivor. Y estaba incluido en Resident Evil 2. Como un modo extra después de acabarte el juego con rango A, puede ser. Que es un juego muy puto. En el que interpretabas a un señor que se llama Hank. Y era muy cortito. Pero tenías que ser muy bueno para hacerlo. Así que esto era muy guay. Porque yo creo que era... O sea, Resident Evil 2 ya era la hostia. Pero esta cosa ahí como secreto. Además que te lo encontrabas ahí de repenete. Era bastante guay. Claro, claro. Es que está Hank. Y si te hacías Hank, entraba Tofu. Lo de Tofu... O sea, es que es tan feo lo de Tofu que he querido poner a Hank. Ya, pero Tofu, cuidado con él, ¿eh? Vamos a poner a Tofu, hombre. Lo estáis deseando ahí. No pongas a Tofu que me daba un asco. Es que era un poco asco. Claro, es que te podían decir... No, no. Es una nevera con un cuchillo, dices. Bueno. Pero cuando te decían... No, no. Es un bloque de Tofu. Decías... Ay, qué puto asco. En fin. Bueno, tampoco había mucho Tofu por aquí en esa época, ¿eh? Claro, claro. ¿Qué mierda es esa? Ese es el rollo. Afortunadamente. Tofu como los del parque de mi barrio. Tofu maos. Están ahí. Efectivamente. En fin. Sí, como el que lo hizo. Efectivamente. Mira, que viene Tofu, ¿eh? Que viene Tofu. Bueno, primero habrá que pasar el anuncio. Joder, tío. Hay que ver el puto Tofu, tío. Por los cojones del puto la harina. Me cago en la cara. Joder. La que me está dando hoy. El tío, macho. Madre mía. Hombre, es que claro. Cuando faltan dos o tres días, se acumula. Se acumula las ganas. Ahí tienes que hablar. El odio. Qué bien tirada ahí. Ahí a hacer daño. Dí que sí. Bien hecho. Galletas. Yo ahí te apoya. Cabrones. Sí, he faltado una. La última. El puto pellero, tío. Que viene a uno, sí, a 57, no. Y encima lo dice. Como dice, no hay fallado a alguno. Dice el cabrón a alguno. Si yo creo que hasta has crecido, cabrón. Y tienes más cara. A lo ancho. Sí, cana. Sí. Hijo de puta. Bueno, a ver si sale el tofu de una puta vez. Ya lo hemos visto 20 veces ese puto tofu. Y la nevera corriendo. Era una puta nevera para todos. Qué tacto tiene Sergio diciendo las cosas. Es que es la hostia. ¿A qué sí? ¿Te caracteriza? Pues hasta aquí me creo que os haya gustado. Voy a decir una cosa. A mí me parecía mal tofu porque me jodía mucho el hecho de que era más alto que las puertas. Y no, digo, es que no puede entrar. Está mal hecho. O sea, tendrá un bloque de soja fermentada que ande y tengo un cuchillo. Era algo que era totalmente normal y creíble. La suspensión de incredulidad exactamente. Pero a mí me jodía el entrar por la puerta. Digo, es que... Pero podías entrar agachado. Si tú, cabrón, con lo alto que eres, tienes que agacharte en alguna puerta por cojones para pasar. Pero yo tengo rodillas, el tofu no. Bueno, claro. Perdóname. Tiene muñecas. Pero por eso él va inclinado, tío. Así para adelante. Claro. No, eso era solo cuando corría. Y yo pensé, tendrá que entrar corriendo a la puerta. Pero él tenía las a mí más... Es verdad. Es cierto, no es cierto. Oye, qué bueno habría sido que pusieran estas, pero más rápidas, ¿no? Como que va hacia adelante el tofu para caberte. O sea, ahí ya lo habrían resuelto. Lo digo totalmente en serio, no es una broma. Lo más fiesto es que te lo compro eso. No, pero sería coherente, coño. Sí, efectivamente. Sería coherente. Está guay porque esta mierda, vamos, está tapando cualquier gilipollez que haya dicho en todo el puto programa. O sea, que bien, bien, muy bien. Sí, bien. Bastante bien. A mí me ha gustado. A mí me ha gustado y te lo digo en serio. Está el lunar ahí, lamentable de que tenías que rellenar a los cinco y has puesto ese mismo. Y bien. Pero vamos por la demás, muy bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Pero a ver, siempre tiene que haber una puta mierda. Eso tiene que ser así. Así que ya estaría. Muy bien. A ver, galleta. Venga ahí. Vale. Pues yo voy a empezar con un minijuego, ¿vale? Pero... Lo digo por... Pero es mi seis. Es mi seis. Es mi bonus track. Lo que pasa es que en vez de meterlo al final, lo meto al principio, me lo quito y ya está. Pero tiene un motivo. Tiene un motivo de ser. Este es minijuego con todas las de la ley, ¿vale? Y eso ya lo sabía yo desde el principio y por eso lo metí en extra. Y es mi sexto. Pero no sé si conocéis este juego. No es muy conocido. Está bien. No está malete. Seguro que no. Se llama Mosaic, que es un juego pues como el Inside o Limbo, este tipo de juego así un poco narrativo, de scroll lateral. En este caso no tan bueno como los que he comentado, ¿vale? Pero en el que pues ves el día... Todas unas semanas, día tras día, de una persona que trabaja en una gran corporación. En fin. Y critica un poco eso. Todo el tema del capitalismo. Es muy gafapaster. Lo hemos vivido ya muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida. ¿Para qué vas a jugar a eso? Porque yo no madrugo, tío. Esa lección de vida la tengo que aprender a través de un videojuego. O mira, un tío andando por la calle. Yo no salgo de casa. Pues también a través de... Mira, esperando en el metro. Yo no cojo metro. A través de esto pues yo me empapo. Me empapo de realidad. De todo lo que dice David Faye es que es la puta realidad, ¿eh? No, no. Yo diré tonterías pero son verdad. El caso es que en este juego, como os he dicho, se dividía por los días de la semana, ¿no? Y entonces cada vez que empezaba un día, lo vais a ver ahora. Esto os lo juro y fue una enfermedad para mí. Y esto os aviso. Esto es previo al cookie clicker, ¿vale? Esto en mi vida. Cuidado. Cada vez que empezaba un día, el personaje sonaba la alarma del móvil. Como veis, lo tocas. Y después, pues puedes pillar el móvil. Vale. Llegado este momento, tú podías verlo. Lo he pausado. Tú podías ver los mensajes, te decía alguna cosita de lore, lo que fuera. O podías abrir una aplicación que había en el juego. ¿Ves? Apps. BitBlob. Ahí está. El BitBlob es un juego, lo vais a ver ahora, que es de picar en la pantalla. O sea, no tiene... Es como el cookie clicker, pero versión primigenia. O sea, está evolucionando de ser una puta mierda de juego inmundo, indeseable, a una pesadilla. Pero tiene un subtexto. Esto es lo primero que hacía el tío antes de enfrentarse. Ya estamos con el subtexto. Claro. Pero bueno, el caso es que esto tenía su progresión. Como veis, con 50 blips que ha hecho, se ha comprado una mejora de que ahora cada click son 3. Después no sé qué. Bueno, pues yo pensaba, y esto lo digo en serio, yo pensaba que esto solo salía el lunes. O sea, el primer día de juego, del juego en el que estás jugando. Pues yo me quedé aquí atrancado 3, 4 horas, más de lo que dura el juego base, para hacerme el 100%. Porque me enganché, tío. Ya después me di cuenta, cuando jugué al juego de una manera humana y normal, que todos los días podías seguir y podías jugarlo como una persona no enferma y adicta a cualquier mierda que te ponen delante. Pero yo me hice el 100% y es lo que os digo, le dediqué horas. Es por eso que para ti no era un minijuego, tío. Es hasta para mí. Era más que el propio juego. Eso es. Para mí Formovia era un modo en sí mismo. Se convirtió en un modo. Y por eso pues lo meto como extra. Está bien tirado y yo compro. Porque es que eso es muy importante. Es modo personal. No te lo tiene que indicar el juego. Ojo, cuidado. Se está cubriendo ya las escalas. Qué preventivo, ¿eh? Ataca el preventivo de la U. No, no, no. Es que es el top de minijuegos que nos va a cascar aquí. No, Carlos lo ha pillado muy bien. Muy bien, Carlos. Sí, sí, lo ha pillado. Muy bien, Carlos. Lo que tú estabas pensando. Le aplaudo, le aplaudo. El trampate absoluto que nos vas a colar. Curiosamente yo iba a hacer lo mismo, pero eso es una coincidencia de que aplaudo. Sí. Cuando ha dicho muy bien, Carlos, algo ha perturbado la fuerza. ¿Sabes lo que te digo? Algo me ha descuadrado, ¿verdad? O sea, me he llevado una bronca por poner el puto Ultimate Team y ahora está ahí cubriéndose ya las espaldas el cabrón. No, no, no. Pero no tiene nada que ver. Es una puta mierda. Una cosa que va. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, sí. No tiene nada. Tiene poco que ver un modo de juego con un minijuego que está dentro de los juegos. No, es de hecho. Un modo personal. O sea, la clora la que nos va a soltar. Y a tu criterio, si a tu criterio. No se puede imaginar lo que va a hacer. Claro. Es que para mí es un modo de juego. Encender la GameCube es un modo de juego. Ya tengo curiosidad. Suena de una forma y suena de otra. Así que es mi juego preferido. Cuidado. Ese te lo guardas. La pesca en Zelda, dicen por aquí. La pesca en Zelda. No sé, no sé. Miedo me da, pero bueno. Sí, sí, ya verás. Top 5. Voy a encender la luz para que me veáis la cara de asco cuando... Es que está muy bueno. Es una gracia del chal que hay que decirla. El modo Prime de la saga Metro. Dios mío. Ay, qué gracia. Esos son mejores que mis chistes. De verdad me los... En fin. Pues sí, la verdad es que sí. Por cierto, mirad qué camiseta más chula llevo. Que no os había dicho nada. Pero es de un Kirby que se traga a un Yoda, tío. No sé si el poder adquiere, tío. El de hablar al revés, ¿o qué? Claro. Pero es guay, ¿no? Pero bueno. El caso. Mira, se va a hacer que ha dicho... Mira, se va a faltar de respeto aquí. Nadie me escucha. Uno me enciende la nube, el otro se va a cagar aquí. El caso. Yo quería poner un modo Horda. Porque a mí los modos Horda me gustan mucho. Me molan bastante. Ya sé que una y otra vez aguantar y aguantar, aguantar, pero me mola. Entonces, el que he escogido es el de mi magnífico juego de los favoritos. Binding of Isaac. El juego en el que el arma son las lágrimas de un niño. Cogerlo como titular 3 de juego. Sí, sí. Abre conmigo. A mí también me saltan las lágrimas viendo esta mierda de juego contra él. Un niño encerrado en el sótano porque su madre... Es una fanática religiosa. Tiene un trasfondo esto. Claro, tiene un trasfondo que es que no le importa a nadie cuando el juego es una puta mierda. Solo a ti, Carlos. Seguramente, seguramente lo sé. No, no. Este juego está súper valorado. Yo no digo que... Ya, ya, ya. Está súper valorado. Pero por eso me parece más puta mierda todavía. O sea, no entiendo por qué está súper valorado este estiércol. Porque fue de los primeros en su... De hecho, a mí este juego me parece que es bueno, pero la estética me asquea, que no es lo mismo. Es que es asqueroso. Este juego está bien. Y además, es que este que fue, Carlos, tú que estás puesto en esta mierda, de los primeros, ¿no? De los primeros roguelíes que es bullet hell de esa época. ¿A qué te refieres de los primeros? ¿De la época fuerte indie o cómo? No, no, de los roguelikes puros indies, por así decirlo. No de los roguelikes antiguos. Sí, porque además viene de la época, primero salió en Flash. O sea, esto fue underground, underground. O sea, esto no tenía ni distribuidora ni pollas. ¿En serio salió en Flash? Tío, ¿cómo pueden hacerlo en Flash con la calidad gráfica? Fíjate, esta pasada de mecánicas y... ¿Cómo consiguieron eso, eh? ¿Qué aves, tío? El caso es que... A partir de ahí es cuando dijeron que ya no se actualizaba Flash. Y que lo fabricaron. Sí, cerro a los presos, tío, ya. Total. Pues en la expansión... ¿Cuál era? Afterbirth, creo que era. Pues metieron este modo que se llama Grid, que está muy guapo. Es un modo oleadas en el que tú pulsas el botón y no paran de salir bichos. Y hasta que no pulses el botón no paran de salir. Pero cada vez que lo pulsas te quita un corazón. Y puedes aprovechar los intermedios para con ese dinerito entrar en una tienda y comprarte mejoras para el personaje. Es bastante, bastante chungo. Es muy chungo. Y bueno, con esto, pues al final, si superas las ocho oleadas gordas, pues llegas al bot final, que es un monstruo hecho de oro, que mola bastante. Y si te lo cargas, pues gana. Lo quería poner como modo orca. Es una estrategia, o sea, está dando vueltas al escenario constantemente. Es una cosa que... Te animo a que lo intentes. Te animo a que lo intentes. No, no. Que no me apetece vomitar. Si te lo pasas en 15 horas, de verdad que te invito a algo. No voy a perder 15 segundos. No conocía yo este juego. No lo conocía porque creo que solo han sacado una versión, nada más. No, hombre, el tío lo está aprovechando. A mí me parece bien. No, vamos. Ibai le ha reflotado su vida a la familia, hombre. En fin. Ah, cabrón. El caso. Número 4. Fíjate, solo vamos por el 4, Sergio. Esto también, igual, quería como referenciar a un modo que usan otros juegos, o más juegos, pero este es en mi caso favorito, o el caso en el que más caña le he dado. En este caso, ¿cómo se le llama? Ah, sí. Pues digo, ¿cómo se le llama a este modo normalmente? Son los Daily Challenge. No sé, bueno, lo habéis visto en más juegos, pero bueno, en Oli Oli 2 lo que hacía es que cada día te proponían un nivel para toda la comunidad. Y entonces montaban un billboard y entonces te retaban, arcade total, pues a ser de los primeros en ese billboard y tal, en esa tabla clasificatoria. Me molan mucho este tipo de modos. O sea, en este tipo de juegos, también lo hacen en muchos rocklikes y tal, que cada día o cada semana te propongan una room de la comunidad para todo el mundo y que la gente se pelee un poquillo por ser los mejores, ¿no? Así que eso, este es mi número 4, el Daily Challenge de Oli Oli 2. Además, notáis que es el 2 porque mejoró los gráficos. No, no va a parar. Exactamente. No fue el salto entre el God of War de 2018 y el Ragnarok, que como sabéis siempre digo que es asustoso. Como sabemos todos menos tú que no os has jugado. Exactamente. Pero lo he visto, lo he visto. Nada, tira. Vale. Hasta que no lo juegues no tienes derecho a quejarte. Hostia, o sea, no os podéis imaginar, he tenido pesadillas con el puto juego, con el God of War. Sobrevalorate. ¿El God of War sobrevalorate? No, ese no, este. Ah, vale. El Oli Oli. Oli Oli. Está muy guapo, está muy guapo. Sí, sí, sí. No te digo que no, pero sobrevalorate. Puede ser. Continúa. Yo no le pondría un 10, desde luego. Entramos en el top 3. Ojo, aquí ya incontestables, incontestables. A mí me mola jugar con gente, ¿vale? Sé que es algo que aquí suena un poco extraño, pero sobre todo para Sergio y para Urea, bueno, no sé Borja, pero es verdad que el Lazaro sí que juega con colegas. Es una persona de más personas también. Con colegas y además vivos. Eso, eso. Es que Sergio no practica. Pero el caso es que me suelen gustar mucho en los juegos, en los surbis, estos juegos que tanto te gusta Borja, que has dicho antes, en los surbis, en los simuladores, cuando proponen... Me da unas con la palabra surbi, tío. Yo no sé bien, ni que se llamaban así, o sea, imagínate bien. No, no, así lo llama este. Lo llamo yo. Es cosa suya, vamos. Es para tocarle los cojones a la peña, sí. Bienvenido al mundo de Carlos. Pues nada, voy a hablar de otro juego que deseo que os encanta y que he nombrado ya 200 veces en el Hadouken, que es No Man's Sky, y voy a hablar del modo... Espera, espera, cuidado, cuidado. Voy a hablar del modo Expeditions. Vale, que viene a ser un modo multijugador, ¿no? No, 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 porque puedes jugar multijugador en el modo normal. Estos son... No es igual, no es igual, de verdad. Vale, vale, vale. No puedes utilizar a tu personaje de hecho normal, tienes que abrirte una partida nueva y lo que hace es un reto a nivel comunidad que suele ser súper tocho y de hecho tú ves una barra de cómo va el reto y la expedición termina cuando todo el mundo ha conseguido que esa barra se termine. Está muy guapo porque aunque es un juego procedural a tope, como ya sabéis, las expediciones sí que tienen unas localizaciones fijas. Entonces normalmente los planetas están un poquito más currados, son bastante guapos con las cosas que te vas encontrando y te proponen cosas muy locas y premios muy chulos que después sí que puedes llevarte a tu partida original. A mí me llama mucho la atención, Carlos. Aquí has cago en la hostia. Aquí a tope con esto. Ah, vale, vale. Sí, sí, no, te lo digo en serio, te lo digo en serio. Me mola mucho, me mola mucho. Está guapo, de verdad. Por ejemplo, el Elite Dangerous también tiene misiones colaborativas, pero suelen ser misiones de mina tal cantidad de oro, ¿vale? Y es que es un poco una mierda. Pero en este caso sí que, pues eso, son cosas bastante más curradas y como premio, pues qué sé yo, te dan, pues esos mascotas especiales o naves espaciales súper guapas, skins nuevas. ¿Cuántos jugadores participan en el modo ese? No tengo ni idea. Ah, bueno, es que no lo sé. En la misma sala puede haber bastantes, la verdad. Pero es un poco... No es para cuatro colegas, sino que... Y este se pone a preguntar, tío. Es que hay que joder. Es que no aprende. No aprende, tío. Es que es una cosa algo acopulante. ¿Qué problema tenéis, tío? Con que una puta cosa que ha dicho Carlos en los horas y media me parezca guay. Está chulo el modo, está chulo. Es coñazo para Carlos. Le dio mucha vidilla al juego. Sí, pero no va. Top número... Bueno... ¿Cómo se oye, tío? Top número dos. Caldo, Sergio. La tortura acaba rápido. Acaba pronto. Ya, ya, tío. Antes con un partido de Benzema y Vinicius que andose a los... Número dos. A ver. El... Y esto, aquí me vais a apoyar. El modo Furial Volante. Esto es un modo. De los Burnout. O sea, el modo en el que no tienes que ganar la carrera, sino... Romper y hacer volcar y mandar a la mierda a un número determinado de contrincantes. Este modo es una maravilla. Me encantaba, tío. Este modo me flipaba. Además, se me daba bastante bien. Que ya sabéis que os he dicho que a mí los juegos de coche... Bueno, regular, tirando a mal. Pero esto de chocarte y, en fin, que pasen cosas, se me daba más o menos bien. Y tenía una particularidad que creo que ya lo conté otro día, pero lo quiero otra vez porque mola mucho. Que es que si tú tenías, al menos en el Burnout Paradise de Play 3 y Equipo 360... Si tú tenías una webcam enchufada a la consola... Eso era la polla. Claro. Cuando tú le hacías un takedown a un jugador real, te hacían una captura. O sea, hacían una captura al que... Un pequeño vídeo. Un pequeño vídeo, ¿no? Ah, sí, es verdad. Que duraba tres segundos, no sé qué. Entonces, claro, la gente te hacía el calvo. Te hacía un corto de manga. La gente te estaba sufriendo ahí y le pegabas una ostión y estaba ahí cagándose en la puta. Exactamente. Se vivía la situación. No se explotó todo lo suficiente, pero era una cosa muy guay. Era muy, 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 muy guay. Y muy creativo. Total. Lo que pasa es que, claro, era un tiempo en el que te compraban la webcam de Play 3 para nada. Solo para esto. Para Lighter. Nadie lo tenía. Ya, bueno, sí. No, ni Lighter ya quería jugar. Yo no lo tenía, pero sí veía, claro, a gente que sí lo tenía. Y eso lo podías desactivar porque, claro, habría padres que dirían, oye, no quiero que me salga aquí una persona enseñando los huevos, por ejemplo. O sea, no estaba muy, no estaba eso muy controlado. ¿Cómo me la decís eso? Eso siempre gusta. Lo mejor de la vida. Y voy a terminar con vuestro juego favorito. Quizás el modo de juego al que más horas le he echado en mi vida, en My Life. Y no puede ser otro que Minecraft. Minecraft y, peor todavía, para más odio de vosotros, el modo creativo. El modo creativo, el creativo. El modo creativo de Minecraft precisamente no es nada del otro mundo. Pues tienes vida infinita, los enemigos no te atacan y tienes todos los bloques y objetos del juego, todos los que quieras. Para hacer lo que te dé la gana. Claro, ¿qué pasa? Para perder tu vida construyendo un castillo. Claro, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que en este juego, no solo la peña. Yo con mi sobrino, os lo digo en serio, hemos hecho pixel art. Yo les regalé, que ya lo comenté alguna vez, a ver si algún día la enseño. Una ciudad de Mario, me marqué, que molaba mucho. En fin, podías montar, bueno, incluso mecanismos. Podías montar un reloj, hubo gente que montó hasta emuladores dentro de Minecraft, de la Atari, por ejemplo. En fin, una puta locura. Lo que se puede hacer con este juego, no solo a nivel estético, sino también con bloques de programación. Bloques que le podías meter códigos para que pasaran cosas en el juego. Así que eso, el modo creativo de Minecraft, para mí, ha sido el modo por excelencia. Bueno, es que sí. Es que sí. Es que es un buff. Es una cosa que... Mira, 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 mira. El sistema de combate de Minecraft ya... Bueno, ya está por... El sistema de combate... Nada de Minecraft. Por decir algo, ¿no? Nada, un detallito, ¿no? Por decir un detalle de los... Está bien hecho, todo absolutamente. Mira, 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 mira. La Enterprise. Yo jamás comprenderé cómo este juego puede ser tan famoso con lo peor que es. Sobre todo en cuanto a streaming. Lo digo de verdad. O sea, qué cosa tan horrorosa y tan horrible. No, pero es como... Te pasa como con la cerveza o con tu pareja, que le acabas cogiendo el gustillo. Sí, es un gusto. O sea, como que la ves mejor... O sea, que no quiero decir esto. Como que, en fin, le coges cariño al juego. Pero yo incluso diría, fíjate, que es un denominador común de todos los juegos que tienen éxito en streaming. Porque ahí está también Roblox, que es para verlo. También, también. Y incluso Fornite también, ¿eh? O sea, que no hay... Bueno, Fornite ahora sí mola. Pero cuando salió... O sea, quiero decir que mola visualmente con todas las movidas que le han metido de efectos y de raytracing y movidas. Hombre, es que Fornite, comparado con esto, es... Bueno, bien. Es Unreal Engine 7. Fortnite es Unreal Engine 5.1 o 1.2 y está muy bien, técnicamente. Otra cosa es la estética, que es ese otro rollo. Pero técnicamente es bastante polludo. Y así le mete shaders. Mira los reflejitos del agua en tiempo real. Esto no lo tiene el Assassin's Creed, ¿eh? Mire, 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 mire. La distancia de dibujado. Ha visto el copazo ahí, ¿eh? Vaya... Ovares. Tienen que desaparecer las velas para dibujar otras. O sea, es que... Cuidado. Yo, a ver, yo he sido pesado con mis mierdas, pero esto está... Vale, vale, vale. Este vídeo gestión otra vez. Vaya puta basura. En fin. Qué asco. Borja, te lo han dejado bien, ¿eh? Venga. Bueno... Ir después de Carlos es un plus. No sé, ¿eh? Es un plus, es un plus. Yo te lo digo. Cualquier cosa que pongas vas a quedar de puta madre. Por eso siempre he querido ir después de mí, ¿no? Es lo opuesto a Unreal. O sea, a Unreal tiene que ir al final porque si no vas a... Es el loser total. O sea, estás en la mierda. A ver, yo no sabía que había que hacer cinco, ¿eh? En honor a la verdad. Y tampoco los he ordenado. O sea, que ya empieza... Bueno, pecado capital con Sergio, eso. Me has quejado mucho del que me dime, ¿eh? Claro, tío. Mira luego. Mira luego. No especifican, ¿no? Bueno, eso es verdad. Hombre, te da por supuesto... Lo del número lo entiendo, pero lo de ordenarlo, hombre. La gente normal... Pero te digo una cosa. Con cierto nivel de... Te lo puedo ordenar aquí mismo. O sea, que tampoco... Joder, Borja, se ordena la cosa. Borja, te digo una cosa. Dime una. Para que te sientas un poco mejor. Yo una vez hice un top que no era. Que era de otra cosa. Correcto. O sea, para que te hagas una idea de que hay gente más subnormal que tú. No, claro. Sí, yo estoy haciendo un top que no es de modos, de juegos ni de minijuos, tío. Es un top de mis canciones favoritas de Aditana. He decidido hacerlo. Son todas con Sebastián y atrás. Me encanta, tío. Qué maravilla. Es que voy a resumir todos en uno. Bueno, esto es claro. Espérate que los estoy ordenando. Tengo que empezar desde cero. Bueno, empiezo con el peor, supuestamente, ¿no? Sí, con el que menos... Pues sí, lógicamente. Es que claro, no es que sea peor, pero bueno, venga. Ya me obligáis a todo. Pero bueno. Vendría a ser... Aquí voy a ser un poco, probablemente Carlos, y un poco quizás lo que Sergio estaba buscando, pero se lo voy a pisar yo antes de que lo haga él. Que es un modo que no era modo, pero que estaba inventado por los que jugaban y acabó convirtiéndose en modo real dentro del juego. ¿Qué es? Y esto es peor todavía porque lo he estado buscando y no he sido capaz de encontrar en qué juego se origina esto. Pero, o sea, no sé si es en Project Gotham, Racing o en Forza. ¿Qué es? Modo de juego, tío, de rebufo, que era coche superveloz y un mini, generalmente, o un coche mierdero que va detrás, pillando el rebufo de tal forma que si tú vas con tu compañero, va follado también el mini. Y entonces tenían que conducir los dos al unísono, a compasarte con tu compañero y juegas contra otros dos que estaban haciendo lo mismo. Vaya movida. Eso empezó, pues eso, como partida personalizada de la gente a su bola y acabó formando parte de las listas de juego de verdad. Ya he dicho, lo he intentado buscar de mil maneras, incluso en inglés, no te lo pierdas. Pero no he sido capaz de encontrarte si empezaba en Project Gotham o ya en Forza. Ni puta idea. Ese sería el... Ni puta idea de eso, ¿eh? Muy bien. Suena bien, ¿no? No lo he visto. Era súper divertido, tío, porque tenías, en cuanto que uno de los dos fallaba un poco, el otro día tenía que frenar, porque claro, el Lamborghini ya se había ido a 200 kilómetros por hora y el mini todavía le costaba otra vez arrancar y no sé qué. Bueno, tenía... Tenía su Akel, ¿no? Luego, modo horda, tío, pero es que claro, modo horda, el bueno. O sea, el de Gears of War y aquí ya me vale cualquiera. Entonces, esto es súper rápido. Ya sabéis todos cuáles. Está muy bien. A otra cosa. ¿Cuál es el Gears of War? ¿Cuál es el de la sierra en la escopeta, no? El de la sierra en la ametralladora, no en la escopeta. En la ametralladora, la ametralladora. Muy bien. Luego te explicamos lo que es el Tetris. Marcus Fenix, Marcus Fenix. Claro. Si habría... También un juego muy bonito de diseño, tío, y todo fenomenal. Hombre. Personajes muy anchos, como los de Street Fighter, por cierto. Claro, podías poner la espalda, ¿no? Podías poner... Veías una pared y le podías echar la espalda en cualquier momento. Y nada ha explotado, además. Nada ha explotado por Microsoft, te han dejado ahí a los desarrolladores. Y por los demás. Haced lo que queráis vosotros. Si queréis algo completamente nuevo, hacerlo. Si queréis hacer cosas mal, como los de Artein con Redfall... Que si queréis hacer el Gears of War 6, lo hacéis. Pero porque vosotros queréis. Sí, sí, vosotros queréis. No porque nosotros os digamos que lo tenéis que hacer. Eso es. Porque tengamos aquí este fajo de billetes. ¿Quieres que lo pinches yo? No, no, estoy... Es que no me ha dado tiempo, porque... Bueno, ahora sí me habría dado tiempo si no hubiéramos estado diciendo tonterías. Pero tú no te preocupes, que ya lo puedo. Es que es muy difícil, claro. Yo quiero hacerlo más rápido. Lo del rebufo no lo he encontrado. Lo he dicho así rápidamente. Es que eso es imposible. He visto una cosa... Muy difícil. De no sé qué Forza, de Forza 4, que es gana tres habilidades de rebufo. No creo que tenga nada que ver con eso. Así que ya estaría. Es anterior, es anterior a... O sea, es un Forza. Yo incluso te diría que era de los votos porno, de los Horizont. Pero bueno, es igual, es igual. El siguiente sería, tío, que yo... Espera, espera, espera. ¿Cuántos quedan? Bueno, si necesitáis 12. No lo sé. Por tener, tengo muchísimos. Pero estoy borrando unos cuantos. Entonces, si este es el tercero, creo, ¿no? Pues quedan tres. Vale. ¿Y este, por favor, es personal o no es personal? Es un modo... No, el personal era el de Project Gotam, que se acabó haciendo tal. Este es raro porque tampoco... O sea, es como un tipo de partida, no sé si podría llamar modo de juego, en uno online. Como si te digo Team Deathmatch, bueno... Ah, bueno, sí. Pues entonces, sí. Que es el Horsthe de los Tony Hawk. Maravilla. Bueno, sí. Que era que tenías que replicar lo que había hecho el otro, la puntuación que había hecho el otro, en un... Jugando... Se podía jugar también en sofá, quiero decir, no solo en line. Y hacer la misma puntuación o más que el otro, hasta que alguno pillaba a Horsthe Luis. ¿Sabes entendés? Horsthe, tío. Si queréis, Horsthe, caballo. Da igual, es una cosa americana. José. Hasta que uno pillaba la palabra entera, ¿no? El que era un ahorcado, tío. No, un ahorcado, no. Sí, un ahorcado. El que pillaba las letras todas, palmaba. Esto derivó luego... Si tú es que podrías poner también, efectivamente, la palabra que yo... Podrías hacerla más larga. Horsthe que esto está en YouTube. Esto yo no lo he puesto. Ya, ya. Pero es muy gracioso. Pero ha sido muy gracioso, eh. Justo te has ido al minuto y segundo, eh. No, no. Por casualidad, eh. A ver, para acá atrás. Esto luego derivó, tío, que estaba todavía más guay, pero claro, es sacrilegio decirlo, porque Tony Hawk es el padre, en el skate de EA Sports, o como se llamase, no me acuerdo cuál era, era más acojonante todavía porque era lo mismo, pero tenías que imitar el truco exacto que el otro había hecho. Que ya era como más purita. Y encima, en ese juego, que hacían los trucos con el stick ahí... Claro, que era súper chungo. Hacía un kickflick, helpflick, no sé qué pollas, pues el otro tenía que hacer lo mismo. Canela en rama. Hombre, si tengo que elegir entre Tony Hawk y skate, pues qué quieres que te diga, eh, bojita. Bueno, tú como eres arcade, pues es Tony Hawk, y yo lo respeto porque a mí Tony Hawk me flipa. O sea, que yo no voy a criticar a ninguno de los dos. Ya estaría. De mí no va a salir. Qué asco da, eh. Bueno, es que quieres que diga lo que no quiero decir. Luego está el dos. El dos sería que tampoco aquí a lo mejor me decís que no se puede considerar un modo porque claro, no puedo ir a un menú. De igual porque Sergio te va a superar. Eso es lo que espero. El trampa espero que sí. Sí, sí, no te preocupes. Que es las invasiones de los Dark Souls. Uuuh, mola, mola. Es verdad que está ahí, es una mecánica. Es una mecánica, pero bueno. Es una parte del juego que está ahí. No es una mecánica, es un modo. Sí, es un submodo. Claro, lo que pasa es que no está en un menú separado ni nada. Para ti es un modo, Sergio. Sí. Verás que top nos va a golar. Claro, si este es un modo... Oye, pero me parece muy buena. O sea, muy buena. Me da pena no haber caído, la verdad. Es un modo, pero que no te lo señalan, pero es un modo. A su modo, a su modo. No es un modo. No es un modo, vaya. Es una posibilidad que tiene el juego. Sí, para el 3D antes de Dark Souls. Pero está jugando al modo de juego normal y hay una opción que es las invasiones online, que se mete un tío y juega contra ti. No es un modo, o sea, estás... No, no es un modo, pero bueno... Y te aparece alguien. Como todo el 3D antes de Dark Souls, es tan obtuso. Para ti será lo que quieras, pero es mentira. No, para mí es un submodo que no está... A ver, no te lo marcan, pero tú sabes que es un submodo. Es una submodalidad. Yo no se lo compro, eh. Ni de coña. O sea, no, tío. Yo no creo que sea un modo, tío. Y lo he elegido yo. O sea, que imagínate. O sea, a mí Borja lo que quiera, pero a Sergio no le pasó ni una. No, no, yo no lo considero un modo. Ni una. Esto es lo peor. Es que yo que he elegido no considero que sea un modo. Pero a mí me parece tan bueno que sí. Que voy a poner, modos de juego preferidos, los jefes. Es casi un modo. Porque es un modo. Matar a un jefe es un modo de juego. Un modo de juego. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo. Estás diciendo eso. Pero está ahí, está ahí, está ahí. Está medio caliente. Ni de coña. A mí me parece una mecánica del online, ¿vale? Perfecto. Bien, bien, sí. El modo online y el modo offline. Esos son los dos modos que hay, ya está. Claro. Bueno, pues entonces, el modo online de Dark Souls, que curiosamente consiste en invadir la partida de otros. Pero siempre puedo decir que decían ahí, hay más, hay más. Bien, cojonudo. Hay uno que era modo modo y que también me gustaba y por el que todavía me podéis odiar más, probablemente, que eran Watch Dogs. Que también podías invadir la partida de otro, que era un modo separado. Cuidado, vea, aquí sigue. Ahí sí. Y además, si es Watch Dogs. Con su hackeo y hacerte pasar por otro personaje. Tío, que eran muy cool. Los cuatro que lo jugaron se lo pasaron pipa. Pues sí, yo entre ellos y Lázaro entre otros, seguro. Sí, los dos. Es que jugabais entre vosotros, ¿no? Es que no juega ni Dios a esa mierda, tío. Bueno. Ya, tío. Y a mí me parecía interesante. Y disfrazarte de otras personas, tío. Bueno, eso ya era divertido. Si lo hubieran explotado un poco más, o sea, la gente lo hubiera pasado muy bien. Pero era divertido apuntar y disparar en GTA como así, sin hacer nada. Simplemente ha sido así. Y pasar las cosas como… Claro, pero como me lo habéis tirado, he tenido que recurrir a otro… A mí esto me parecía bastante, bastante. Qué guay. Bueno, bien. Pero bueno. Pues nada, es lo que hay. Y ya cierro, tío, el top con el number one de los number one de los number ones, que es básicamente, se podría resumir como todos los modos de juego multijugador de Halo 3. Pero voy a… Sí, sí, es que es así. Es el mejor puto juego online que he habido nunca. Chiquito fanboy. Aquí puedo añadir… O sea, yo voy a especificar los que más me gustan a mí, pero si vosotros tenéis otros, yo os respetaré. A ver, pues mira, a ver si eso es lo que no hace Sergio. Claro. Eso por… A mí me gusta. Mira, yo los que más me flipan son el team dobles, que era dos contra dos, tío, que era lo más estratégico y… Era bastante guay. Me encantante que había, me encantaba. Y justo lo contrario, que era el victim battle, que era la locura más absoluta de… O sea, ¿todos contra uno o qué? No, de mogollón de gente y muchos vehículos, naves, no sé qué, y caos absoluto, que era de los primeros juegos que tenía tanto personaje haciendo el loco. Y luego, también un poco el modo… Que esto también hay muchos antes, antes de que me lo diga todo el mundo, ya sé que había antes, pero el mundo zombi, ¿verdad? El modo zombi, modo… Da igual, tío, virus… Depende del juego, lo llaman de manera… Infectación, ¿no? Infectación o algo, se llama. Sí. En el halo era el modo infección, era el modo infección, es que uno empieza que va follado y con una espada de luz de estas hostiejas, y cada vez que mata a uno, ese pasa a formar parte de los… de su secta, ¿no? De gente rara, y los infecta, y esto hay un montón de modos de juego más. Que lo pincho, para que lo veáis, hombre. La infección. La infección. La infección. Nada, si es que no ha habido nada mejor que este, tío. O sea que… Ya cualquier otra cosa que me digáis, me va a dar igual, la verdad, personalmente. Esa es la actitud. Es más, os añado, y esta es gratuita, el modo Forge, tío, de Lalo 3 también. O sea, estar jugando al tiempo que estás… Efectivamente, son chistes malos, es imposible. Tienes que hacer cómics ahí, caricaturas y esas cosas. Que hacías los mapas al tiempo que jugabas con la gente, que es el único editor que te permitía seguir jugando. Yo fui a probar esto a Seattle, ¿eh? Y… Joder. Un pacto, ¿eh? Un pacto TV. Esto fue… Si, si fue una hostia… Y no he dicho uno de Destiny 2, tío, porque me habéis dejado fuera. Tenía otro de Resident Evil, que ya diré si hace falta alguna cosa de GTA Online, hasta el puto Death Stranding… Bueno, mira. Eso ya a las 11 de la noche, cuando terminemos, hacemos una recapitulación. Y añado el más loco de todos, solo por encima, tío, que este ya… Vais a flipar. Kane and Lynch 2, tío, que ese me ha preferido no decirlo. Mejor. Me encanta ese juego. A mí también. Y a Ser… Me encantaría si… Pues el modo alianza frágil. Pues ya aprovecho y lo suelto. El modo alianza frágil del Kane and Lynch. ¡Qué! 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 ¡Sí, fisura! Pues nada, ya está. Muy buen toque. Y hasta aquí mi top. Muy bien, ¿eh? Bien, Borjita. No, claro. ¿Ves? Vendiendo lo que vas a decir tú, claro, ya… No, no, claro. Me echas flores porque, claro… No, no. Lo mío está muy bien tirado. Insisto, yo creo que vas a… Sí, sí. Os vais a venir abajo porque vais a comprarlo todo. La verdad. Venga. A ver, es que no te lo crees ni tú. Pero bueno, la hora de las trampas. No, no. Pero… Os vais a decepcionar por eso decir, Jorge, está todo bien. Sí, sí. Bueno, una decepción, una decepción. Está todo bien. A ver, empiezo… Como yo tengo varios, he dejado un poquito fuera los que son más sentimentales porque son más implotes, pero los quiero mencionar así de pasada. Como, por ejemplo, los penaltis de Super Soccer, que es una chorrada y tal, igual, pero es que a mí me molaba mucho lo de los penaltis. Me parecía la polla poder elegir penaltis. ¿Qué pasa? Eso es un modo… Hombre, claro, es que era un… Eso es un modo total. Es más… Y es un juego super tocante. Pero hay muchos juegos de Super Soccer en los que podías ir directamente a una tanda de penaltis. Menos mal que digo, cuanto más específico, mejor en la escaleta. Esa ha sido… Es bastante específico, pero… Los penaltis… ¿Por qué? A ver, yo ya estoy… Yo estoy… Como ahí un poco… Condicionado… El fallo… Claro, estás condicionado y vas a fallar mucho, aunque… ¿Ves? Mira, dale… Modo exhibición… Modo torneo… Dale exhibición… Shootout… ¿Ves? Modo del juego… Correcto… Maravilla… Correctísimo… Era muy evidente, ¿no, Sergio? Era muy evidente… Era muy evidente… Era muy evidente… Es el peor modo de juego de Mario Kart… Con diferencia, tío… Bueno… Madre mía… Es cosa que no tiene ni zorra… Cada vez que habla de Nintendo, muere un gatito… Me estoy acordando ahora… Puedo cambiar… Puedo cambiar un… Puedo quitar el Ultimate Team y poner otro… Por supuesto… Sí, 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 sí… Y así, por lo menos… Sí, por favor… Oye… ¿En modo globitos de Mario Kart? No, no… Molaría… No, no, la zona oscura de… No, lo he dicho yo antes… La zona oscura de Division 2, que me lo ha recordado el Alianza Frágil este… Ese está muy poco también, sí… Me vale… La zona oscura… Cuidado… Sí… Esa mecánica traicionera está muy bien, tío… Sí, sí… De jugar contra auténticos hijos de puta… Que se alían contigo ahí para coger cosas… Y cuando estás ahí a punto de subir al helicóptero, te matan… Y te roban… Gentuza, gentuza… Está guay, sí… La redenció… Eso es… Ya está… Ya está… Borramos el Ultimate Team… Ya… Soy imbécil, pero no tanto… Ya está… Ya está… Muy bien, muy bien… Se compra eso, se compra… Se compra… O sea, ya era la magdalena, normal, sin relleno de chocolate… Entonces, bien… Se ha quedado normal… En fin… Perfecto… Siguiente… También muy evidente, pero esto no cuentan, eh… GoldenEye… Es que… Joder, hay que decir esas cosas, ¿no? Es que… No vamos a decir cosas así… Pero la pistola dorada de GoldenEye… Venga, otro… Esto es… Esto es… Esto es… Claro… Pero… Claro, GoldenEye es el multijugador… Sí… Local… Y la pistola… Es que… Había varias… Sí, claro… Es en particular… Muy bien… Pero yo he de decir… Que con… Que con mi colega… Con Chucky… Jugábamos con el Handicap a tope… Luego cualquier disparo te mataba… Que era una variante que podías hacer… Retocando las opciones… Que eso era la polla… Lo que viene a ser… Hiperrealismo… O sea… Lo que llama… Aureal hiperrealismo… A ver… Si te disparas en la mano… Si te disparas en la mano… Si te disparas en la mano… Es que te la llevas… Te la llevas gratis, eh… Hubo un torneo reciente… Nintendo… De esa mierda… De GoldenEye… Y la última fase del torneo… Era pistola dorada… Y fue… Esto era lo mismo… Evidentemente… Esto era lo mismo… Pero con cualquier arma… O sea… No hacía falta la pistola dorada… Eso ya… A ver si… Si puedo poner un vídeo o algo… Porque es que estoy buscando… No, no, no… Esto no hace falta… Esto no es top… Si es muy opio… Esto es… Esto es purria… Esto es purria… Esto es… Perfecto… Esto es un previo… Preliminares… Esto es… Esto es para… Para desorientarnos y… Está clarísimo… No… Voy a decir tres… Que si son modos… Y ahora… Y luego… Está cagando en la puta… Que creo que le estoy pisando a alguno… Entonces me voy a callar… Para no destrozar… Su top o algo así… Entonces bueno… No, no… Dilo… 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 Vamos… Vamos con el primero de verdad… El quinto… Vamos con… Babel… El nuevo de juego… Babel de Catherine… Que era… Era la polla… Básicamente… O sea… Es cierto… Ese juego es un poco bipolar… Hay gente que odiaba el tema de los puzzles… A mí me… Me gustaba casi… Tanto como la historia principal… Y el modo Babel… Que se desbloqueaba tal y cual… Podían jugar… Eran chungos, eh… Eran chungos de cojones… Los de Babel eran chungos de cojones… Eran bastante jodidos… De hecho… He estado buscando un vídeo… Hay evo de eso, eh… Te diré… Te lo juro… Te lo juro… Te lo juro… Del modo este… Ojo… Hay partidas en la evo esta… O evo… No sé si es el evo o la evo… Pero… Hay competición de eso televisado… Ojo… Que yo he pillado una partida de un pavo… Que era una máquina… Pero una máquina absoluta… Pero brutal, eh… Sí, sí… Me lo puedo creer… En este caso tiene que ser el evo… Porque vas subiendo… Joder… Oh… Se ha dolido, eh… Se ha dolido… Madre mía… Otra que ha tenido que explicar… De lo mala que era el hijo de puta, eh… Como te gustan las waifu, eh… Sería las waifu… Te gustan mucho, eh… A mí sí… Y a ti, hijo de puta… No te jode… Solo puedo negar… No te jode… En fin… Ve ahí… Maquino… Es que este juego es muy bueno, eh… Este juego es muy bueno… Es muy loco… Pero es muy bueno, sí… Y los puzzles son la polla… O sea, me parece… Que hayan… Que hayan metido este… Este modo de juego en un juego de… De este estilo… Me parece… No sé cómo lo veis… Me parece algo increíble… Sinceramente… Pero bueno… Son dos juegos en uno… Y dos juegos sensacionales… Muy bien unificados… En fin… Porque… Porque yo dejé de jugar a esto… Pero… No, no, no… Que lo normal en mí… Habría sido… Por esto… Porque me bloqueo… Y hago ahí… Y no puedo jugar… Pero en este caso… Sí que avancé bastante… Y estos modos me gustaron… Y lo disfruté… Que normalmente… Pues a ti tío… Este juego… No te pega nada… Lo primero… Porque los puzzles… Son importantes… Y lo segundo… Porque a ti el anime… Te la suda totalmente… Y aquí… Este juego me gustó bastante… Avancé bastante… No me lo llegué a acabar… Como el 99% del juego… Pues la historieta… Era muy guay… Y había finales épicos… Turbia… Un poco… Sí… Un poquito… Sí… Correcto… No el Catherine es normal… Luego el Catherine con… Full body… El personaje este… No, no lo he probado… La verdad… Yo también… Y ya modeado… Con modos… Con los moding en PC… No quiero ni contar… Sí, eso puede ser la polla ya… Pero bueno… Siguiente… Un salón… Un detalle… Siguiente… Este… El modo… Que yo no sé cómo se llamaba… Porque le jugué en japonés… Que era… Creo que se llama modo salón… Que era el modo indoor… De toda la vida… Aquí en… En occidente… Del… J-League Excited Stage 94… De Capcom… Que era una… Yo he jugado a este… A este juego… Con un amigo… Hasta la saciedad… Que era el fútbol… Nosotros le llamamos el fútbol de paredes… Que era pues eso… Pasar del fútbol en sí… Y jugamos el fútbol indoor… Que era pues como… Pues como si fuera una… Una unión entre fútbol… Sala… Y pádel… Que eso yo… Yo creo que se llegó… Ha habido más juegos… Sí, sí, ha habido más… Pero… Sí, sí… Pero… Pero como este… En algún pro… En algún FIFA… O en algún tal… Yo he jugado eso también… Estoy buscando ahí… Un poco loco… Ahí… No… No soy capaz de dar con ello… Yo sí… Este era el… ¿Cómo se llamó aquí? Este era el Soccer Shootout… Que se llamó aquí… Vale… De Super… Vale… Estamos hablando de Super Nintendo… Sí, sí, sí… Que era un juego real… Era buenísimo este juego… Porque además el Soccer Shootout era muy bueno… Pero aquí le añadías el tema de paredes… Y no me parecía… Tú puedes repetir el nombre otra vez del juego… Que no lo he pillado la primera… Y no sé de qué estáis hablando… Aquí en castellano… Soccer Shootout… Que por cierto… Lo mantuvo… Cuando lo trajeron aquí a Occidente… Mantuvo ese modo de juego… Por cierto… Tómalo así… Que a lo mejor te viene más fácil… Pero el japonés… Que yo jugaba en la versión japonesa… Era el… Total League… Excited Stage… En este caso el 94… Ok… Chutao… Indoor… 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 No, no… Yo no… Yo no… No, no… Es que yo… Yo he preguntado a alguna… Es muy tonto… Es como el pádel… Es como el infradeporte… Es el… Joder, tío… Ya está… En Brasil… Es que el fútbol lindo… En Brasil es el yoga bonito… Tío… Porque el fútbol lindo… Joder… No puedo parar los hilos… Ya se las prepara… Ya se las prepara… Para la bolera… Pero te digo… Tampoco es muy lindo… Porque yo… No llegan nunca a las paredes… Sí, pero porque no saben jugar… Yo te digo… Aquí la gracia era jugar con las paredes… Ciudad entera, tío… Pero aquí Mario, tío… Dude de Mario… No lo ha necesitado… Mira que chirlo… Ni pared ni polla… Joder… Además que ha entrado por encima de la red… Y… Luego estaba dentro del balón, eh… Ha habido ahí… Como me gusta… Como me gusta este lindo juego… De mis juegos favoritos de fútbol de toda la vida… En fin… Siguiente… Nadie usa las paredes, tío… Ya, pero porque son… No sé… Son retrasados… Yo jugaba un montón con las paredes… De hecho la gracia era jugar con las paredes para… Para marcar… Joder… Era como el punk, coño… Que te… Tenía su gracia… Igual que el punk… Estratégico… Un poco… Siguiente… Es curioso eso… Es curioso, ¿verdad? Monográfico… Monográfico… No… Que siempre sí… Es esta mierda… Que siempre sí… En fin… Y además de Wii… Ojo cuidado… Gole en las gaunas… Un… De un juego de… Como Smash Bros… Que ya sabes que no soy muy… Muy fan… Pero tal… Y de la Wii… Consola que ya sabéis que amo… Uff… Con todo mi corazón… Estoy intentando buscar el momento en el que… Juega… A esa… A ese… Inframodo… Venga, y el anuncio… Yo voy a aprovechar para ir al baño, tío… Con esto, eh… Dale, dale… El anuncio… El emisario subespacial… Y todo esto… El emisario subespacial… A mí este… Fuera de coña… Lo de… Lo de las cinemáticas… Que en su día eran… Sublime… La historia… Y… Y luego lo de… Sublime… Lo que tenía… Era como… Joder… Como modo misiones… O sea, ¿qué cojones, tío? Sí, porque ha puesto un vídeo de mierda… Le cuesta… 15 minutos… Elegir las opciones… Este señor… ¿Qué hace? A ver… Estos son los vídeos… ¿Qué había que hacer aquí? No, deja los vídeos… Los vídeos… Es parte… Gran parte de la gracia que tenía el juego… Que era… Pues como… Joder… Como los Tekken… Con un montón de cinemáticas… Tal y igual… Pero en este caso, lógicamente… Personaje Nintendo… Y con visiones… Tekken… Y Super Smash Bros… Lo mismo… Digo cinemáticas… Pedazo de capullo… Sí, sí… Sí o no… Ahí sí… Concepto cinemática… Concepto cinemática… Y por cierto, he de decir… El Azarín… Que después del torneo en el que estuvimos… Este de… De Madrid in Game… Sí… Tiene mucha profundidad… Sí, sí, sí… Porque yo no te lo niego… Pero… Es un arcade… De… Ostias… Pero no es un juego de lucha, tío… Un juego de lucha tradicional… Es uno contra uno y… Llevan… Llevan 30 segundos… Y solo se han dado dos puñetazos… No, pero… Llevan por los puñetazos… Es por el sistema de control… Las mecánicas… Las inercias… Porque no hay… Le tienes que expulsar… No, parece… De otra forma… Está basado en físicas… Es que… Es que no… No… O sea… Considerarlo lo que quieras… Pero no es un juego de lucha… El concepto del género… No es… Puede ser pues una cosa rara… Pues lo que hemos dicho antes… El Fighters… El Fighters Destiny… Es más juego de lucha que esto… Y… También está un poquito lejos del concepto… Clásico… Yo aquí… Yo aquí compro de todas formas… Me sigue pareciendo que es un juego muy… Me gustaría saber jugar… ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué pasa aquí? Ya está… Aquí… ¿Qué? ¿El Smash Bros? Capullo… Sí… ¿Qué pasa? ¿El modo de juego por qué molaba? Coño… Te lo he dicho… Mucha cinemática… Un montón de… Misiones… Un montón… Podías cambiar de… O sea… Tenías que cambiar de… En función del nivel… De un personaje a otro tal y cual… A mí me pareció… Un modo de juego de la hostia… Dentro de una… De una saga… Que los modos de juego de… De esta saga… Los principales… Individuales… Me parecen la polla… Entre otras cosas… Porque hay un montón de escenarios… Y… Banda sonora… Brutal… Que yo recomiendo siempre… Encarecidamente… Eso es verdad… Claro… Como meten… Pues eso… Que si Sonic… Que si… Que es una cosa muy loca… Y muy pocas veces reconocido… Por cierto… Es decir… Lo que es la banda sonora de… De esta saga en general… A ver… Siguiente… Ya… Ojo… Número 2… Y viene a ser el… Modo de juego… Que era… Tutorial camuflado de… Como todo el mundo sabe… Super Mario 64… Que era… El jardín… Venga… Hasta luego… Modo de juego camuflado… Es… Venga… Cojones… No… Como todo el mundo… Como todo el mundo sabe… Todo el mundo sabe… Claro… Todo el mundo sabe… Lo que es… Es un modo… Los tutoriales son un modo… No, no… Los modos de tener la vida… Es tutorial… Es un escenario de introducción… Eso es… Pero… Te enseñan… Te enseñan a mover la cámara… Y a dar el triple salto… Lo que es eso… Claro… Lo que es un tutorial al estilo bien hecho… Es decir… Al estilo bien hecho de Nintendo… O sea… Un tutorial… Vale… Un ejemplo de tutorial… Pero… Me parece correcto… Que lo metas en el top de mejores tutoriales… Pero… ¿Por qué está en el top de mejores modos de juego? Un tutorial… Un tutorial… Un modo de juego… No… Amigo… Hombre… Lo que estoy aprendiendo yo hoy… Estoy increíble… El entrenamiento… No… Que no… Que se la ha sacado la manga… El entrenamiento de Street Fighter… Es un modo de juego… Te enseñan a jugar… Pero… Te tienes que meter en el modo entrenamiento… El modo… El modo… Desafíos en Street Fighter… Eh… Te enseñan… Y te obligan a hacer una determinada cosa… Es otra cosa… Efectivamente… Pero esto… Es el puto principio del juego… Sí… Solo tiene un modo… Que es el modo historia… Es el modo tutorial… El modo tutorial no… El modo tutorial… Es el modo historia… Y al inicio del juego… Como en otros santos… Te enseñan a hacer lo básico… Madre mía… No… O sea… Ni de coña… Pasa al siguiente… Número uno… Es que ya… No más explicaciones… Por favor… Es que… Es que estoy buscando el vídeo… Y no sé ni pa' qué… Pero pa' qué… Si no es un modo… Mira qué modo de juego… Mira… He elegido el modo tutorial… Y si queda elegido… El modo de juego… Claramente designado… Como tutorial… No… La gracia está en que no estaba designado… Pero tú sabías que era tutorial del juego… Era un modo… Lo sabes tú a lo mejor… Hasta que entrabas en la puerta… Es un modo… Es un modo… Es el inicio del juego… Pero no es un modo tío… Porque ni siquiera se juega de otra forma… No lo eliges… No puedes cambiarlo… No puedes elegir el modo… Y puedes volver otra vez al principio del tutorial… Eliges el modo tutorial otra vez… O ya… O ya… Cuando pasas el tutorial… Que no es un modo… Pero un tutorial… Es un tutorial… Modo de juego… Es que un tutorial… Estamos en la base… Es que un tutorial no es un modo de juego… Nunca lo has sido… A ver… Lázaro… Cuando viene especificado… Modo tutorial… Modo campaña… Entonces sí… Ahí sí… Claro… Eso depende de… Eso depende de… Depende de… Depende de… No, no… Entrenamiento del Street Fighter… El modo… Práctica… También… Pero no… Me he saltado ya el tutorial… Perdóname… Porque me he saltado el tutorial… Ha pasado tan rápido todo… Que el modo tutorial… Y aquí es cuando empezaba el modo historia… Ah… Claro… Sí, sí… Está claramente designado… Es cuando aparece el modo historia… Claro… Claro… Oye… Y luego estaba el modo monedas… De recoger la moneda roja… Claro… El modo estrellas… El modo estrellas… Inmunidad… Eh… Tan… No, Sergio… Esto va… No… Pero me encanta… Porque pasa de nuevo… A las páginas… Históricas… Dejado que… Las que Sergio hace… Lo que le sale de la polla… La semana pasada… Esto… Yo entiendo que este… Joder… Pues este… El siguiente a lo mejor… Causa un poco más de controversia… Pero lo puedo ayudar a… O sea… Ese era el que no era… Ese era el bueno… Ese era el bueno… Habla de un poco más de controversia… Esto… No es… Este es sólido… No es que hay controversia… No es… O sea que esto va a ser… Un poco de… Un poco de… Pues a ver… Me quedo con el primero… Era… Cuando… A ver… Lo tengo que poner… Lo tengo que explicar bien… Para que lo comprenda… El modo salto… Que no lo voy a poder ni encontrar… En Youtube… No, no… Es muy sencillo… Para explicar su mierda… Para que lo vaya buscando… Son los… Fatalities de… Mortal Kombat… ¿Por qué? Lo voy a buscar tío… ¿Por qué? Lo voy a buscar… Te apago tío… Yo me voy de aquí… ¿Por qué? Me voy… Me voy… Me voy… Me voy… Es un modo de juego… 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 O sea… El Hadoken… Es otro modo de juego… No… No… Podías pegar patadas… Y ponietazos normales… No… Estabas en modo… Estabas en modo… Era un modo de juego… Adicional… Si lo piensas… Acababas… Era un modo de juego… No… No… Terminaba la lucha… No… No terminaba el combate… Participabas en ese modo de juego… Claro… Le das a la pausa… Y decía… Modo fatality… Es más… Es más… Modo de juego exclusivo… Te ha faltado decir ahora… Modo exclusivo de Mega Drive… No… Para que me hagáis una idea… Espera… Espera… Si es que tío… No me dejes hablar… No puedes explicar esto… Es imposible… Hasta tal punto es así… Que luego ya… Se han visto obligados… Con el paso del tiempo… A incluirlo… Como un modo… Aparte… Donde te enseñan a hacer los fatalities… Pero de… De primera… ¿Y sabes lo que es eso? Eso es un tutorial… Eso es un tutorial… Eso es… Un tutorial… Es un modo de juego de Mortal Kombat… Y no el principio de Super Mario… No, no… Esto no puede ser, eh… Esto Sergio… No tiene ni putos pies ni cabeza… O sea… No, no, no… Me lo meto por el culo… No, hombre… Es un modo de juego… Ya ves… Ya ves… Es un modo de juego… Bien malo… Estos son modos de juego orgánicos… Son modos de juego orgánicos… Son modos de juego orgánicos… No me pasa… Es así… Dirías incluso que son diegéticos… Tío… O sea… O sea… Esto es correcto… Creo que es la trampa más flagrante… Y más despreciable… Que has hecho en un top… No… Lo que pasa es que… Lo que pasa es que estabais ya… Con la mosca detrás de la oreja… Y estabais un poco… Porque lo veíamos venir… Efectivamente… Estabais ya… Estabais preparando el terrenito… Para lo que venía… O sea… Si no me preparas para esto… Yo apago y me voy… Me encanta… Pero fíjate que además… El muy sinvergüenza… Lo ha puesto el uno… O sea… Te lo suelto el cinco… Así como si… Para que luego la cosa acabe en alto… Lo ha puesto el uno… Con los dos locos… Va a ser un poquito de controversia… Un poquito de controversia… Pero porque no… Pero porque no entendéis el concepto de que… Acaba el modo de juego normal… Que es cuando le quitas la vida… No, no acaba… No acaba… No acaba… Y luego llega… En su modo de juego… Es el Fatality en sí… Pero que de hecho… Tienes que realizar la combinación de botones… ¿Qué pasa? Que yo sé que tú no eres gilipollas… Eh… Nos estás intentando convencer de algo en lo que no crees… Yo creo… Algo que sabes que no es correcto… O sea… No puede ser… Yo entiendo que este… O te ha dado el sol mucho esta mañana… O algo… Es un poco más… No lo sé… Pero vamos… Si ya no me pasáis lo del modo tutorial… Como no sabes de 64… Que no de 64… Que no de 64… Pero que no es un top de tutoriales… Oye… Ya está bien… Ya está bien… Es que tenga que venir yo aquí a decirlo… Pero ya está bien… Es que… Madre mía, eh… Madre mía… Madre mía… Ay, qué calor… Qué calor… A ver… A ver… Que están mis vecinos… Estaba esperando que tomarme una caña aquí abajo… A ver… Pues mira… Este va a ser un top… Va a ser un top un poquito flojo… Porque son de… De modos a los que he echado yo más horas… Pero va a ser un top… Un top ejemplificante… De poner los vídeos rápidos… De ser conciso… Bien… De no enrollarse… Y van a ser modos… Que son modos… ¿Verdad? Y orgánicos… Movimientos especiales… Hoy no lo hablamos… Organillos… Venga… Venga… Primero… Mira… El modo multijugador… Para 4… De la arcade de X-Men… Por poner una… Recreativa… De que podía jugar con amigos… Y de las que más he disfrutado… Joder… Era… Sé que no… Que no tiene mucho predicamento este juego… Entre algunos de vosotros… Pero yo lo… Estaba… Bueno… Lázaro… El juego… Ah… Es que claro… A mí el juego no me terminó de molar mucho… O sea… Era muy bonito… Tiene una música en la hostia… Es invergüenza… Y lo dice… El que ha estado jugando… Al 2 Crew Deuce… Ese que era una puta basura en su día… El tronco… Ya está jugando ahí… Pues acabo de decirte… Que es muy bonito… Tiene una música en la hostia… Pero… Era muy tramposo… Era más tramposo que las Tortugas Ninja… Joder… Era… Era un copemonera… Todos eran tramposos… Sí… Lazarín… Bueno… Está súper dolido… Porque no le pasó… El puto modo Fatality… Ese que se ha inventado… Que se ha sacado de la manga… El hijo puta… Qué cabrón… A ver… Nos dispersemos… Como en monedas… Pero… Si cogías ya el punto… Ya dominabas el personaje… Que te solías coger… Y eso… Yo solía… Sobre todo lo ves… No… Cíclope… Pues te lo podías pasar con… Con… Con una docena de monedas… Por ejemplo… Pero no… Con 100 pesetas… Ya te lo podías hacer… Si eres un poco hábil… Está bien… Pero tengo un pero… Yo confiaba plenamente… Al 100%… Pero… Es un modo multijugador… O sea… No meter estos modos multijugador de cualquier juego… Yo… Lo que ha comentado Borja… Es un genérico… El Halo 3… Es el modo multijugador… Pero… El modo infección… El modo tal… No… Yo no he sido tan específico… Yo he ido un poco a granel… Bueno… Pero… Pero al menos es un modo… Sí… Eso sí… Mucho más de lo que… Pueden decir… Algunos miembros… Va también… Va también con pinzas… Podría ser… Claro… La verdad… Es el modo de historia… Pero con más… Pero eso… Lo ves… No… Con pinzas… No voy a indagar… Pero… Ahí… Pero bueno… Porque… Estáis demasiado irascibles ahora… Está en modo ratita… Está en modo a ver lo que rasca… Madre mía tío… Siguiente… Venga… Venga… El modo online… De Let it die… Que eran… Como decirlo… Era un modo muy… Muy peculiar… Porque tú no podías invadir las partidas de otros jugadores… Sino que… Los personajes que te habías creado… Que habías jugado con varios… Y los habías subido de nivel… Los enviabas… A determinados niveles… Y cuando tú… Entrabas en ese nivel… Te podías encontrar a los personajes de otros jugadores… Y te podían curtir el lomo… Porque a lo mejor era un nivel que era… Yo que sé… El tope 20… Los enemigos… Y te encontrabas con uno… Que era el nivel 100… El jugador que te habían enviado… Un poco complicado… Pero era una pasada absoluta… Porque… Este juego… Este juego… Es… Es una locura… Es un gran desconocido… Este juego está guay… Tiene muchas cosas… Mal eh… También te digo… Pero sí que tenías… Claro… Vamos a ver… Es un sound like único… Y muy… Muy especial… Y la suerte que tenías… Que si te topabas con un personaje de estos… Tenías dos opciones… Correr… Que era lo más seguro… Porque… Lo más seguro es que te matase… O arriesgaste a… A matarlo… Y conseguir un botín del cojón… Que eso también lo podías hacer… En tu base… También podías enviar enemigos… Para rescatar a… A los que habías secuestrado de otros… Y si tú… Los guardias que habías puesto… Conseguían matarlo… Pues… Luego cuando volvías al juego… Te encontrabas ahí… Un botinazo… De copón… Oye… La movida… La movida que tenía esto… Es que era gratis… Pero si te mataban… Como que tenías que pagar monedas… O no sé… ¿Cómo era? Había un rollo ahí… Un poco… Claro… No… Es que cambié de modelo… Yo creo… No, no, no… Podías comprar unas calaveras… Unas calcomanías especiales… Eso es… Ah, vale… Que te permitían continuar la partida, ¿no? Donde estabas… Y si no morías… Y tienes que volver al principio… Pero todo el juego… Es que era… Es que era increíble lo que hicieron… Eh… El título es… Let it die… Es decir… El propio juego te motivaba… A que lo dejases morir… Y no continuases… Y no gastases dinero… Para que… Porque las calaveras… Las podías conseguir… De vez en cuando… Te las regalaban… Y eso… Y… Yo creo que es el único juego de estos… De… Pay to win… O de… Un modelo monetizado… Que te dice que… No te gastes el dinero… Que no… Que no gastes la pasta… Se parecía un poco esto… De todo este sistema… Al de… Dragons Dogma, ¿no? Que también pillabas como a otros tíos… Sí… Pero eran como de otros jugadores, eh… No es lo mismo… Pero… Molaba también ese sistema… Es verdad… Que los… Se clutabas, ¿no? Y los llevabas… Peones… 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 Peones, sí… Que eran como de… Te podía tocar alguno de nivel de puta madre… Y triunfabas… Sí… No como fue mi caso… Que tenía cada loser de escándalo… En fin… Están los peones… Y si hubiera salido… Da igual… Da igual… Joder… Era tan malo… Se ha frenado, eh… Cuidado… Que si hubiera salido… En la primera generación… De la consola de Sony… Sería… Los peones y los mejores… O sea… Fíjate… No… Los peones y los mejores… Los meones… Los meones… Eh… Meón… En fin… Eh… Ya está… Qué barbarie… Continúo… No podía faltar… Conan Exiles… El modo… Player vs. Player… El modo al que he dedicado… Con calzador… No, no… Con calzador… Es un modo… Que viene identificado… Que… Que… No, no… Ah… Con rabos grandes… Claro… Ahí ya está… Ahí se lo perdonas… Que… Nada más empezar el juego… Te lo dice… Eh… Solitario… Jugador contra entorno… O jugador contra entorno… Ah… Ahí lo tenemos… Un modo… Bien designado… Que… Sí, sí, sí… Ya están… Amiguitos ahí… Con la verdad… Con la verdad… Por delante… Ahí está… Y Carlos… El galleta está callado… Porque… No lo tiene nada claro… Igual que yo… Pero bueno… Venga… Ay… Por favor… ¡Echame salvavidas! ¡Socorro! Pero que… Ha puesto… Ha puesto muy difícil… Sergio… Que ahora critiquemos algo… Lo ha puesto complicado… Es que es imposible… Puta… Fatality… Sí, pero… No lo ha negado, eh… Ha dicho tal… Pero no lo ha negado, eh… Si no se ha dicho lo que es el Mortal Kombat… ¿Qué va a negar? Jajaja… 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 A ver… Déjame explicar un poquito, ¿no? Te explico un poquito… Claro, hombre… No, no… Simplemente… Es otra cosa que ya he comentado… Que este… El modo de jugador contra jugador… Es una pasada… Porque tú… A base de… 800 horas… Como le eché yo… No 800… Pero casi… Te has construido una base… Tienes un montón de recursos… De armas… Y tú… Cuando entras en esa partida… Ves la base… Y puedes… Bombardearla… Derribarla… Y… Arriesgarte a robarlo todo… Pero el que sea el dueño… Se puede enterar… Y si es el modo este… Que se juntan grupos… De varias personas… Contra ti… Te van a ir a por ti… Y te van a joder vivo… Y te van a dejar con cero… Te lo roban todo… Y tienes que volver a empezar… Así que… Era un riesgo… Es verdad que… Hay juegos que no han tenido… Como éxito… Bueno… Porque sean malos… O por lo que sea… O lo que sea… Pero que tenían cosas originales… Como esto… Como lo que hemos dicho… De Watch Dogs 2… Es una putada… Que se han perdido ahí… O Let It Die… Por algo será… El Let It Die… Al fin y al cabo… Bueno… El modo fantasma… De Let It Die… Al Conan no le ha ido mal… No, no… A ver… Conan sigue… Y a Watch Dogs 2… Y a Watch Dogs 2 tampoco… Que yo creo que sea el más vendido de la saga… Y el mejor valorado… Pero los modos esos… Pues no ha jugado… No, no… Por lo que sea… Lázaro… Por la razón que sea… Este… Este sigue… Con millones de usuarios… Y sigue activo… Y Let It Die… Pues sigue también muy bien… Otra cosa… Otra cosa… Es que tengas que jugar a modos inventados… Pues no tengas más remedio que pasar por ahí… Como un tutorial en Super Mario… O un Fatality… Que es algo… Que ocurre… Normalmente… En una partida… Cuando acaba… El modo normal… Correcto… Cuando acaba… El modo Fatality… El modo… El modo dar puñetazos en la cara… No quiero escucharlo más, tío… No, bro… Por favor… Buah… Es que… Esto ya… Lo voy a repetir… En todos los programas… A partir de ahora… Esto lo voy a sacar en todos… Claro… Porque no entendéis el modo orgánico… O sea… A mí… A mí… O sea… Es que a mí… No sé cuál me hace más gracia de los dos… Incluso… Porque lo del Mario… De verdad… Que me ha dejado… Eh… Sí… Continúa… Venga… Continúa… Eh… Otro que le he echado… Pues como un millón de horas… El modo… Todos contra todos… Del multijugador de Call of Duty… De los últimos que han sacado… Bueno… Desde la… Desde la época de 360… Eh… Cuando me hago la campaña… Sin saltarme la secuencia… Sí… Se ha hecho… La… Me adelanto a ti… La tal… Todo… Eh… Cuando me la termino… Me pongo con esto… Y puedo tirarme semanas… Eh… Ya con todos los sistemas… Que introdujeron… De las rachas… De subir de nivel… Ya… Es un bici absoluto… Y siempre escojo… Este… Y alguna vez… Por equipos… Pero siempre… Nada de banderitas… Ni tomar la base… Ni cosas así… Y con este… Me puedo tirar toda la vida jugando… Para poder jugar como un lobo solitario… ¿No? Este es súper original… Eh… No… Eso es… Eh… A ver… Vamos a lo de antes… Es un modo multijugador… Claro… Sí, sí… No… Pero… Se lo perdono todo… Porque mi… No… Hoy la vuelco… Pero… Pero dentro de… Es verdad que es un multijugador… Y es un… Es verdad que es el modo todos contra todos… Que es… Hay que elegirlo… Y bien especificado… El Long Wolf… El Long Wolf… Me dices que no es orgánico el modo… No… Porque hay unas letras… Que te hacen… Y lo puedes… El modo… Se selecciona… Tal… Eso es importante… Cómo le defienden… El top este… Madre mía… No… No… No le defendemos a él… Te atacamos… Ya… Bosca está callado… Porque no sabe ni lo que decir… Pobre… Está ahí… Yo estoy un poco en que… Son… Todo es correcto… Todo es correcto… Correcto… Son modos… A ver… Salvo alguno… Como más genéricos… Pero bien… Eso es… Con el último… Ya… Hago… Hago el disclaimer… Es… Es una trampa absoluta… Si lo preferís… Genérico absoluto… Una sergiada… Sí… Efectivamente… Cuidado… Venga… Puedes decir que es como de Sergio… Porque ni siquiera está especificado… Bueno… Pero… Dos cojones… Luego dice… Cualquier modo single player… Cualquier modo campaña… Y he puesto… ¡No! ¡No! ¡Ya lo he dicho! ¡Ya lo he dicho! ¡Ya lo he dicho! ¡Madre mía! ¡Ya lo he dicho! ¡Ya lo he dicho! ¡Ya lo he dicho! El modo favorito… El modo favorito… A que dedico más horas y más tiempo… Que es el modo single player… ¡Ya está! Eso lo he dicho desde el principio… Ya está… Ya está… Ya está… El Skudate… El Borja… Vaya… 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 Es que es una cosa… Esto es mierda… Pero es… Lázaro tío… Mira… Y encima… Miles Morales… Se ha cogido para científicarlo… Es cogido este juego como soborno para Lázaro… Porque sé que le flipa… Le encanta… Y me he cubierto las espaldas eligiendo este… Tal vez ha cogido cualquier juego… ¡Qué hijo de puta! ¡Qué basura tío! En fin… Incluso el Mario ¿no? Claro… El modo tutorial… Claro… El modo historia… Normal… Modo campaña… Que le mola… O sea… Tiene todos los modos en uno… Es una cosa acojonante… Joder… Claro… Madre mía… No tienes autoridad moral para criticarlo Sergio… No… 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 Yo no… Pero el resto sí… El Call of Duty… El Call of Duty tío sí que reúne todos eh… Porque tiene Team Deathmatch… Tiene modo campaña… Tiene tutorial… Tiene… Tiene todo… Y hay alguna cosa incluso orgánica… El modo araña… El modo araña… El modo araña… Es decir… El modo campaña araña… Verás… Una pregunta… Así… Que se me viene a la cabeza… En cualquier modo… En cualquier… Es decir… En cualquier juego… Que no tenga multijugador… Ojo… La pregunta es esta… Cualquier modo… Cualquier juego… Que no tiene ningún puto modo de juego… Es decir… Le das a Start y empiezas a jugar… Es decir… Que no te marca… Modo campaña… Como está haciendo Aureal… Ajá… Es un modo… Entonces estamos hablando de modo orgánico… Porque ya… Por supuesto… Es un modo de juego campaña… O no es así… Nos quiere vender su sexta gente… Es así… O no es así… Pero… Es así… Yo ya me he perdido… No has anunciado ningún juego en tu puta vida… Para saber lo que es un puto modo campaña… En un juego single player… O sea… Esto es una cosa que… Que a ti te viene grande… No te jodes… O sea… De chuparle la cara… También te… Modo fatality… Mira… Orgánico… Salen todos los órganos… Que del cuerpo… Joder… Modo rendimiento… Dice Traskan… Modo rendimiento… Modo rendimiento… Modo rendimiento… Modo fidelidad… Tú verás que prefieres… Mira tío… Modo… Yo que sé… Modo tropezón… Modo… Vaya tela… Modo ochentero… Pues ahí… No he utilizado ninguno genérico… Que en serio… Voy a decir el modo nueva partida más… Pero dije no… Porque eso pasa en muchas… Muchos juegos… Oye… Para eso estaba goleal… Pues sí… Esto estaba mal eh… El partida… New Game Plus tío… Claro… Pero… Lo veía como… Mira Rambo… ¡Es muy genérico! ¡Este modo es orgánico! De verdad eh… Modo siete… Madre mía tío… Ay… En fin… Pero es lo que nos creímos… Es verdad tío… Yo me alegro de que meta estas cositas… Sergio coño… Y todo lo alegro… Y Aureal… Porque la mierda que se ha marcado ha sido… Y Aureal… Y Aureal… Por favor… Y Aureal… Jooo… A ver si queréis hacemos un top de los tops… El peor de todos… Hombre… Yo… 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 Vamos… Me ha puesto un brazo a que… Lo que ahora ha sido… O sea… El modo… El modo fatality… Es la peor mierda que nos ha intentado vender nadie… Yo también… Es una… Lo del Mario… Lo del Mario… No olvidemos lo del Mario por favor… No, no… A ver… Lo de Mario Galaxy… Es… Muy simpático… Comparado con este… La espada maestra… Bueno… La gente… La gente… La gente… Bueno… La gente… La gente… Mira cómo me da la razón, eh… Está sonando ahí… Dilo plural… Las gentes… Está metiéndose ahí… A escribir cosas, tío… Hostia… En fin… Nada… Un placer… Un placer… Voy a tener que salir… Con los fatalities… Con el modo fatality sobre todo… Correct… Voy a practicar… Luego voy a practicar el modo Hadouken… Y el modo… El Street Fighter… Que es una cosa… Que no sé… A ver si me va a salir… Pues nada… Pues… Maravilla… Qué tarde es… La gente me apoya… Sí, sí… Claro… Venga… Ahí estamos… Los vampiros son animales… Correcto… La maestra… El personaje… Son humanos, no… Pues son no animales, tío… Es que es así de sencillo… Bueno… Ya está… Bueno… La semana que viene… Bueno… La semana que viene… No lo sé… Como es fiesta… La semana que viene… Es que no está en su casa… Por qué fiesta… No puede asistir a… Sus cositas del Hadouken… Correcto… Yo… Yo lo más probable es que pueda… Pueda hacer programas… Pero bueno… Como los vagos no quieren… Pues ya… Ya veremos… En fin… Los que se ausentan… Los que alguna vez… Los que alguna vez… Han fallado… Alguna… Esporádica… En fin… Por cierto… Una cosilla… Una cosilla… 30 segundos… Lo juro por Dios de verdad… Pero… Cuidado… El otro día… Porque a mí me obsesiona un poco tus movidas… ¿Vale, Sergio? Y el otro día pensé… Coño… Lo del Mario Galaxy es futurista… Lo es… A lo mejor tienes razón, Sergio… Pero le di una vuelta… Y sabes qué argumento… Voy a soltar el argumento… Si queréis… Sí, por favor… Cuando se dijo que el Mario Galaxy… Era… Sí… No, no, no… Ambientación… Ambientación… Es que lo están desvirtuando… No, no, no… Ambientación… Espera… Hablamos de… Juegos futuristas… De ambientación… En el Mario Odyssey… En el Mario Odyssey sale Estela… Con lo cual… El Galaxy… Cronológicamente es anterior… La ciudad de Nueva York… Es actual… Con lo cual… No se ambienta en el futuro… ¡Oh! 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 Se acabó… Se acabó todo… Espera… Espera, espera… Otro… Me cayeron las mismas hostias… Vaya, coño… Me cayeron las mismas hostias por decir que The Last of Us era futurista, ¿sabes? Pero yo no… Esa que te la dio… Esa que te la dio… Esa que te la dio… ¿Qué es? Claro… Es un poquito… Un poquito en el futuro, ¿no? Pero… Un poquito en el futuro, no… Son como 30 años o algo así… Pero las hostias… Sí, sí… Lo que pasa es que no hay futurismo, es verdad… O sea… ¡Ah, eh! El puto galleta… Que era… Ambientación futurista… Blade Runner… La película… ¿Tú crees que es de ambientación futurista o no? Para cuando se hizo, ¿eh? Es importante saber el año en que se hace la obra… No, no… Correcto… Es ambientación futurista o no… Claro… Me vale… El futuro, venía del futuro… Venía del futuro… Hay cosas que no existen… Me vale esa razón… Hombre, pero no… Pero si… Uno de los juegos, que sean ficción… No, no, no… Es que yo no… Es que ha utilizado aquí un… Que no, que no te da igual… O sea, me va a darle vueltas… Hasta que le deis la razón… Claro… Pero no, no… Blade Runner es futurista, tío… Porque coño… Hay cyborgs… No me jodas… Pues cómo no va a ser futurista… Futurista porque… Lo que es Planeta… Se hizo en el 77 o algo así… Claro… Pero había escuchado… Pero había escuchado, Borja… Que en Mario Galaxy hay gravedad… Y planetas… Que tiene eso de futurista… Esto es simplemente ciencia ficción… Pero no hay futurismo… Claro… O sea… Espera… Espera… ¿La peli de Apolo 13… ¿Es futurista? La peli de Apolo 13… ¿Te refieres a la de Tom Hanks? Ajá… Como que… No… ¿Cómo va a ser futurista, tío? No, no… No, no… Ahí no… Eso no lo es… Pero que es un cohete… Es que… Decir futurista… No es ambientación… Es ambientación futurista… Que llevamos 4 horas… No lo sé… Si no… Son estos pesados… Pero futurista, tío… Es que tenga elementos… Venidos del futuro, ¿no? Quiero entender yo… Ambientación… Porque si no, la palabra futuro… ¿Para qué la usamos, tío? Para… Para pasársela por el forro… Y poner… Claro… Mario Galaxy, tío… No, no… No tiene futurismo… Vamos a dejarlo… Poder retrofuturismo… Claro… Que… Que Borja… Muchas gracias por soportar aquí la mierda… Que te la marinera… Hace un ratito… Hace un ratito… Se ha hecho… Se ha hecho corto, eh… Tres… Tres horas de treinta y ocho… Estoy leyendo ahí, tío… Porque… Encima que el contador este… Te va como… Agobiando más… Sí… Eso… Que nos va a matar a todos… A tu muerte… No me está dañando… La semana… La semana que viene… Más… Ya veremos… Chao… La Virgen de la Magana… Chao… Adiós… Chao… Chao… Chao, tai… Chao… 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 La Virgen de la Magana… Asuna… haciendo esto…